Vale, esto, copiamos por aquí, esto por esto Esto por aquí, creo que he hecho esto está muy separado, ¿no? De esta forma, copiamos esto, pegamos este comentario Tuki Borramos este de aquí Este de aquí, igual de momento lo borro Y este lo fijo Perfecto, perfecto, listo, chicos La música, la música, amigo Espérate que me olvidé de mi teléfono, que soy mamón Un ratico que me olvidé de mi teléfono Lo que pasa conmigo es que si yo me olvido del teléfono Me olvido de ustedes, porque ustedes son el teléfono A ustedes los veo a través del teléfono Y sin el teléfono, obviamente, pues no voy a enterarme de que están comentando Ni nada de eso A ver, voy a poner por aquí el directo Tuki, tuki, ahorita pongo la música, chicos No se me exciten, tranquilos Tranquilos, tranquilos Ahí está el directo Perfecto, se ve muy bien Se ve piola Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a ver quién va a ser el comentario Ahora sí, el primer comentario De el día de hoy, bueno, de la mañana, ¿no? Esto por acá, esto por aquí Yo creo que el cable me molesta un poquito Esto por acá ¿Cómo andamos, chicos? Bienvenidos Bienvenidos, guapetones Bienvenidos, guapas y guapos A un nuevo directo aquí De Julito Con su pana Julito, ¿no? Estamos aquí, chicos En nuestra zona de aldeanos Porque aquí mismo Ellos estaban buscando tradeos sopeos Tradeos buenos Como por ejemplo El tradeo de empuje Como pueden ver He estado ganando bastantes niveles de experiencia Con los 4 o 5 aldeanos que tenemos ahí Zombificados de la masacre Sobrevivientes de la masacre que hice Porque, chicos En directo matamos a los aldeanos que estaban allí A 12 aldeanos A 12 Porque me estaban trayendo todo ya muy caro Y es que como que eso No me terminó de gustar Y terminé siendo una masacre Y por eso mismo Este, maté a todos los aldeanos Y pues estoy reproduciendo más, ¿no? Para que Para poder Completar ahí los aldeanos que me faltaron también ¿Cómo andamos, papá? ¿Qué tal, Isaac López? ¿Cómo andamos? Hola, bro ¿Qué tal, bro? Pues, panita Pues muy bien, amigo Aquí recién hace poco Me levanté hace una horita Y me preparé un poquito Para el directo Me preparé un ratito Manuel de Yasmín ¿Cómo andamos? Hola, saludos Me dice saluditos Spanky Buenas, manito, Spanky ¿Por qué tan temprano, bro? ¿Qué pasó? No acostumbres a estar tan temprano Acuérdate levantas tú, bro Porque yo sepa En Perú es más temprano todavía En Perú es más temprano todavía Tercero en dar like Ojito Ojito A ver, chicos ¿Quién va a ser la primera compartida? Vamos, vamos Quiero que se la rifen Vamos a ver quién va a compartir Quién va a ser la primera compartida El día de hoy, chicos Vamos a ver Bueno Estaba buscando, como dije antes Traer oso P Como, por ejemplo, empuje Que, pues Ah, y estaba colocando yo por aquí Letreros, ¿sabes? A los encantamientos Por ejemplo, aquí Este no Por ejemplo, este de acá Tiene botín 3, ¿no? Sí No, botín 2 Yo pensé que tenía Te lo juro, botín 3, eh Pero parece que no tengo En fin De momento Este alieno luego lo voy a matar Porque yo quiero botín 3 No quiero botín 2 Vale, botín 2 Y ya está Espera, esto lo voy a poner aquí en el centro De esta forma Botín 2 Listo Botín 2 ya Y quiero ponerle nombre así Para no estar buscando Cada que quiera encantar cosas, ¿no? A ver, sé qué tiene Este tiene protección 4 Interesante Muy buen Tradeo, la verdad Protección 4 Bueno, protección tiene acento, ¿no? Pero ahí está el acento Fácil, acento ni se le nota Pero, la verdad ¿Cómo le pongo protección? ¿Cuál era la tecla para ponerle Acento? Creo que era esta de aquí Esta era, perfecto Protección 4 Este tiene Fortuna 1 Este weón Debería matarlo Este weón va a ser Candidato a morir luego Porque tiene fortuna 1 No sé por qué Ni siquiera Por qué traería con él, amigo No sé ni siquiera Por qué traería con él De hecho, estos aldeanos de aquí Agilidad acuática 3 ¿Tengo yo eso? Ah, no tengo agilidad acuática 3 Ojito ¿Qué fallo? No tengo agilidad acuática 3 ¿Verdad que esta? La antigua bota tenía, chicos Para quien no sepa Contexto, chicos Este Perdí botas Por no estar preparado Para Peleé contra 30 weas Contra 13 weas Perdón Contra 13 Y lo que pasó Y lo que pasó fue Que cuando tenía Una espada de golpeo Tardé en matarlos Y los weas Alcanzaron a quitarme El casco Que lo tenía dañado Y también las boticas Ya las repuse Pero me falta Agilidad acuática Así que Venga, che Para acá, amiguito Venga, che Por acá Perfecto, perfecto Uy, que rico A ver, por acá Multidisparo Esto, guácala Y fu... ¿Esto qué es? Multidisparo ¿Por qué yo traería Multidisparo con este hueón? Nada, nada Qué ver Y poder 5 Ese está bueno, chicos Poder 5 Poder 5 Son las 6 y 2 Y me levanto a las 6 y 15 Ah, te levantaste Un poco más temprano Pero hoy hice el cambio Hoy hiciste el cambiazo Bien, bien Yo hoy me levanto Ahora te cuento Yo aquí en Bolivia Me levanto a las 6 Que ayer serían las 7, ¿no? Yo aquí me levanto A las 6 de la mañana No, ayer serían las 5, ¿no? No, ayer serían las 5 Perdón, me confundí Ayer serían las 5 Yo me levanto allá Aquí a las 6 Cosa que ayer serían las 5 de la mañana Porque ya es más temprano, ¿no? Supongo A la bestia No, no, no Ay, Dios mío El letrero Hijo de tu madre Listo Vale, chicos Estaba buscando Como dije antes El tradeo de empuje, ¿vale? Este ya está tradeado Este también Está bloqueado Este no Vamos a ver si este Huevón me da un poquito de empuje A ver Empalamiento Empalamiento, si no me equivoco Es para el tridente, ¿no? Ya pronto Me habían retado De hecho, en este directo, chicos Hacer un Un tridente Y ponerle los encantamientos máximos Creo que Roxy Me había retado a ese A conseguir un tridente Y otras cosas más Pero no sé El tridente no me llama mucho la atención Yo ya con el arco me siento feliz Pero voy a intentar sacar el tridente Y ponerle los máximos encantamientos Y explicar para qué sirve Cada encantamiento del tridente también Primero en compartir ¿En serio? Oye, chicos ¿Salen las alertas o no salen las alertas? Quiero que me digan, porfa ¿Las alertas salen o no salen, chicos? Voy a actualizarlas por si acaso Es que no sé si las alertas Están saliendo o no Gracias de verdad, chicos Por esas nuevas reacciones Somos 38 personas, chicos Todo el mundo a picarle Ese suculento, suculento Botón de like Eso, por favor Para la carga rápida Un encantamiento muy caca Que la verdad no me gusta mucho A ver, que me toca A ver, que me toca Protección contra explosiones No Fuego Fuego Ah No Dale, amigos Trabaje, trabaje Trabaje que para eso Te estás aquí, amigo Para eso estás tú aquí Otra vez juego Otra vez fuego Me lo da Y más barato cada vez Hola, Julito ¿Cómo estás? No se oye mi celular ¿Cómo que no se oye? ¿Cómo que no se oye tu celular? No me puedes escuchar entonces Hola, invítame a jugar, por favor Dice Diana Diana, mi niña ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Diana o cómo te llamas? En tu cuenta se figura Diana Atracción 2 ¿A quién le interesa atracción? Cuando ya somos aquí todos en el chat Muy atractivos ¿Quién ocupa atracción? Fuego No Dios mío ¿Qué tienes teme con el fuego? ¿Qué tienes teme con el fuego, amigo? Me da todo el tiempo fuego Ahora me da encantamiento al tridente Nada Dale, apa Aspecto de Ígnea Yo con la espada de los dioses Y me quiero dar aspecto de Ígnea Para la espada Tu, 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 tu Super posición al acuático No, apa Agilidad acuática 3 Pues ya tengo, amigo ¿Qué te puedo decir? Tu compra te ganó, eh Aspecto Ígnea 1 A ver, huevón Ya, hablando en serio Te lanzo los cocodrilos Es la verdad Sí, si no me das nada bueno Te lanzo ya, eh Para los cocodrides Para los cocodrides Si no me das infinidad Ah Nope Ya tengo un arco con infinidad, huevón Aunque igualmente, chicos Este, voy a explicar un ratico, ¿vale? Eh Lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos Lo que vamos a hacer el día de hoy Aquí en directo Es algo que posiblemente A muchas personitas Les va a encantar Sobre todo a las chicas Y a los panas Que les guste mucho el tema De la decoración O la construcción Así súper épica O súper bonita Más que todo adorable, ¿no? Porque, chicos El día de hoy Vamos a construir aquí Puse las bases De hecho, ya le di utilidad Al fin un poquito A la lana que tenía guardada, chicos Teníamos un montón De lana guardadita Ya le di un poquito de utilidad Aquí, chicos Vamos a construir Un zorrito, ¿vale? Un zorro Sí, sí, sí Un zorrito Un zorrito casa Que es, como pueden ver Es chiquito, ¿vale? Es un poco acogedor Es chiquito Aquí vamos a vivir, chicos Con nuestros Nuestros aléis, ¿vale? Y con nuestro Bueno, va a ser nuestra casa provisoria Y también vamos a vivir Con nuestros aléis, ¿no? Ahí adentro, básicamente Va a ser una casa chiquita Provisoria En lo que hacemos Una mega mansión, ¿vale? Pero eso lo vamos a hacer Vamos a ir aplanando Creo yo en este capítulo No sé muy bien Pero, bueno Vamos a hacerlo Por un lugar Ya voy a buscar un lugarcito Bueno para hacer La mega mansión, chicos Y, pues, bueno Este También, chicos Vamos a hacer el día de hoy Vamos a terminar de una vez Las granjas de hierro Que como pueden ver La infraestructura de las cuatro Ya está terminada completamente Lo que me haría falta Sería, pues, meter a los aldeanos Y al zombie Porque esto No lo había terminado antes Porque no tenía a los aldeanos, ¿sabes? Los aldeanos me hacían falta Y como pueden ver Por aquí Ya han reproducido Se han reproducido bastante, chicos El sistema que tengo yo Está funcionando a la perfección Y salen aldeanos chiquitos, chicos Esto los empujan A través de un ascensor de agua Y por ahí salen un montonazo Y un montonazo de aldeanos Exacto, manito Exacto, exacto ¿Qué dicen por acá? Eh, sí, dice Jordi Hola, manito ¿Cómo estás? Eh, hola, ¿qué tal? Eh, Brainer, ¿qué dice? Hola, dice Hola, manito Y eso Eh, creo que ya tengo demasiados Ya para la zona de De zombificación Y también tengo Un poco para la La granja de De aldeanos, chicos Digo, para la granja Puta madre Perdón Para la granja de Para la granja de hierro, chicos ¿Vale? Tenemos también suficiente para eso Ah, también a su vez, chicos Quiero mostrarles una cosa por acá Por aquí mismo Tenemos Eh, por acá ahora creo Tenemos aquí dos shulkers ¿Vale? Que estos shulkers van a estar destinados A recolectar un montonazo De bloques de magma Esto para qué, chicos Me preguntarán Esto es para Aumentarle más pisos A la granja de oro Porque quiero que produzca Una barbaridad Y esto, si no me equivoco Me darían para cinco pisos Estos dos shulkers Me alcanzaría para llenarle Cinco pisos O seis pisos A la granja de De oro, ¿no? Así que esto lo vamos a hacer Pero luego Este va a ser como que La última cosa que vamos a hacer En el En el en vivo también Lo último Lo último Ya, pero mientras Sigamos aquí Con lo de los aldeanos Botín dos No pe... Estábamos aquí, ¿no? Sí, sí, sí Estábamos aquí Intentando que me dé empuje Porque, chicos Aquí tenemos una espada Que es súper buena, ¿vean? Bueno, a ver Es una espada que tiene golpeo cinco ¿Vale? No es tan tan buena Pero es la espada especial Mata withers ¿Vale? Porque ya saben que Por cada cincuenta estrellitas Me va a aparecer un wither Lo he reducido, ¿vale? Y igualmente Por doscientas compartidas Se va a expandir un wither gratis Igualmente Así que pueden ustedes Acumular sus withers Pueden donar cien estrellas Y aparecerá dos withers Pueden donar este... Quinientas estrellas Y aparecerá, pues, diez withers, ¿no? Y así Suerte, Marina dos No Me ve con cara de pescador Eh... No, eso no Eso tampoco A ver si me da empuje Porque si no me equivoco Le hace falta a esta espada Empuje Ah, no Le hace falta también Aspecto Igneo, creo Sí, sí, sí No, a ver Sí me servía el Aspecto Igneo Nah, lo dejé pasar El Aspecto Igneo Sí me servía Mejor lo dejo aquí El cofre de Enderman Para ver qué encantamiento Me falta Para ver qué encantamiento Me falta, amigo Espinas tres Ay Ese encantamiento Sí me servía Pero bueno Lo dejé pasar Vamos a jugar un poco más Con calma, ¿vale? Botín dos No, pe Tengo que leerlo bien Y a ver si me interesa No me interesa Hay unos cuantos mosquitos De estos Que empiezan a molestar Por la mañana Wow, mi gente Tenemos a todo el mundo A compartir A reaccionar Por favor Filo cinco Vale, filo cinco No me interesa Porque ya tengo una espada Aquí con filo cinco Aspecto Igneo mío Esta espada es la mata La destrozada Destroza objetos ¿Vale? Es una espada muy buena Perdición de los altrópodos Mira, que sí me interesa Si me da perdición de los altrópodos Cuatro Me lo quedo Empalamiento cinco Uy Uy, cuidado, ¿eh? Empalamiento al máximo, ¿eh? Ojito Derrompibilidad tres Está barato Pero ya tengo derrompibilidad tres Lealtad uno Es que no me está dando cosas buenas A ver, si no me da igual O busco el encantamiento Fuera de cámara, chicos Que es básicamente lo mismo Solo que tengo que pacienciar Un montonazo aquí Buscar el encantamiento de empuje Golpeo cuatro Vale, vamos a darle a este aldeano Tres intentos más, ¿vale? Uno A ver que me toca Dos Amo, pa Dale, pa No quiso Se hace derrogar Se hace derrogar el aldeano Vamos a dormir un ratito Au Espérate que creo que se me Se me buggearon los comentarios ¿O qué? No, pensé que se me había buggeado los comentarios, amigo Gracias Jordi Herrera por compartir, amiguito Gracias Salvador Mamani por compartir el directo, amigo Vale, chicos Este A ver, ahora yo también De hecho voy a compartir, ¿vale? Bueno, chicos Todos compartiendo, por favor Todos compartiendo, chavales Vale, me voy ahorita mismo Acá, chicos Esta es la zona de zombificación de los aldeanos Que tiene un mecanismo súper, pero súper sencillo He estado trayendo con estos aldeanos de por acá Y por eso he conseguido Una cantidad bastante de esmeralda Y de experiencia Que tengo 45 Y esta experiencia Quería usarla para, pues Espérate Para Para ¿Cómo se llama esta wea? Para Encantar la espada Matawithers Pero No hay suerte con los aldeanos Igual era mejor que lo haga fuera de cámaras Lo de Intentar buscar un encantamiento OP En los aldeanos Pero bueno Ya Hay que comenzar, chicos A movilizar a esos tipos de aquí Que cada vez se van a acumular más Y luego va a costar Mucho, pero mucho más Movilizarlos, ¿ok? Vamos a llevarlos Con rieles, supongo yo Por este camino, por aquí, por acá, por acá, por acá Hasta que lleguen hacia la zona destinada, chicos Hacia esa zona de trabajo, ¿ok? Por aquí voy a quitar todas estas mesas de trabajo Y saben que, chicos Lo que estaba pensando Es que a estos aldeanos de por aquí Ya no los voy a convertir en paliteros No van a ser flecheros ¿Saben por qué? Porque creo que me conviene Que todos sean O que la mayoría Que la mitad sean Eh Aldeanos de Granjeros ¿Sabes por qué? Porque puedo buscar yo aldeanos Como este, por ejemplo Que por Este subió el precio, ¿vale? Pero era por una zanahoria, chicos Por una zanahoria Que nos den una esmeralda Básicamente Es un precio bastante justo Mentira Es un precio bastante Bastante barato, ¿vale? Y como pueden ver Aquí tenemos granjas de papas Y granjas de zanahoria Que básicamente Tendríamos una fuente de esmeralda Infinita Todo el tiempo funcionando Porque piensen Que yo hago esto ¿Sabes? Saco zanahoria Te la debo aquí Y esto Automáticamente Me va a volver a llenar, chicos Los cofres de zanahoria O sea Tengo una fuente Ilimitada de De esmeralda, ¿no? Porque ya saben Que los palitos Ocupaban Que nosotros Vayamos a talar madera Cosa que no era tan complicado Pero igual tomaba Un poquito su tiempo Y eso ya no quiero hacer yo Yo quiero que todo sea Full automático Que la fuente de esmeraldas Que tenga Se Que se Que pueda conseguir Esmeraldas súper rápido También, ¿no? Así que Vamos a hacer eso, chicos ¿Vale? Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vale Primero ocupamos Un poquito de Por acá Rieles Bueno, poquito Cuando yo digo Poquito, chicos Es bastante, ¿ya? Cuando yo digo Poquito es bastante Ah, no Tengo más cohetes todavía Tuki, tuki Ah, huevón Me olvidé del Espera, te voy a botar Por aquí esto Tuki Me olvidé de La vagoneta La vagoneta La vagoneta, amigos La vagoneta Me olvidé Y también, de hecho Ocuparíamos un barquito Ahora que lo pienso Barquito y vagoneta, amigos Hola, dice Lorena Lorena Patricia Paniagua ¿Cómo andamos, mi niña hermosa? ¿Qué tal? Uh, esa carita tan tierna ¿Por qué esa carita tan triste Y tan tierna, mi niña? ¿Qué pasó? ¿A quién le pegamos? ¿A quién le pegamos, mi niña? Vale No estés triste Porque hoy día Vamos a hacer un zorrito Te cuento ¿Qué te parece la idea? ¿Te mola o no te mola la idea? Aquí, como puedes ver Vamos a hacer aquí Un pequeño zorrito Un zorrito Que vas a ver Que va a estar súper tierno Yo, como dije antes ¿Qué hago yo cargando Con dos libros de encantamiento? Au, au ¿What the fuck? ¿Qué pasó ahí? ¿Me persigna al revés? ¿O qué pedo? ¡Ah, no! Ya que estoy Agilidad acuática A las boticas ¿No? Ah, la bestia Me sacó 13 niveles Pero bueno Me sacó 13 niveles Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahora aquí Lo que me interesaría Espera Espérate que quiero ver Si por aquí los aldeanos Van a poder entrar bien Porque creo que Debería tapar esta parte Sí, sí, sí Los aldeanos aquí chicos Se van a terminar atorando Va Lo que tengo que hacer Es entrar por aquí Con mucho cuidado Porque Tengo que tapar chicos Estas partes de por acá atrás Porque los aldeanos En cuanto vengan Con las vagonetas Se van a quedar atorados ahí Básicamente O sea, se van a meter Hasta adentro Y van a terminar muriendo Eso yo lo sé Por experiencia chicos Así que Voy a buscar Este Bloques Espérate De estos de acá Ladrillos de piedra Ah, aquí está un stack De ladrillos de piedra Vale, me sirve O un stack De una cazada Sí, ¿no? Por si acaso me llevo dos Por si acaso me llevo dos Qué hombre precavido Vale por dos Me pasó algo malo ¿Qué pasó mi niña? Cuéntame Roberto, ¿cómo andamos amigo? Hola, dice Hola, Marito Hola, pa Hola, pa ¿Qué pasó mi niña? Cuéntame Ya Vamos a meternos por aquí Con la pana zombie Hello, pana zombie No te me salgas Vente por acá Tugui, tugui Au, au Vale chicos Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a meter esto así ¿Vale? De esta forma Tugui, tugui, tugui Aunque el pana zombie Me está reventando Au Este es el Pepe, ¿no? Sí es Pepe El Pepe Eh, tu sech Vamos a poner chicos De esta forma No, haz su mecha Hijo de tu madre Hijo de tu madre Sostada Hijo de tu madre Sostada Quita bastante vía El Pepe Au Igual lo reparo La armadura Con experiencia Listo Tugui, tugui Listo Ahí que se quede el Pepe Ya hemos protegido Ya hemos protegido chicos Toda esta zona de por aquí ¿Vale? Está totalmente protegidísima Ahora faltaría proteger Esa zona de por acá Habrá que proteger chicos Esta zona de por aquí Ahora como chingados Entro Pues tendría que romper esto De aquí creo Me temo Sí Es que no sé cómo voy a entrar aquí amigo Ya sé cómo podría entrar tío Ya sé cómo podría entrar Ocupo de hacerme una trampilla de estas Y ya está Yo ahora hago esto Tugui, 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 tugui Esto está de más Por aquí podría entrar Poniendo por aquí Una tugui Una trampilla por acá arriba Y al zombie no puede pasar en teoría Oh Cuidado que no puede pasar Pero se me podía caer ahí El pinche zombie ¿Qué hace con la mesita De trabajo de los alienos? Increíble Vale Por aquí bloques Espérate bro Espérate pa Espérate pa Au Au Hijo de tu madre ¿Cómo se llama este? Se llama Bartolo Ese es el zombie Bartolo amigos Au Hijo de tu madre Sosada Au Hijo de tu madre Mira cómo lo disfruta Le disfruta pegarme Porque lo tengo aquí Todo el tiempo encerrado No sé si es malo o bueno No sé A ver cuéntanos O cuéntame a mí ¿Qué pasó mi niña? Algo de amor Algo de que tal vez Te lastimaron de otra forma Te pegaron o sé Hola buenos días Jolito ¿Qué tal Leonardo? O es tema de O es otro problema más profundo Digamos Daniel Alejandro Hola Leonardo García Hola buenos días Jolito Buenos días Dice Luz de Luna Dice Luz de Luna Mi niña Nos dejaste abandonado Mi niña ¿Qué pasó? Porque yo el día de ayer En el directo En ambos directos que hice No figurabas tú mi niña ¿Qué pacho? Au Au Hijo de tu madre Thank you Thank you Thank you Zombie malvado Zombie encerrado Cometió un crimen En su pasado Zombie quiere libertad No lo puede tener ya Esto por acá Tenemos 16 meses de flechero Que no sé qué voy a hacer Con eso Pero bueno Ya Ya está asegurada La zona de los Chao Thank you Ya está chicos Asegurada la zona de los zombies Por lo menos Me rompieron el corazón No Se mamaron Au Yo también la sentí esa Lo leí con sentimiento Lo sentí Nomás voy a ver un ratito Porque al rato voy a la escuela Ok Roberto No pasa nada Hola ¿Qué tal Carol? Mi niña ¿Cómo andamos? Carol Gonzalitos González Hola Juanito Yete Mandame un saludo Hola Saluditos Para ti Gianmiguel Saluditos papu Vale Este Vamos a movilizar de una vez A los aldeanos Amiguitos Les tocó la hora de trabajar Amigos Les tocó la hora de laburar ¿Cómo así mi niña? ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Cómo que te rompieron el kokoro? ¿Quién fue? Para que vayamos ahorita a tirarle hate Busquemos su facebook y ya está La mentira Aunque puede ser Puede ser que vayamos a tirarle hate Me tienta Me tienta Me tienta Ya Espérate Tuki Pasa el nombre y apellido Y ahorita vamos La mentira Pero cuéntame ¿Qué pasó? Cuéntame Este Por acá Por acá Por acá Tuki ¿Qué hice? Pues no tan bien Pero verte me sube el ánimo Gracias mi niña hermosa Gracias Vos también estás guapa Gracias Vale Esto por acá ¿Cómo van a pasar por aquí ustedes? Espérate No Espera Yo Ya Yo ahorita con tanta plática Me estoy equivocando Esto no era así chicos Esto no era así Ay la verga No 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 Ay Ya se quería meter allá adentro Ya se quería meter allá adentro Eso es un hueco de perdición amigo No te metas ahí Nunca nunca Quiero intentar llevar a mis aldeanos Ya Ya sé lo que voy a hacer chicos Lo que voy a hacer es que esta parte de aquí Espérate Lo voy a aplaudir un poquito Que esté un poquito aplanado esta parte de por acá De esta forma Tuqui 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 Listo Tuve que salir Por eso no vi tu directo Chal Que nos abandono dice No mentira mi niña No pasa nada No pasa nada Pero me preocupa que pasó con loriana así que le rompieron el corazón hola a todos hola isaac vos fuiste el primero en ser saludado amigo si no me equivoco de hecho fuiste de los primeros comentarios no me acuerdo si fuiste el primero que si no no me acuerdo tengo la memoria muy olvidada amigo lo siento a hijo de tu madre ando muy desconcentrado idea de verdad no no se puede ahora sí se puede estas flores de aquí chicos nos sirven porque tenemos que hacer bastante tinte naranja chicos ocupamos bastante tinte naranja para hacer la casita zorro la casita de zorro eso va a llegar por ahí según yo ya aseguramos la zona verdad chas según yo ya aseguramos la zona para lo que los aldeanos no se metan a donde los zombies y puedan llegar bien a su destino según yo sí conviene llevarlos por acá conviene llevarlos por acá y esto quitarlo se hace de noche ahorita regreso voy a hacer algunas cosas y regreso vale mi niña ahí nos cuentas va pero sabes que mi kokoro está con todos ustedes ah que bonito fabi saludos desde españa hostia saludos hasta españita de qué parte de españa sos mi niña hermosa de qué parte de españa nos estás viendo ay no se olviden mi gente si pueden compartir el directo please si pueden compartirla en vivo please ahm tinte naranja estas flores las voy a guardar por aquí de momento vale las tintes ahm este por acá fuchi ah también chicos ocupo madera espérate que me saco un poco de madera porque ocupo trampillas thank you ocupo trampillitas de hecho ya que estoy aquí me voy a hacer las trampillas aquí no tengo trampillas guardadas tengo ocho mira creo que con esto a ver dos tres cuatro creo que me alcanza con esto igual me va a hacer por si acaso por si acaso vámonos baja por aquí aldeano por acá por acá por acá a ver si funciona mi idea en teoría el aldeano debería salir por aquí volando con la vagoneta y caer aquí no y seguir con la ruta vamos a ver si funciona mi idea es esa y creo que si va a funcionar a ver por ejemplo por aquí va el aldeano no 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 hija de madre por aquí va el aldeano listo por aquí va por aquí va lo empujo lo empujo vale la vagoneta va por aquí chicos la vagoneta cae y por aquí sigue su rumbo verdad si 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 vale vale sigue el rumbo ok me sirve por aquí pasa el aldeanito ok perfecto perfecto b cuando empezó el directo llegue si 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 chao papu voy a ver 99 mensajes a su mecha es popular el men ok dale amigo va a ir a ver 99 mensajes dice vamos a mandar por aquí los rieles esto por acá esto por aquí ya me quedé sin rieles no me la creo no te la hago cre rieles 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 a su mecha no tengo rieles ah no si tengo si tengo si tengo si tengo si he tenido rieles por acá ehm tuki 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 no esa no ese tampoco vale el primer aldeano va a ir por acá por acá por acá por acá y por aquí se va a quedar ah no espera que aquí me faltó ponerle bloques tío a su no aqui no tuki 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 listo yo digo que esta perfecto igual aquí debería para aquí ponerle un bloque no espérate quiero asegurarme de que todo eso salga bien porque luego me voy a terminar lamentando si es que el aldeano se mete esta dentro creo que si se va a meter chicos si no le pongo los bloques aquí se va a meter eh creo que se va a meter, si 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 Se mete aquí, se va a meter Sí, 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 vale Quito esto, ponemos esto por acá Esto por aquí, quitamos esto Y ponemos De esta forma chicos, vale, lo cerramos por completo Estas partes de aquí Vamos a quitar en todos estos lugares las trampillas, vale Hay que asegurar que los aldeanos puedan entrar De manera correcta, porque si no me equivoco Yo así lo hice la primera vez también Si mal no recuerdo ¿Sabes? ¿De dónde eres mi niña Fabi? O sea, ¿de qué parte de Españita? Comemos un poquito, perfecto No se olviden mi gente hermosa que pueden compartir el directo Así me hacen muy, pero que muy feliz amigos Así me ven chocho a mí de felicidad Sí, comparten el directo amigos Vale, así ya está chicos, ah, qué épico No tiene nada de épico Pero es la costumbre, ¿saben? Ustedes déjenme estar felices La costumbre de decir que está épico Es que todo lo que hacemos aquí tiene un grado de epicidad chicos Todo lo que hacemos aquí tiene un grado de epicidad Ya, ya quedó Ahora sí es imposible que el aldeano pendejo Se me vaya hasta el fondo, hasta el tope del topo Así que vamos Tugi, tugi, tugi Tugi, tugi, tugi ¿Quién va a ser el primero amigos? ¿Quién va a ser el primero amigos? Vale, aquí vamos a hacer una pequeña Una pequeña trampa de aldeanos, ok? Tugi, tugi, tugi Ah, ¿cómo era esto? Era así, ¿no? Tugi, 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 tugi Perfecto Ya para guardar simetría por acá también, eh Tugi Thank you very much Thank you, thank you Al menos sé que las alertas funcionan ya Vale, entonces Tugi Ponemos por aquí el barquito Esto no amigos, el barquito Está mare Permisito amigos Espera que el mouse Me estoy dando cuenta que el mouse no llega tan lejos El cable está enredado aquí Es que hay unos cables aquí que son de mi hermano Que se enredó ahí Unos cables que lo ocupa para sus clases Vale, entonces A ver amigos Tú amigo Te ves muy solo amigo, vámonos Vamos, papá No le extrañen, eh Ya vuelve No le extrañen Ahí está perfecto, creo Tugi No Se movió, se movió Métete adentro Hijo mío No Vale, ya está Ya está entrampado ya Me asusté, tío No estaba del todo en el centro La pucha Marta Igual ya está entrampado ya Ahora sí, amigo Sé feliz Bebé Véase tu nuevo hogar, amigo Vamos a ver si Este alieno va a ser de testeo Vale, a ver si todo sale bien A ver si el alieno no muere en algún lugar Vamos, amigo Apura, apura Mueve el culillo Apura, apura Tengo que estar con él Porque por si acaso Satora o algo, ¿sabes? Vale Como no tengo vagones de velocidad allí Pues por eso No me los hago Por el tema de flojera, ¿sabes? Por eso más que todo La neta es que sí es épico Porque llevo jugando Minecraft Desde hace tres años Y todavía no pudo hacer Una base tan grande Gracias, amigo Ya volví Pero se me descarga Ahora vuelvo Bye A su mecha Es el típico ejemplo De hola y chao ¿Sabes? Gracias Isaac Por ese comentario, amigo Vea, amigo Vea, vea Perfecto Uy, apá Perfecto, eh No, no, no No huevón ¿Por qué? Ah, me faltó esto Acá creo Bueno, no importa Vení para acá Vení para acá Vale, espérate 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 Lo podría meter De esta forma Pero creo que se va a meter Hasta el fondo, eh Hasta el tope del topo, chicos Ah, no Se queda quieto Ah, se queda quieto, amigo Ah, mijo Pues no Va Ah, entonces chicos Sí Ah, vale, vale Ya sé cómo llevarlos Ya sé cómo llevarlos, amigos Ya sé cómo llevarlos, pa Ya sé cómo llevarlos, apá Ya sé cómo llevarlos Y automáticamente todavía Vean, chicos Vean Pensé que se iría hasta el tope del topo Si le pongo barco con vagoneta Pero no A ver, amigo No Pero no Ay, bien Esta es parejita De hoy en día, eh Esta es parejita De hoy en día Venga, chao conmigo Venga, chao No ¿A dónde salí vos? ¿A dónde vas a ir vos? ¿A dónde van ustedes, eh? Cuidado, ¿no? Cuidado Cuidado No me abandone Que si no yo me siento aquí solítico Según yo el aldeano ahí está bien en el centro ¿Vale? Anda, espérate que me equivoqué De hecho me equivoqué Me equivoqué Porque esto Hay que llevarlo, chicos De esta manera Vean Ponemos Dejamos aquí el bote De hecho esta trampilla Ya la vamos a ocupar De hecho Miren Dejamos aquí el bote Y la empujamos Con la vagoneta Ah, no Pero, espérate 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 Uf Me asusté Me asusté, tío Ahí viene Ay, que me había olvidado De cambiar el El coso este David Pineda Hola, saludos Desde ¿Desde qué? Desde Chimi ¿Cómo? Chimalte Ah, espera, espera Espérate Hola, saludos Desde Chimalten Ch... Pude Ay, Dios mío Me está costando este nombre Por Dios Me cuesta Espérate Es de México, ¿no? Chimaltenango Chimaltenango Vale, Chimaltenango Vale Yo también juego Minecraft Es un juego muy bueno Sí, es muy divertido, amiga Es muy divertido, mi niño Perdón, me costó leerlo Es que no estoy acostumbrado Pero sé Lo... Lo noté que es de México Tengo una amiga Que es de Tuliapan Tuliapan, algo así No sé cómo se llamaba el lugarcito Ubiqué que era de México Pero me costó leerlo Te lo juro, amiga Me costó un poquitito Uff, pero bueno Tuki, tuki, tuki Aquí los aldeanos Se me van a escapar, chicos Lo que voy a hacer Es hacer tipo una corona De esta manera Una coronita de flores Esto lo voy a quitar de una vez Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tuki Y me olvidé de hacer Esta corona de flores, chicos Una corona más o menos así Vale Tuki, tuki, tuki Y aquí que lo que hemos de trampillas Tuki, tuki Listo Ahora de esta forma Los aldeanos, aunque quieran No se van a poder escapar, amigos Solamente los chiquitos Los chiquitos, sí Thank you very much Gracias, Graciela Condori Por ese buen likeazo, mi niño ¿Qué hace, apa? Pues aquí, apa Llevando aldeanos Y haciendo... Para zombificarlos, básicamente Ay, Dios A ver ¿What? Espérate Tengo que quedarme quieto, creo Ahí está, ¿eh? Tengo que quedarme quieto Sin empujarlo Ya se expandieron dos golem por acá Ojito Ahí va el aldeano, chicos Este aldeano va a llegar bien a su meta, creo Sí, sí, sí Ay, Dios ¿Por qué? Ah, es que este bote va más rápido que el otro Avanza para allá, avanza para allá Para allá, para allá Ahí va Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Dame esto, dame esto Muy bien Estoy movilizando, bro Y a los aldeanos De esta forma Perfecto Tuki Y... Bueno, ya tenemos todo Ya, creo Tuki, Tuki, Tuki Espérate que se hace de noche, ¿no? Primero lo armamos, chicos Primero lo armamos El día de hoy también, cracks Vamos a hacer Mientras los aldeanos se van zombificando Vamos a ir haciendo lo de la... Lo de la... La casita zorro, ¿vale? Gracias Chicos Si van a hacer el spawn De algún link o algo Ya sea su Instagram O todas las cosas Pregunten, ¿vale? Pregúntense Si está prohibido Y si es que se les da autorización de mandar Porque de por sí está prohibido el spawn Tanto de links Como de otras cosas, ¿ok? Ahí veo un link De nuestro amigo Giam Así que lo tuve que eliminar Un clásico De la canción de fondo Ya me acordé del gato, ¿no, eh? Bailando Al ritmo de la musiquita Aquí tengo mi pana Miguel Baila, pana No baila Es todo serio De pana, Miguel Es el gato fino La fina le decían Permiso 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 La carne de burro En esas parente Gracias Vamos, papá Tú puedes Ve Hacia tu nuevo hogar Hay que tener cuidado por acá Porque creo que se pasa muy de golpe Y es que aquí creo que No, papá Vete para allá Tuki 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 Vamos, papá Por ahí no, amigo Lado contrario, bro Estás en dirección contrario Hay que arreglar esta parte Es que Vale, voy a arreglar esta parte también, eh Ahorita que termine este wey De llegar a su destino Voy a arreglar esta parte Tuki Tuki Perfecto, perfecto Esto lo quitaría, chicos Con el pico Pero no lo quito Porque el pico Es demasiado salvaje Y va a picar todo alrededor Porque es muy Muy OP Vale, aquí lo que quiero hacer, chicos Es arreglar esta bajadita Porque está muy Muy fuerte Muy potente ¿Sabes? Está como que Un poquito potente La verdad Más o menos así De esta forma Tipo unas caderas Así sencillitas De la antiguita Tuki, tuki Y ya estaría, creo, ¿no? Llevar algo así Mejor Algo así Mejor Y esto lo quitamos Listo De esta forma Esto va por acá Ahí, chicos Ahora sí Sin ningún problema Creo yo Que los aldeanos Van a poder llegar Ahora sí Sin mi ayuda, básicamente Esto ya lo moví, ¿no? Sí Vamos por el siguiente Voluntario obligado Chicos Se ven tan tiernos Los aldeanos En el carrito Se ven tiernos, ¿no? Son tiernos, pueblo Condenados aldeanitos Chao Chao, chao Ya Ok No ¿Por qué son pareja Ustedes? A ver, dame esto Amigos, ¿ustedes son pareja? Oye, son demasiados Aldeanos, ¿no? Ojito Chicos, ya me da Para la granja de hierro De hecho Son demasiados aldeanos Creo que me va a dar Para la granja de hierro También, ¿eh? Creo Creo que sí me va a dar Para la granja de hierro Chicos Para... ¡No! ¡No! Bueno, Charlie se murió Adiós Despídense de Charlie Porque Charlie está muerto Ay, Charlie, amigo Se va a meter con sus mamis Metete ahí, metete ahí, bro Metete adentro Si se mete con sus papis Igual va a terminar Cayendo de nuevo en la trampa Si se mete con sus papis Igual va a terminar Luego cayendo en la trampa ¿Eh? Te digo Vamos, apa Tuki, tuki Listo Chao, tengo clases Nos vemos, amigo Javier Adiós, apa Cuídate, amigo Siempre las clases Y el estudio primero, loco Yo saben que en el colegio Yo era un poco cerebrito también Un poco bastante Era el nerd del colegio Nah, mentira No era el nerd Pero estaba entre los mejorcitos Digamos Éramos como un grupito De tres personas Estaba yo sí de amigo Con la mejor alumna Ahí nos juntábamos ¿Salió otro chamaco? ¿En serio? ¿Cuántos chamacos han salido? Pobrechitos Los chamacos quieren meterse a su casa Espérate Amigo ¿Quieres meterte adentro? Toma Entra amigo Entra Aquí hay entrada Sopenco Dios mío Métete Entra el loco Ah, no Pero aquí está la cama ¿Verdad? Cierto, cierto A ver ¿Cómo lo puedo meter? Vale, vale Por acá, chicos Por acá Por acá hay entrada Vamos, chicos Métense Pero por aquí hay entrada ¿Sabes que la pillan? Vamos a dejar abierta esta parte Vale, yo creo que van a pillar la entrada Sí o sí Vientos, buena Lo que no saben es que igual van a caer en la trampa Cualquier aldeano bebé que entra ahí Sale de nuevo ahí arriba Al caer la noche van a caer, chicos De vuelta a la trampa Pero bueno Adiós, bro Tengo directo ¿Haces directo, Davy? ¿En serio? Vale, vale ¿De qué juegas, mi niña? O mi bro ¿De Minecraft también haces directos? ¿O de qué jueguito? Tuki, tuki Tuki, tuki Ahorita, chicos Van a ver la creación de un sojito De una casa sojo, ¿vale? Sojito O sea, un zorrito Pero yo digo sojito Porque suena más chido Pero van a ver la construcción, chicos De una casa sojo Sorritico Vale Tú, pero acá ¡Vámonos! Los enanos, chicos Al caer la noche Van a volver aquí Les apuesto Charlie y compañía Van a volver allí Tuki, 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 tuki Ah, chicos Dato curioso Si ustedes meten a un aldeano Dentro de un barco Y con una vagoneta más encima O sea, los dos Lo que va a pasar es que básicamente Espérate Lo que va a pasar es que básicamente, chicos El aldeano Aunque no tengan riel de propulsión Lo que sea Va a avanzar súper rápido, chicos Sí o sí Sí o sí va a avanzar súper rápido el aldeano Si es barco y vagoneta a la vez Si es barco y vagoneta a la vez Lo que lleva el aldeano Va a avanzar súper rápido Sin detenerse Hasta que no pille algo duro, digamos ¿Por qué no adoptas un perro en el juego? ¿Quieren que adopte un perrito, chicos? No lo había pensado Es que no lo veo tan útil Si es como que sería tema de decoración Pero utilidad, no Así que Si quieren adoptar un perro Charlie, hijo mío ¿Cómo andamos? Este ¿Quieren que adopte un perrito? ¿Claro? Claro, puede ser Puede ser ¿Qué nombre quisieran que le ponga el perro, chicos? ¿Puedo adoptar por ustedes, eh? Yo la verdad Sí me gustaría Pero no es como que Un gran deseo que tengo Pero por ustedes Adopto un perrito, chicos Díganme qué nombre le gustaría Para el canino Para el perrito Para el canino Para el perrito Ahí va, ahí va Me equivoqué aquí Me faltó quitar esta cosa de acá Perfecto, perfecto Esto por acá Esto por aquí Y esto por acá Vale Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente, apa ¿Qué nombre le gustaría, chicos Para el perrito? Ahorita los veo, ¿vale? Dice Se llamaría Max Ok, Max Vale, ustedes van a escoger Y el nombre que más me guste De las opciones que ustedes Me den va a ser, ¿vale? Ustedes denme opciones De nombre para el perro Yo le voy a Yo le voy a Lo que más me guste Le voy a poner al perrito Avanzá Vale, ahí va Espérense que quiero ver aquí Yo cómo va esto de acá ¿La música va muy fuerte ¿Está bien o está bien o está bien? Le voy a bajar un poquitín El volumen a la música No sé si está muy fuerte O está bien la música, chicos ¿La música está bien o está muy fuerte? Ojito Triple X de aldeanos No ver eso, por favor Hay niños presentes aquí Te seguiré, bro Dice Me caes muy bien Gracias ¿Cómo te llamas? De hecho ¿Te llamas David? Pineda Bienvenido, güey Bienvenido Bienvenido Ahí llegó Perfecto Gracias, bro Mi panita del alma Mi rey Mi king Por seguir la página Gracias, gracias Thank you very much Thank you, thank you Es que no sé si tu nombre Es que David Ay, ya no sé qué decir O Bolt Es el nombre de un perrito De una película Sí, la he visto La de Bolt La he visto La de Bolt La de Bolt La he visto, chicos Puede ser Bolt también El perrito súper rápido ¿Te imaginas que mi perro Se llame Bolt Y sea más lento con suero? ¿Te imaginas? Que mi perrito Se llame Bolt Y sea más lento con suero Ah, pensé que el pana golem Había salido, tío Dije Uh, hierro ¿Qué? ¿Qué has chico? ¿Qué has chico? Que se llama chico ¿Cómo? Luz Delia ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí, brody Claro que sí ¿Eres brody, no? O mi niña Que yo sé para as brody Me habías dicho que eras brody Hago directos también de Minecraft Y de muchos juegos más Ojito, ojito Vale, vale Yo de momento solamente Minecraft Pero bueno Aquí estás, hijo de la mandarina Hijo de la mandarina Vení para acá Vámonos Ya me da igual comerme la zanahoria como sea Porque tengo un chingo de zanahorias ya guardadas de oro Y como con lo que le dije chicos Que voy a tener muchos aldeanos compostadores O sea, aldeanos de granjeros Vamos a tener un montonazo Pero un montonazo Les digo De zanahorias de oro Cofres enteros chicos Cofres enteros de doble Artísimos Ahí, hijo de tu maíz Ahí está ¿Te acuerdas de mí? Me acuerdo de ti Daisy, ¿cómo andamos? Mi niña hermosa ¿Cómo haces para que no se te escapen los aldeanos? Ahí te explico Hay una clave Ahí te explico, ¿vale? Te explico con imagen gráfica todavía Los aldeanos tienen un problema, ¿vale? No, 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 no Ya murió uno chicos Murió uno Ya listo No veamos eso por favor Ay Dios no Se murió Bueno ya, en lo que se muere Me olvidé de cambiar la ruta tío Bueno ya En lo que se muere ese men Porque tenemos varios aldeanos No pasa nada Chicos miren Este, mi niña Ven Para que el aldeano no se te escape Chicos Lo que pasa es que los aldeanos Suelen ser muy cabezones Abro la cabeza de arriba No la de abajo, cochinos Vale Suelen ser muy cabezones Y lo que pasa es que los aldeanos Por aquí yo paso, ¿vale? Por aquí yo paso Aunque físicamente no debería pasar Pero por aquí yo paso Si ustedes ponen aquí arribita Abajo Ponen la altura de un bloque Dos bloques Tres bloques Hacen un círculo así más o menos Una entradita Y aquí en esta parte ponen dos trampillas ¿Vale? El aldeano o los zombies grandes No van a poder pasar Porque lo que pasa es que son muy cabezones No van a poder pasar Y ustedes sí Básicamente También los barcos pasan por allí ¿Qué dice? Ya tienes una fábrica de alimentos completa Eh, no sé si tan completa Aquí tengo uno de papa Que produce bastante Y uno de zanahoria Que de hecho esto está repleto Está todo amontonado Porque no tengo espacio, ¿ye? Lo que quiero hacer es hacerlo esto De compostadores, ¿vale? Y también de aldeanos libreros Porque tengo una granja igual de caña de azúcar Que está aquí toda trabada Y no tengo No sé en qué darle utilidad Y sé que puedo darle utilidad Porque con papelito Me pueden dar pues También Esmeralda, ¿no? Y también con libros Es que hay un montón de temas De los aldeanos De esos de los libreros chicos Que uff Uy, uy, uy De verdad Espérate Voy a sacar mi estrito por acá Esto lo rompo Tuki Cuidado Tuki, Tuki Vamos de una vez chicos Por mi barquito Un aldeano se murió Lo siento Mera culpa Fue mi culpa chicos Espérate No, no, no Ay, le pegué Este será que lo habrá visto Cuando le pegué Dios mío Espero que no Voy a probar si Voy a probar si Espérate Tengo que ver esto, tío Creo que la cagué Le pegué sin querer al aldeano Por querer quitar ese pinche vagón Espérate Voy a comprobar si el aldeano Me traía todo caro ¿Dónde está mi composador? Mi composador, mi composador Bueno, esto de acá me conviene igual Si le pongo mesa de trabajo ¿Me traía caro o no? Tuki Hijo de tu Vaya zarzada Vale, sí que me traía caro amigo ¿Y tú amigo? O tú también Vale, este Este me traía normal, eh Sí, sí, sí Este no aumentó, creo Creo que solamente Sí, solamente aumentó el precio este de acá No me importa, chicos Que solamente uno tenga un precio un poco alto No importa Vale, pensé que los demás Habían tipo Se habían enojado conmigo Pero solamente este se enojó conmigo Vale, vale Pensé que la había cagado Pero no del todo, eh De esa forma me niña a los aldeanos Me gusta tu Tuki ¿Qué es Tuki? ¿Qué es Tuki? Le gusta mi Tuki ¿Qué es Tuki, chicos? Es una palabra creo de tu país, mi niña Aquí nos ocupa la palabra Tuki Alguien por favor en el chat De buen corazón Un buen samaritano Que me diga ¿Qué es Tuki? ¿Qué es Tuki? ¿Qué es Tuki? ¿Qué es Tuki? Se me viene a la mente Tukan ¿Qué dice? Ahí fue por el aldeano Sí, se murió Lástima El 80 Fue mi culpa, eh Fue mi culpa Porque me olvidé Del reel este de acá, chicas A ver, está bien ordenado, ¿no? Sí, sí, sí Es que estaban los Tipo había un aldeano aquí Y el reel estaba Bienvenido, güey Bienvenido Bienvenido Gracias por seguir la página Papu, mi rey O mi niña hermosa Ahí quedó Tuki Tuki Perfecto Vámonos Hay uno que está enojado conmigo A ese men creo que antes de 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 meterlo a ¿Cómo se llama esto? A A zombificar Voy a atradar un poquitito con él Hasta que se le baje el precio, ¿vale? Hasta que sea normalito conmigo Tu amigo Perfecto No, no, no Thank you very much Gracias Graciela con Dori Chicos, ya nos gracias Ahora es Graciela con Dori, ¿vale? Ahora es Graciela con Dori Métete No Oye, son bien rápidos, amigo Ahora sí Tuki 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 Me saludas a mi hermano Francisco Saluditos a Francisco Saluditos para Francisco Hermano Francisco Hermano de Dios La fe te ampara Algo así era, ¿no? La música del hermanito Francisco No me acuerdo Cámbialo, dice Lo cambio Te quiero avisarte De cambiar los raíles Ah, no, 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 no No, se murió Ya se murió Gracias Saben chicos lo que pasa Es que el directo está retrasado por 10 segundos Y ustedes me avisaron a tiempo Pero aquí me llegó Su avisada no me llegó a tiempo, ¿me entienden? Aquí lo que me avisaron O sea, ustedes me avisaron a tiempo Pero aquí la avisada no me llegó a tiempo Me llegó cuando ya estaba allá Ay, Dios mío La inteligencia ha sido símbolo de prestigio No importa Tenemos varios aldeanos ya Ya no puedo Pero ya evitarme perder a ninguno más Ya he perdido a dos Dos se han muerto en el camino Vale amigo Vamos amigo Sí, este sería el último, ¿no? Ya estamos todos Ya están todos Un minuto de silencio por el otro aldeano Sí Por el otro aldeano Otro segundo de silencio F por el aldeano Cuando dices Tuki Ah, cuando digo Tuki Vale Tuki, Tuki Ok Ah, mijo Pensé que era una palabra ahí de tu país Vale, Tuki es Ah, vale Gracias, gracias Esto lo corto Esto también Vale, cuando digo Tuki Tuki hizo, ¿no? Tuki, Tuki Ah, ya, ya Ya, ya Ya capté Tengo que tener mucho cuidado Con este pico Porque este pico es el Destrozamundos Ah, la verga ¿Ya vieron por qué se le dice El Destrozamundos? Verga Listo Bestia Y aquí me da igual usar el pico De esta forma Quitamos todo esto, chicos Quitamos todo esto Por aquí, wey Aunque igual esto lo podría dejar ¿No? Esta parte de aquí lo voy a dejar, chicos Los rieles lo voy a dejar aquí ¿Vale? Algunos Porque esto posiblemente luego Cuando quiera cambiar nuevamente De aldeanos Pues lo voy a ocupar, ¿no? Tuki, Tuki Vale, chicos Pues ya están los aldeanos ahí Posicionados Perfecto, perfecto Ahora, chicos Lo que haría falta Primero que nada Guardar la basura Que llevamos encima, ¿ok? Que sería Pues Esta piedra por aquí La guardamos Tuki, Tuki Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esta antorcha ¿Qué voy a hacer con esta antorcha, tío? Thank you Thank you very much Thank you, thank you Ya no vamos a ocupar vagonetas O espérate que sí Vamos a ocupar vagonetas Y barcos también todavía, ¿eh? Y las trampillas Las trampillas No, espérate que esto todavía no está activado No No termine todavía aquí, chicos Porque hace falta Hace falta hacer esto O sea, aquí los aldeanos Sí, sí, sí Tendré que meterme por acá, tío Espérate No, no era por aquí Por acá era Ponemos una trampilla Para que el zombie No se nos pueda escapar No, no, no Vente para acá No, mijo Ay, es que este pico Cómo lo odio Es un amor y odio Que le tengo al pico, chicos Al pico le tengo Una especie de amor y odio Vale, tengo que salir de aquí Rapidito Para salvar al zombie, tío Ay, Dios mío Este zombie Vea cómo pica El pico es increíblemente rápido, güey Ya está, ya Parchado a 100, que sea de momento El pico es demasiado rápido Que a veces apesta, ¿eh? A ver, espérate Tengo que intentar salvar al zombie Primero que nada Vamos a ponerle un poquito aquí de De cosa De techo Y vamos a intentar hacer que el zombie Voy a subir por acá O sea, acaso le puse techo, ¿sabes? Ahí va Ese es mi querido zombie Vamos, papá No, 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 no ¿Por qué te saliste, hijo de tu...? No Vale, vale No se quema, no se quema, no se quema No se quema por completo Ay, Dios mío Me olvidé de esa puerta, tío Vente por aquí, amigo Uff Hijo de la verdura Cómo me has hecho asustar tú, ¿eh? De verdad Ahí va, ahí va Creo que me da Que voy a tener que sacarme un pico de hierro, chicos De verdad Voy a tener que sacarme un pico de hierro, tío Ya, bueno, ya está Ya está, ya está Ay, Dios Hay que tener cuidado aquí Si no la cago también, ¿eh? Espérate Vale Espérate Que voy a poner esto por acá Es complicado el pico, ¿eh? Por los dos venezolanos Dice Hola, te acuerdas de mí Y claro que sí, Jordan ¿Para qué las palancas Donde los aldeanos? Es para la zona de zombificación Ahorita lo vas a ver, brody O ringa lo van a ver, chicos Lo mejor de lo mejor, bro Claro que sí, Frank Tú sí sabes, amigo Tú sí sabes, loco Vale Espérate Vale Vale, ¿me sirve? Hijo de tu maestro Lo que me ha costado este aldeano, la verdad Este zombie, perdón La perdí La loza la perdí, ¿no? Espérate La loza cayó hasta abajo Ahora sí Perfecto Y Perfecto Listo Ya se ya quedó, chicos Uf Qué susto me ha hecho pasar el zombie Y quedó con poca vía igual Se quemó un poco ahí Es que el pico es muy brutal, chicos Hay que tener mucho cuidado con el pico, ¿vale? Porque este pico revienta cosa fina filipina El pico este revienta cosa fina filipina, amigos Vale Perfecto Brody Estas palancas de aquí son especializadas para zombificar a los aldeanos Lo que pasa es que yo aprieto la palanca El aldeano cae y Pues el zombie lo comienza a morder, a masticar y se convierte en zombie, básicamente Y luego lo desconvierto Pero espérate que ahora tengo una misión más complicada todavía Bueno, ni tanto ¿Qué es? Thank you Tuki 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 Perfecto ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te llamas? Lucy Ah, la zombie Lucy No, pero aquí no era, tío Perdón, mi niña Perdón Perdón, mi niña hermosa Perdón por molestarte No era a ti Perdón, lo siento, lo siento Lo siento, Lucy ¿Me perdonas? Era aquí, chicos Molestando a la zombie Lucy Así porque así Con lo que le gusta a la tía que la molesten Bartolo Aquí está Bartolo Que anda muy de juguetón Con su cubito ¡Ay! ¡Hijo de tu me hizo esta... ¡Au! 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 Comentarios Pues cuánto deficiencia tiene Eficiencia 5 lo que pasa es que estaba cerca del... Del faro 6 to play Cosa que le daba poder de... ¡Ay! Deprisa minera por 2 ¡Bienvenido! Y ese fue lo que me cago Bienvenido, güey, bienvenido ¡Bienvenido, güey! Gracias por seguir la página, amigo ¡Tutututum! Listo, chicos Ya está, ahora sí Todo preparado para la zombificación ¿Vale, chicos? El día de hoy tenemos planificado zombificar Hacer la casita de zorro Que está por aquí ya los... Los cimientos Terminar de hacer las 4 granjas de aldeanos Y poquito más, ¿vale? Poquito más también Agrandar la granja de oro también Vale, entonces Esto por acá Tuki, tuki No, esto por acá no es, tío Esto por aquí, sí, hijo mío Hijito lindo por acá Por acá Antorcha por aquí Porque no sé qué hacer, la verdad, con esta antorcha Vale Tengo dos barcos Sabes que solamente ocupo uno Pero bueno Barco, vagoneta por si acaso Que lo voy a ocupar ahorita Eh... Tuki, tuki Tuki, 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 tuki Esto por acá Esto Esto lo voy a ocupar todavía No lo voy a ocupar Sí, lo voy a ocupar las trampillas Vale, me lo quedo ¡Ah, no! Espérate que las trampillas Espérate, espérate, espérate Ay, Dios mío Casi me olvido otra vez Las trampillas, chicos Van por acá Eso yo lo quité Porque Las trampillas van por acá Espérate, espérate, güey Tío, me olvidé de una cosa importante, chicos Me olvidé de una cosa importante Es que por aquí, chicos Siempre tiene que venir trampillas, ¿vale? Y esto yo lo tenía puesto Pero lo quité Porque a veces los aldeanos Cuando estuve trasladando Los aldeanos lo quité Espérate, zombie Ahí te me quedas, ¿vale, Bartolo? Perdón, ¿tú cómo te llamas? Pepe, es el Pepe, perdón Permisito Au Reparación de interiores Reparación de interiores Ya me voy, señora Ya me voy Zombie malvado Zombie encer... Puta madre Zombie malvado Zombie encerrado Vale Ya está, chicos Ya está, ya está Listo Listo, Calix Me quedé sin bloques ya Ok Listo Listo Ahora sí, chicos Ahora sí está perfecto esto, creo, ¿eh? No, no está perfecto What the fuck? Espérate Oh, sí está perfecto Espérate, espérate, espérate Espérate, güey Que me estoy rayando Todo por quitar esta cosa Que no me acuerdo si esto... Ah No No, 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 no Eso está mal, tío Puta madre Esto tenía que quitarlo La pucha Marta Me olvidé quitar esto de acá, chicos Esto aquí hay que quitarlo completamente Y las trampillas no van aquí Y la pucha Marta Las trampillas van arriba, chicos Hijo de tu maíz sostada Esto va aquí, chicos Es para que el aldeano Cuando esto baje No se escape por el zombie, ¿sabes? No se empieza a mover como loco Verga Au Te voy a masacrar, ¿eh? Te voy a llevar a los cocodrilos, hijo mío ¡Corre! Ahora sí, chicos Así era la pucha Marta Espérate Ay, Dios Yo y mi memoria No, 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 no Ahí está Vale Vale, no quita nada más, ¿no? Perfecto, perfecto Ahora esto de aquí lo quitamos Tuki, Tuki Tuki, Tuki Tuki, Tuki Y ponemos esto por acá arriba Tuki Au Tuki, Tuki La armadura me la va a dejar gastada Pero en cero coma lo recuperamos, chicos Au Au Más o menos Pues listo, chicos Así era La pucha Marta Así era Así era, chicos De esta forma, Grex De esta forma Yo bajo la palanca Y el aldeano va a caer Y no se va a poder escapar Y va a terminar siendo mordisqueado Por el zombie ¿Para qué te servirá zombificar a los aldeanos? Para esto, brody Para esto, mira Para eso ¿Ves que este huevón Me da por uno de trigo Una esmeralda? No te digo más Es que una imagen vale más Que mil palabras, brody Mira Por un trigo Una esmeralda O sea, te da todo muy barato Y puedes conseguir, vea Por una esmeralda Te da tres zanahores doradas O sea Se consiguen cosas bastante chulas Como por ejemplo Mira la cantidad aquí De zanahores doradas Que tengo, por ejemplo Y mira por aquí, brody La cantidad de cosas Que tú puedes sacar ¿Vale? Con estos tradeos Yo por aquí, por ejemplo Tengo esta cantidad De bloques de esmeraldas Tengo un faro ahí De sextuple De bloques de esmeraldas Tengo otro faro sextuple Por allá al fondo Donde mato a los weirs De bloques de esmeralda Tengo otro faro De bloques de esmeralda En el nether Y así Pues Bastantes bloques De esmeralda Se puede conseguir Ahí tengo la granja De mobs, chicos Produciendo Vale Esto costó una barbaridad, chicos Y para zombificar Un aldeano ojuelito ¿Qué se ocupa? Se ocupa pociones De debilidad, chicos Poción de debilidad 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 Por acá, por acá Debilidad allí Debilidad allí Esto acá lo vamos a guardar ¿Vale? ¿Dónde lo vamos a guardar Ajuelito por acá? Aquí mero Este es el cofre De zombificación La poción de debilidad, chicos Para que me pregunte Se hace con Ojo de araña fermentado Y el ojo de araña fermentado Se craftea con azúcar Con ojo Y con Ojo de araña Y con azúcar ¿Vale? Nada más Ahora Tuki-tuki Ocupamos también Ahorita los leo, chicos ¿Vale? Perdón si a veces tarda un poquito Debilidad Este es veneno, ¿no? Este es debilidad 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 Veneno Veneno, veneno, veneno Visión nocturna Veneno, va Ya no hay más pociones De debilidad, ¿no? Ahora, chicos Lo que voy a hacer Es crear un chingo De manzanas de oro ¿Vale? Por aquí mismo Algo que quiera botar Por aquí Que no quiera llevarme La cama, chicos La cama, la cama Esta cama se va, tío Rieles Tuki-tuki Los rieles Meloqueto también Teshulker también El de visión nocturna Creo que de momento Debería dejarlo, ¿no? Creo que no lo voy a ocupar De momento Porque voy a trabajar Solamente de día Tuki Vale Ahora sí, chicos Queremos las manzanas de oro ¿Vale? Por aquí yo tengo manzanitas Giselle dice Hola, ¿sabes cómo conseguir Libros encantados? Tengo tres aldeanos Secuestrados Pero no sé cómo hacerle Mi niña hermosa Bien que lo preguntas Pues lo primero que tienes que hacer Es hacer un tipo trading hall Como este de aquí Mira Esto se hace sencillo A los aldeanos Se los puede mover Con barcos y vagonetas ¿Vale? Tú lo pones a un aldeano En un barco Lo dejas por aquí al barco Y con la vagoneta Le empujas Y la vagoneta Se va a quedar pegada al barco Y el aldeano va a estar En el barco Y en la vagoneta Y se lo va a llevar A donde tú quieras A donde tú hayas puesto los rieles Tú los rieles Los pones en un lugar Como este ¿Vale? Y haces que el aldeano Se vaya a tope ¿Vale? Hasta allá al fondo ¿Qué pasa? Que cuando el aldeano Llega a tope Tú aquí debes de colocar Una trampilla Porque el aldeano Al ser muy cabezón No va a poder Traspasar aquí Este... No va a poder escapar Digamos ¿Vale? Así que con esta trampilla Te aseguras de que tu aldeano No escape ¿Vale? Lo pones en un sitio Como este Que esto es recomendable Este depende de cada quien ¿Vale? Esto no es 100% necesario Pero te lo recomiendo hacerlo ¿Vale? Pero bueno Ahí está tu pregunta mi niña Lo que tú querías saber ¿Cómo consigo libros encantados? Pues tienes que ponerle Un atril ¿Vale? Cerca de tu aldeano ¿Vale? Cerca de tu aldeano Le pones un atril Obviamente el aldeano Tiene que estar sin empleo ¿Vale? Y el aldeano Se va a convertir En un aldeano bibliotecario Ahora Aquí como puedes ver Tengo diferentes encantamientos Aquí tengo el encantamiento De botín 2 Tengo aquí Reparación Toque de seda Afinidad acuática Cosas así ¿Vale? Cosas chulas No le he puesto nombre a todas Pero ahora Yo por ejemplo Aquí tengo Reparación ¿Vale? ¿Cómo conseguí este aldeano? Yo conseguí este aldeano De esta forma mi niña Si a ti por ejemplo Este lo vamos a usar de prueba ¿Vale chicos? Para todos los que no sepan todavía El tema de los aldeanos Miren Por ejemplo Este aldeano me tocó El encantamiento de protección Contra proyectiles 1 Es un encantamiento Que a mi no me gusta Es muy caca Ok no me gusta Quitamos esto El aldeano pierde su trabajo Y se lo volvemos a poner Y nos va a dar chicos Otro tradeo diferente Por ejemplo Ahora me da Uy este libro me sirve Perdición de los altrópodos 5 Uy este me sirve Ahora chicos Una vez que pillaron El encantamiento Que ustedes quieren Tienen que asegurar A su aldeano ¿Cómo se lo asegura Jolito? Pues Con esmeralda Y con libros ¿Vale el aldeano este de acá? Perdición de los altrópodos No importa si es caro A mi me va igual Hacemos esto chicos Y le compramos el libro Una vez que ustedes Tradeen Una sola vez Y ojito con esto Que es muy peligroso Si ustedes tradean Aunque sea Una vez Con su aldeano El tradeo Se queda bloqueado Y por más que ustedes Le quiten la mesa de trabajo No va a cambiar Así que El tradeo Se va a quedar bloqueado Chicos Yo les digo eso ¿Vale? Ya en la discoteca Así que ya saben chicos Siempre procuren Tradear lo que ustedes necesiten Porque el aldeano Después no va a cambiar No va a cambiar amigos Vale Vamos haciendo chicos Las manzanas de oro Para la zona de zombificación ¿Ok? Espero que se haya entendido La explicación Que suerte hice ¿Qué tal mi niña? ¿Se entendió la indicación? ¿Qué pasó con el mundo hardcore? Está por ahí bro Y solamente que tenemos 3 series, ¿vale? O sea, el mundo hardcore lo continuamos pasado mañana Por así decirlo, ¿vale? Pero, o sea Tenemos 3 series activas, esta es mi serie Y mi mundo normal Que igual lo tomé como hardcore, pero lo admito El día de ayer morí, morí por no sé qué chingados Que miren, que por aquí es imposible que se spawnee Un golem, ¿vieron? Está todo imposible por acá Está todo limpio, y de la nada Me vino un golem, creo que el golem se vino desde aquí Chicos, desde aquí se vino Hasta por aquí, y aquí Me mató, básicamente, yo estaba distraído Charlando con el chat y crafteando Y estaba sin el peto, no estaba solamente con esto Y de 3 golpes me mató, básicamente Así que bueno, ya moría Lo estaba tomando como un mundo hardcore este de aquí, pero morí una vez ya Moría antiayer, creo que fue Antiayer En el capítulo anterior, bueno ya, de una vez No me aguito más, vamos por las manzanitas Dame eso A la bestia, no, 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 me pasé Me pasé, amigo Igual ya, ya está Chicos, un stack de manzanas de oro Me gusta, me gusta, me gusta Pero podemos obtener más ¿Por qué no sacar más, chicos? ¿Por qué no? A ver Vale, un stack y 8 manzanas de oro Me sirve Y los demás de oro Lo guardo aquí, ¿vale? Que igual tenemos una granja de oro potente Así que no pasa nada ¿Es suficiente con esto ya? ¿Es suficiente con esto? Tuki, 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 tuki Ahí tengo dos lingotes de oro Puta pucha Marta Esto lo voy a eliminar ya Ok Vale, chicos Ahora toca el momento de zombificar Pero antes mimir A ver que si pudiera dormir aquí Estaría chévere A un lado, baboso No, los aleis O mejor, venezolano bebé Dice Muchas gracias, de verdad Es que estoy en un servidor Donde encontrar al día No sé, es súper difícil Entonces los tengo bajo tierra Así nadie nos escucha ni nada Seguiré tu consejo Muchas gracias, la verdad Vale, mi niña Pero, a ver Si es un servidor Te iba a recomendar Que te hagas una granja como esta, mi niña Mira, esta granja de aquí, por ejemplo Mi niña hermosa ¿Ve? Produce Bastantes aldeanos Mira, hay un bebé por ahí corriendo Pero creo que no te lo recomiendo Porque si es un servidor A lo mucho se van a enojar Porque tengas un montón de aldeanos No, mejor te recomiendo Que te quedes con esos tres Y trata de no reproducir muchos Porque si no puede que los Del servidor se enojen ¿Vale? Porque tener muchos aldeanos También da mucho lag Si es un servidor Mejor quédate con los tres O a lo mucho ten cuatro Puedes reproducir a un aldeano Mi niña con comida ¿Vale? Con papas o con zanahorias Creo que con treinta de papa Reproduces a tus aldeanos Asegúrate que siempre tengan Una cama de sobra Si son tres aldeanos Que tengan cuatro camas Para que nazca un nuevo enano ¿Vale? Bueno Sigamos chicos A ver Momento de zombificar chicos Son doce si no me equivoco Son doce O sea, tres por cuatro Doce Uno, dos, tres, cuatro Y la manzanita es de oro Listo Tuki 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 ¿Vale? Hacemos de esta forma Piggy ¡Ah no! Puta madre Ay que me faltó zombificarlos Tío Ta madre Bueno chicos Ahora sí voy a explicar Lo que falta Lo que hace la palanca Yo ojalá la palanca Chicos Los aldeanos caen a tope de topo Caen hasta abajo Caen hasta abajo Caen hasta abajo Como pueden ver Caen hasta abajo chicos Los aldeanos Y ahora lo que va a pasar Es que los zombies Van a empezar a zombificarlos Van a ver chicos Espérense Ahí para que puedan verlo Ok Vean chicos Ahí hay un zombi zombificado Como pueden ver Hay un zombi Ahí un aldeano zombificado Perdón Y esto va trabajando así Básicamente Los aldeanos no pueden escapar Y los zombis Lo van convirtiendo En aldeanos zombis Así que Esto lo dejo que vaya funcionando ¿Sabes? Guardo esto por aquí Lo que pasa Un detalle chicos De que ustedes Yo me quedo aquí El zombi Me va a estar mirando a mi Por lo tanto Yo tengo que estar lejos O no me tiene que ver El zombi Para que empiece A zombificar a los aldeanos ¿No? No me tiene que ver A mi el zombi chicos Este Esto por acá Esto me voy a quedar Con las mazanitas de oro Tío Y Esto por acá Esto por acá Ya Zoe dice Pásame tu código De De Laza ¿Qué es Laza? ¿Qué es Laza amigos? Vale chicos Ahora lo que tenemos que hacer Es empezar a hacer Que las granjas De aquí De De hierro Produzcan Vale La granja es aquí De hierro ¿Cómo lo vamos a hacer Julito? Pues Con pagonetas ¿No? Aquí chicos Tienen que entrar Tres aldeanos ¿Vale? Y por aquí También tienen que entrar Si no me equivoco Si por aquí Tres aldeanos También Y por aquí También Si Por aquí Tienen que entrar Chicos Tres aldeanos Vamos a abrir Un hueco bastante grande Por acá Para que los aldeanos Puedan entrar Aquí Tiene que haber Tres aldeanos Tres aldeanos Y tres aldeanos ¿Vale? Esta es una granja De hierro Muy eficiente Muy rapidísima De hacer Tuki 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 Y es de hecho De las pocas granjas O creo que es la única No sé De las pocas granjas Chicos Que se puede realizar En la tierra En la tierrita A ver Este Porque la mayoría De granjas Son en el aire ¿No? De toda la madre Pero bueno Esto Está Este pedazo de madera Fuchi Este chicos Tengo planeado Hacerlos Todos estos Igualito que este ¿Vale? De puros bloques De hierro Tuki Tuki Vale Entonces Comentarios ¿Qué hice? ¿Qué pasó Vedalina? Oye No entendí nada Ya volví Está en 20% Mi tablet ¿Qué tal panita? Pon la canción De Ameno Mientras los torturas Ah Esta música Pero a ver A ver Ameno Voy a poner Ameno Sin copyright ¿Vale? A ver si me sale Un ameno Sin copyright A ver Esta música ¿No? A ver No pero voy a poner La original Creo Es que Este se escucha feo Creo A ver No Se escucha muy feo A ver Ameno Sin copyright No Voy a poner El ameno Normal ¿Vale? Ameno Normal Pero voy a adelantar Voy a hacer Lo que suene Más rápido Ameno Ameno Dasirre Para jugar Dice Yo quiero entrar Perfecto Mi niña ¿Quieres entrar? Pues bueno Estás dentro ya Ya te paso La También quiere entrar Daniel ¿No? Daniel Claro que si Mi rey Tú también puedes entrar Hijo mío ¿Quieres entrar? Pues te meto amigo Te meto al servidor Lo que pasa es que Chicos Alguien de aquí Que sea un seguidor De 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 los de oro ¿Vale? Que pueda rolar Porfa los datos Del servidor de seguidores Please Por favor chicos Pasen los datos Del servidor de seguidores Yo los fijo ¿Vale? Pasen por favor Los datos Del servidor de seguidores Yo los fijo ¿Ok? Yo sé que ustedes Los tienen chicos Pasen por favor La dirección Y el IP ¿Ok? Por favor De paso igual Fijo su comentario Yo dice A ver si alguien puede pasar Y si no lo pasa a nadie Pues yo lo busco igualmente Pero A ver si alguien lo puede rolar Puedo jugar contigo En el servidor de seguidores Papo Pero ahí juego Con todo el mundo ¿Vale? No es como que juegue Con una persona Yo juego con quien vea Con quien esté cerca O lo que sea Porque a veces Uno se está minando Yo estoy haciendo mi casa Es como que Depende ¿No? Si quieres jugar conmigo Jugamos Si te acercas a mi Y si me quieres ayudar Pues bueno ¿No? Pero Pero es depende también Depende de la circunstancia Pero de jugar Si jugamos chicos Todos Todos jugamos ahí Oh que buena música Vale mucho Mucho música Con copyright ¿Vale? Vamos a volver a la música Antigua que ya me da miedo Vamos a volver a la música Antigua que me da miedo Que luego papá Facebook Se enoje y me diga Jolito que estés ocupando Música con copy Que estés ocupando Música con copy Y luego me cierre el directo ¿No? Eh Ameno Espera que tengo la música Muy fuerte ¿No? Ahora si que tengo la música Un poquito fuerte Vale Tengo que apurarme chicos Porque si no No voy a poder hacer nada Vale Tenemos ya tres camas Por ahí metidas Si quieres Pásame tu discord Y por ahí lo pasas Si no está nadie Claro Paso el discord chicos Para nuevas personas Si quieren unirse Al servidor de seguidores Igualmente ustedes Se unen chicos Al grupo de discord Y pueden decir Alguien por favor Me puede pasar Los datos del servidor De seguidores Soy seguidora Digan O seguidor ¿Vale? Y Jiko O cualquier administrador Les va a pasar ¿Vale? El link Este Aquí está No este no es ¿Vale? Este es No este no es Es este de acá De Yubahu Gaming El servidor chicos Se llama Yubahu Gaming ¿Vale? Ahí lo rolo chicos Aquí está el link Del servidor De discord Y lo voy a fijar ¿Vale? Para la gente nueva No se olviden Mi gentita hermosa De compartir el directo Por favor Una compartida Por favor Por el esfuerzo De cada día Aquí estar con ustedes Que a mi me gusta Me alegra Pero es que a veces Igual este Me consume bastante tiempo Y bastante energía Estar aquí con todos ustedes Pero me encanta Es algo que disfruto mucho Bueno sigamos También disfruto mucho La edición de videos Bueno Ocupo chicos Ahora un poco De bloques De lo que De lo que sea Y voy a ocupar Creo bloques De esto de acá Creo Supongo No sé Porque voy a usar Estos chicos Para hacer un caminito Por acá ¿Vale? Vamos a hacer por aquí Un pequeño caminito De esta forma ¿Vale? Porque en las hojas Lamentablemente No se puede colocar Nada de De como se llama De rieles ¿Vale? Así que voy a hacer un caminito De esta forma chicos Ya después la madera Pues la quitaré ¿No? Para que aquí Vengan los aldeanitos Los voluntarios obligados ¿Ok? Por acá chicos Por aquí Perfecto Perfecto Van a venir por aquí chicos Y los aldeanos Pues aquí igualmente Tendré que quitar Esta cosa de acá Tendré que quitar Esto de aquí Lo siento Eso lo quito Y esta así chicos De esta manera O igual Igual debería ser así ¿No? Espérate Así mejor Vale así Ahí queda bien Y me agarré una manzanita amigo Vale De esta forma chicos Ahora esto lo llenamos De puros rieles Y es momento De hacer traslado Nuevamente Aldeanos Hacia la granja de hierro Quiero una granja de hierro Chicos Quiero de hecho Cuatro granjas de hierro Que funcionen a la vez ¿Vale? Que estén funcionando Todas a la vez De hecho no sé Si esta granja de hierro Espérate un segundico Está funcionando o no Porque esta es la primera Chicos Granja de hierro Que yo hice Lo hice mi primer día De este survival Que es una granja de hierro Que pues bueno Le tengo mucho cariño Aunque la verdad Me dio unos pequeños Vale sigue funcionando Sigue funcionando Por lo menos Vale me sirve Por lo menos Sigue funcionando ¿Vale chavales? Por lo menos funciona Vale esto ya está Por aquí Los rieles Están perfectamente Ya colgados Por aquí tengo que ver También el caminito Pasa por aquí Pasa por acá Esto se quita Ya lo tengo Ahora lo registro Perfecto Perfecto ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Osvaldo? Mi niña Lorena A ver ¿Qué dijo Osvaldo? Soy Carlos Castle ¿Cómo así? Julito lo compartí En 19 grupos Perfecto amigo Perfecto 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 Gracias A ver De hecho tengo aquí Chicos De desayuno Adivinen que tengo Yo de desayuno Chicos Tengo de desayuno Un piri ¿Alguien de aquí Ubica o conoce El piri chicos? Espérate Que eso Tengo que ver bien ¿Alguien de aquí Chicos en su país Se consume piri? Piri ¿Alguien ubica El piri O me van a ver Tipo ¿De qué hablaste men? ¿Qué es un piri? Piri es una comida Muy rica aquí De Bolivia ¿Vale? Sí porque acabo de aclarar Chicos que soy de Bolivia Soy boliviano Señores Mi tierra Es lo que más quiero Pueblito De mis amores Esto va a cruzar Por acá Perfecto Por aquí Por aquí Gracias por la compartida Gracias ¿Quién compartió De hecho? Compartió Nuestro pana Moisés Morán Gracias por compartir Michael Gracias por tu compartida Keiner igual Pana del alma Miki Gracias Gian Miguel Por compartir el directo Y mierda Que sí compartió En bastantes grupos Gracias Graciela Condori Se agradece un montón De amigo Vale Entonces chicos Sigamos Esto por acá Esto por acá Perfecto Ahora chicos Toca mover a los aldeanos Otra vez Toca mover a los aldeanos Otra vez Y esta vez Sí que sí que vamos a ocupar Las trampillas Esta vez se van a ocupar Las trampillas Lo vamos a poner Por acasito Por acá Más o menos Trampilla por acá Trampilla por acá Esto por aquí De hecho Espérate que no Esto va por aquí Esto va por Esto lo quito Perfecto Perfecto Vale ahora sí chicos Tuki Tuki Es un verga Lo estoy poniendo bien ¿No? Sí, sí, sí Está bien Vale esto por acá Tuki Tuki Ahora quitamos Desde las esquinas Para ahorrar un poquito Quitamos esto Quitamos esto Ponemos esto Por aquí Y por aquí Perfecto chicos Ya quedó Perfecto Perfecto Ahora sí Se hace de noche lo malo Creo que tendré que dormir igualmente Quedó esto piola Hay muchos enanos por aquí Muchos chiquitos A ver tenemos 3 aldeanos 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tenemos demasiados aldeanos chicos Tendremos que cortar de raíz Esta granja de reproducción de De aldeanos Vale Tendremos que cortarla chicos ¿Cómo se corta Jolito? Pues creo yo que matando a los aldeanos lamentablemente Creo que tendré que matarlos O igualmente poner aquí abajo lava chicos Lava para que los aldeanos bebés mueran Porque si no es que esto Van a reproducirse sin control chicos De verdad Voy a tener que clausurar de momento La granja de aldeanos Porque ya Ya no los ocupo básicamente ¿Puedes revisar a cuánto te compartí? Ahorita no creo bro Y lo siento Luz de luna Gracias mi niña hermosa Por los datos ahí De servidores y seguidores Gracias Gracias por los datos Mi niña hermosa Gracias De hecho Espérate que no me traje agua No me traje agua amigo Boludo no me traje agua Yo si en el agua No vivo Aquí está el agua Si en el agua Yo siempre En cada directo Me acostumbro de tomarme una jarra de agua chicos Una jarra de agüita ¿De cuánto es esto? De un litro De un litro y medio Siempre estoy aquí con mi jarra de agua Siempre chicos Tomen agüita De hecho el ser humano Debería consumir ¿Cuánto era? Dos litros de agua creo ¿No? Dos litritos de agua al día O así Era dos litros creo Me saludas Ya te saludé creo ¿O no? Saluditos ¿Cómo te llamas por cierto? A ver Porque tú A ver Tú eres mucho de Esta cuenta No sé cuánta gente la ocupa Tu cuenta de luz Delia Es en bedrock La 1.19.30 El servidor chicos Es para la 1.19.10 Y para la 1.19 Si no me equivoco Hasta la 1.19.30 ¿Vale? Entre todas esas versiones Se puede entrar Que yo sepa Porque eso leí En el plugin Que estaba registrado ¿Vale? Porque yo le metí un plugin Para que acepte a los de bedrock Es un servidor de java Que acepta a cualquier persona De bedrock ¿Vale? Le deja jugar Todo tranquilo ¿Por qué aclaro Que es un servidor de java? Porque ustedes ahí Pueden hacer cosas Que solamente se hacen en java Digamos ¿No? Vale ¿Qué quería yo aquí? ¿Qué quería yo aquí? ¿Qué quería yo aquí? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ah mis aldeanos amigo Mis aldeanos loquete Espérate que mis aldeanos Los dejé ahí por ahí Abandonados amigo A mis aldeanos Los dejé abandonadísimos Los dejé abandonadísimos Wey No ¿Desaparecieron en serio? No me jodas amigo Verdad que desaparecen tío La pucha Marta Bueno ya ya fue chicos Esto Ay Dios mío Que movilizar a los aldeanos de nuevo Vale chicos Nota mental Esto nunca me había pasado ¿Vale? Pero nota mental Si dejan a sus aldeanos aquí Somplificados por un día Desaparece Básicamente Ay se me fue La puta madre Ay se me fue chicos Se me fue Vale no lo voy a hacer más ¿Vale? Vean básicamente Esa es la dinámica chicos Esto de zombificar Lo voy a hacer fuera de cámaras Porque básicamente es lo mismo Solamente que ya no quiero Poner tiempo del directo ¿Vale? Voy a zombificar aquí Los aldeanos Y los pondré de compostador Y toda esa madre ¿Vale? Pero eso lo haré fuera de cámaras ya Porque ya vieron Como lo hice aquí en cámaras Pero Lo que pasó fue que Pasó una desgracia Subluta Que No sabía eso de hecho Lo tenía en mente Pero no lo había comprobado De que los aldeanos desaparecían No lo había comprobado chicos Así que F F F Ya por lo menos sabemos Que no tenemos que dejar A nuestros Aldeanos zombis Se salieron todos los niños La pucha Marta Bueno no importa Igualmente los pequeños Van a terminar de vuelta En el Allá con sus padres Este Ve amigo Chao De verdad que son Es que como son Aldeanos zombis Los aldeanos normales ¿Vale? No desaparecen Pero los zombis sí Ve hijo mío Hola volví ¿Me saludas? Claro que sí Mi niña Karol ¿Cómo andamos? ¿Qué tal Eloy? ¿Cómo andamos? Chale chicos Se murieron mis aldeanos La pucha Marta Bueno se desaparecieron Se desespaunearon Ya fue ya Chale Lo dejé mucho tiempo ahí chicos No 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 ¿Por qué se fue por acá? Ay la pucha Marta tío Ay Dios mío Esto por qué no lo vi tío Ay este directo Está saliendo un poquito XC Poquito XC Bueno se quedó acá Igualmente No es como que me sirva Mucho que estés ahí Brody Pero bueno Ahí te quedas ¿Vale? Igual Este aldeano Lo puedo ocupar aquí Para Para luego meterlo En el trading hall Pero por Dios tío Tuki Vamos por el siguiente Dale amigo Charly y compañía De vueltas han salido Espérate Que voy a meter esto por acá Esto por acuya A ver ¿Está bien el aldeano Aquí metido o no? Un poquito más para atrás Esto se lo quito Perfecto amigo No Pero ¿Por qué no se quedó adentro tío? Creo que me tacañé Demasiado con esto Quédate ahí amigos Quédate ahí Me tacañé demasiado Con las trampillas chicos Porque creo que acá Si no hay estas trampillas de aquí Igual no funciona esta cosa Ahora sí Me tacañé con las trampillas amigo Ahora sí Pues enferma Y con decepciones de amor Pero verte me da felicidad para mí Gracias mi niña Pero nos dejaste solito Se fue Te fuiste hace ratito Chalo No pasa nada mi niña Siempre y cuando estés aquí Contenta, feliz Pues todo bien para mí ¿Vale? Dios mío Avanza, avanza Yo creo que ese aldeano No va a llegar bien Hacia su destino ¿Vale chicos? Voy a ayudar a que estos enanos Se entren ¿Vale? Hacia su hogar Por aquí chamacos Por aquí entran ¿Vale? Por aquí entranse Métanse por ahí amigos Yo sé que ustedes quieren estar con su papá Así que Métanse por ahí hijos míos Bueno, ya se van a meter pronto Vale, entró perfecto Vean chicos Perfectísimo Perfectísimo Voy a ir por un poquito de hierro Chicos Espérense ¿Dónde estaba el hierro? Aquí Aquí está A su mecha Ya no hay espacio para nada Aquí No exageré de hecho con esto Tres vagonetas suficiente Lana blanca La lana de momento Pues ya no ya Creo Hola que tal Carlos Hola de nuevo amigo Hola Me enseñas un truco ¿Qué truco quieres amigo? Aquí casi no hay trucos Es más que todo conocimiento ¿Qué truco quieres saber amigo? Porque Creo que yo no podría Enseñarte trucos como tal No Yo no hago trucos acá Pero ¿Qué truco quisieras saber amigo? Este Ahora Hay que llevar al siguiente aldeano chicos Tu amigo Como le encanta A los aldeanos ir de parejitas A ver tú amigo Eso Perfecto Perfecto Vámonos Permiso Permiso chamacos Permiso 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 Pregunta ¿Los chamaquitos de aquí ya se habrán metido o no? Déjame ver Ya se metieron la mayoría creo Y el chiquitito que estaba por aquí ya engrandeció Ni modo ya Ese men va a morir chicos Se han metido la mayoría de enanos creo Este men era un enano pero creció Creció afuera básicamente Ese men no se lo mata a un zombie o me lo cargo yo Pero luego vale Luego me lo cargo Tuki 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 Según yo Está bien puesto Tuki Perfecto Tuki Vale Este llega perfecto a su destino Voy a chequear si Puede llegar a su destino Si me ayuda Creo que no puede O si puede Asumisha Creció un aldeano ahí adentro A la verga No si me ayuda no puede llegar chicos Tengo que empujarle yo eh Si tengo que empujarle tío Si 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 Ahora si llega sin ayuda Si ahora si llega Vamos por el siguiente chicos Vamos por el siguiente vale Tuki 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 Es enano creo que se va a salir Cuidado Tuki Tuki Esperense Este por aquí Ahí estás bien amigo Tuki Tuki Vamos hijo mío Pero hijo mío What? Este está durísimo eh Este está duro amigo Este está durísimo No se quiere dejar llevar Ahora si Vamos que se puede Pues uno siempre vuelve A donde fue feliz Y eh Pues siempre vuelvo acá Gracias mi niña Gracias Gracias Y este aliano Os burro que no quiero avanzar más Avanza hijo mío Avanza Como decía chicos ¿Alguien conoce el Piri o no? Conocen el Piri Es un alimento muy rico Bro me voy a bañar Ya vengo Nos vemos Carlito Vale vale Que estés bien limpio amigo Yo tengo la 1.19.30 Creo que si podrías unirte amigo Daniel Recuerden chicos No hacer mucho spawn de mensajes Vale muy seguido Porque luego Algún moderador Se los puede eliminar Y lo puede silenciar chicos Perfecto 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 chicos Ahora lo que voy a hacer Es colocar Un poquito de trampillas Por acá vale Tuki Tuki Y Tuki Vale aquí falta colocar trampilla Vete para allá amigo Déjame colocar mi trampilla Please Listo chicos Ahora si puedo quitar tranquilamente Los botes estos de acá Las vagonetas Tuki 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 Métete Perfecto Le quitamos esto ya Listo chicos Perfecto Esto ya quedó De hecho aquí debería ser una pequeña ventana De esta forma Perfecto Chicos Primera granja con alienos terminada De hierro Aquí debo colocarles Espérate que duermo primero Duermo A los alienos chicos Deben de colocarles ahí Antorchitas Y no se spawnean Vale Pensé que eras peruano Por tu acento Nope Me dicen de todo De hecho Me dicen que soy de Perú Me dicen que soy de México Me dicen que soy de De que más me dijeron Es que a veces me sale mucho el vale Y piensan que soy de España también O cositas así por ejemplo Pero no Soy de Bolivia Aquí era Vale Con dos antorchas basta chicos Ahora los alienos No se van a poder des spawnear Listo 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 Vale Vamos a colocarle chicos Techito de los alienos entonces Hacemos de esta forma Tugi 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 Y esta granja La vamos a tapar vale Porque ya tiene ya A nuestro aldeano Ahora sabe que haría falta chicos Esta granja Meterle a un zombie Tu 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 Tuki 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 Listo Vamos chicos Por el Por los siguientes aldeanos Me llevé las vacunetas Perfecto Perfecto Me gustaría chicos Que estos aldeanos pudiesen avanzar solos Es que por aquí se quedan trabados Creo Por aquí se quedan trabados Por lo tanto Por aquí voy a intentar Hacer esto de acá Vale Sé que todavía chicos No moví los reales Ahorita lo voy a mover Vale Los reales ya están movidos Ahorita los muevo Se me había olvidado Tugi 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 Creo que por aquí se traban Y aquí Pues Puf Ocupo si si chicos Un real propulsión Un real de propulsión Si quiero que esto sea más rápido Ocupo si si quiero un real de propulsión chicos O igual no eh No si lo voy a ocupar creo El real de propulsión Creo que si lo voy a ocupar A no ser que el aldeano Aquí lo voy a ocupar chicos Si si o por acá Vamos a chequear Si se ocupa o no se ocupa Hay que cambiar por aquí la ruta ¿Qué dice? Haz tutorial de la granja de hierro Ya tengo un tutorial amigo Está en la página El tutorial está puesto en la página chicos De esta granjita de hierro Lo malo es que chicos Aclaro una cosa vale Que la granja es solamente para Java ¿Ok? Para Bedrock la he probado Y para Bedrock es un sistema diferente Creo que para Bedrock Si o si se ocupa una cantidad de aldeanos maciza Como 20 aldeanos por ahí Para formar una buena granja de hierro Por así decirlo chicos Así que no se puede Para Bedrock no Esto nada más está hecho para Java ¿Ok? Por si acaso claro No creo que esta madera estaba bien Esta parte de la madera estaba bien tío Esta parte de la madera estaba bien O espérate que No si tengo que hacerlo así Por aquí lo puedo hacer ¿Sabes? Y que la madera Pase por acá Pase por acá Pase por acá Pase por aquí Y por aquí que se mueva Y que llegue Hacia esta granja de hierro chicos Este aquí tiene que llegar ¿Vale? Vamos a hacer que llegue Hasta por aquí Esto lo voy a quitar Hola me llamo Marielena Saluditos Saluditos Marielena ¿Cómo andamos mi niña? Ya me estoy quedando sin voz Esperen que tomo un poquito de agua El agua es básicamente para esto chicos Vale Esto por aquí Y por aquí chicos Los aldeanos deberían venir Vamos a hacer de esta forma Y así de momento ¿Vale? Ahí estaría chévere Perfecto Si me sirve Me sirve Aquí van a venir Los siguientes aldeanos ¿Ok? Esto por acá Esto por acá Esto por acá Se escucha muy fuerte la música chicos A ver Creo que la música está bien ¿No? Saluditos amigo Calix ¿Cómo andamos amigo? ¿Qué tal panita? Bienvenido Bienvenido Esto por aquí Duki 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 Y eso chicos Mañana tocaría el mundo hardcore Y pasado mañana De vuelta al mundo hardcore ¿Sabes? Que chicos De hecho ayer tuvimos Un directazo hermoso Bello ¿Saben por qué? Porque en el directo Número uno chicos Matamos a la dragona En el primer capítulo De una nueva serie Matamos a la dragona Fue un comienzo La verdad bastante épico Que me encantó mucho Hacer esa serie con ustedes chicos De hecho ayer Lo que pasó fue Un poco gracioso Porque ayer Se me fue la luz chicos En pleno directo En pleno directo Chafeo todo Porque se me fue la luz Había una tormenta ¿Sabes? Y cayó justamente Un rayo potente Y la luz se me fue Se me fue Por completo Y Y tuve que cortar Directo obviamente O sea se cortó automáticamente Y pues bueno Eso básicamente Me pasó chicos En el directo de ayer Pero igual Con todo y esa travesía Logramos en el capítulo 1 Matar a la dragona Logramos Se pudo Se pudo Se pudo Se pudo Ahora en el siguiente capítulo Tengo planeado hacer ya El tema de las granjitas Ya granjita de De Ya tenemos granja de hierro allí Así que sería una granja de oro Hacerla ¿Qué pasó aquí? Hmm Aquí no me deja poner tío Hmm Espérate Que sea así entonces Ya fue Ahí se puede Perfecto Listo chicos Eso Por lo menos ya está Ponemos por aquí chicos El barquito Y por aquí Ponemos la vagoneta Vámonos Tenemos que llegar A lograr meter ahí A tres aldeanos Ve Quiero ver chicos Quiero hacer una prueba Si es que el aldeano Puede llegar solito Sin que yo le empuje A ver Me voy a llevar este de aquí ¿Vale? Permisito Permiso Charlie Por favor Charlie Charlie Permiso Charlie es mucho de salirse Chicos Ese niño es mucho de salirse De aquí Casi Casi Charlie Casi se sale chicos Casi Hay un aldeano Hay un aldeano Aquí por demás Chale Ahora lo que vamos a hacer Es Está bien puesto ¿No? Si 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 Quiero ver chicos Si este aldeano Logra Llegar a la granja Solito Sin que yo le empuje Porque no hay vagones De propulsión A ver amigo Dime por favor Que tú puedes llegar Solitico allá Turbo 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 Baja Baja Ok Aquí se va a trancar Por huevos Que aquí se tranca ¿No? Si Esto podría hacerlo recto También Pero igual se trancaría No Ocupo chicos Si si por acá Un real de propulsión En lo que este aldeano Vieja lo voy a hacer De hecho ¿Cómo se hacía un real de propulsión? Creo que era con Con oro en lugar de Coso ¿No? Creo que era con oro Chicos A ver Según yo era con oro De esta forma Con oro y con palitos ¿No era así acaso? Ah no Pero también ocupaba redstone Creo A ver Creo que se hacía de esta forma Aquí está chicos Exactamente Y aparte de esto También ocupamos un poquito De antorchita de redstone ¿No? Pero igual tengo aquí rieles Que no lo voy a ocupar en la vida Así que lo guardo Esto por acá Ahí está perfecto Ahí nos hacemos un poquito De antorchita de redstone Unas Seis ¿Vale? Esto La redstone acá ¿No? La redstone viene de acá tío Esto por aquí Esto por acá Perfecto Perfecto El aldeano llegó bien ¿No? Supongo Sí Llegó bien De hecho amigote del alma Te voy a empujar más para allá ¿Vale? Métete más para allá amigo A un ladito Por aquí más o menos Vale Ahora con estos rieles de propulsión En teoría Los aldeanos llegarían a su rumbo Sin nuestra ayuda ¿Vale? Sin nada de nuestra ayuda Así que Tocó meterle esto chicos Yo no quería meterle Porque no me gusta mucho Pero bueno Tocó Por acá uno Y por acá otro Supongo yo Y suficiente ¿No? Creo que yo con esto Suficiente Tuki Tuki Perfecto Bienvenido 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 Gracias Brody y Pana Por seguirnos Gracias O gracias mi niña hermosa Depende ¿No? A ver Chicos si tienen alguna pregunta Se la respondo tranquilamente ¿Vale? Sobre algún tema de Minecraft O algún tema personal O que ustedes gusten Aquí estamos para ello Que dice Hola me encantan tus videos Mis directos serán Gracias amiguito John Hola me llamo María Elena Ya te saludé amiga ¿Qué fue loco? Andamos activo papi Andamos activo y no dormido hermano Claro que sí amigo Claro que sí compi ¡Eh no! Bueno a ver Llevo un poquito dormido Porque estos aldeanos Están como que jugando con Ay Dios Métete Dale bro Dale apa Ah no quiere Tu amigo Ay que son bien rápidos amigo Espérate Tengo que ser súper rápido Bueno a este A este me da igual Como no está con su grupito de amigos Pues me lo llevo tranquilo Chicos contacto Para las personas nuevas Que van llegando Estamos reactivando Las cuatro granjas de hierro Que tenemos allí ¿Vale? Llevando a los aldeanos ahí A ver Ahora en teoría Y voy a hacer la última prueba Ya en teoría El aldeano debería pasar Sin ningún problema Hacia la granja de De hierro ¿No? A ver A ver aquí no Va Espérate Espérate Dale bro Avanza Vale por ahí no sube ¿No? No sube por ahí chicos Vale Ahora hay que ponerle ahí Otro riel de propulsión Tío Tranquilo Yo te ayudo amigo Tranquilo Listo Ahora sí Debería colocar más riel de propulsión Por acá otro Vale ahora sí Debería pasar tranquilamente Si pasa Perfecto Ya por ahí se va a hacer su vida El mismo Vale Funciona Uno más chicos Tu amigo Se hace de noche ya Debería dormir también Debería Debería ser la dormición La verdad Tuki Todavía chicos No he hecho el zorrito Tengo que hacer el zorrito Queda pendiente Pero caliente chicos Hacer lo del zorrito Vamos por el último aldeano chicos Vamos por el ultimísimo aldeano Creo No creo que ya están todos A ver Envie No ya están todos A ver déjame ver No chicos Ya están todos ya Y ya en teoría Están todos los aldeanos Ya aquí Vale por acá chicos Colocamos las trampillas Puki Puki Y tu amigo Tienes que darme permiso Si no no puedo colocar La otra trampilla amigo Permiso por acá Permisito 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 my bro Tuki Tuki Perfecto Ahora sí F3B Y con mucho cuidado Quitamos chicos Las vagonetas Ok Tuki Y Tu vete por allá amigo Tuki Listo Perfecto 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 Listo Ya quedó esto de acá Comemos En su cara Y Tenemos que colocar Chicos por aquí Antorchitas ¿Vale? Una torcha por acá Y otra por acá Y ahí se ven Manitos Ahí se ven Esta será su nueva vida ¿Vale? Perdí una trampilla Aquí adentro O es impresión mía Si la perdí Pero no pasa nada Ya Listo Ya quedaron Ya ¿Se acuerdan chicos Que el tutorial De esta granja De hierro Está en En la página ¿Vale? En el perfil De la página Vale Por aquí no Esto no voy a quitarlo Espérate Espérate Que estoy un poco Heal Esto va por acá Todo perfecto Aquí tengo que hacer Un quiebre Para el lado izquierdo Para este lado de acá Chicos A ver Tuki 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 Aquí debería ir bajando Por acá Por acá Y de esta forma chicos Llegamos A la siguiente zonita Aquí no puede torcer ¿No? Vale Por aquí no tuerce O sea que Quitamos este de aquí Hacemos esto por acá Y ahora si Perfecto Hola Ángel ¿Cómo andamos panita? Bienvenido ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal amigo? Esto por acá Pumba Perfecto Vamos para arriba Recuerden chicos Que por cada 50 estrellitas ¿Vale? Se va a estar spawneando Un Wither Poder spawnear 4, 5, 10, 15, 50 Lo que ustedes gusten A la vez Y eso depende De las estrellas Que manden Eso se suma chicos De hecho Dije que a las 200 Compartidas Llegamos a la meta Chicos A las 200 Compartidas Iba a regalar Un Wither gratis Dije Ya llegamos Yo Oringo lo pongo Amigos Que el Wither gratis Espera Tranquilos En un directo Vamos Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Chicos Vale Como no hay enanos Si claro Me puedo dar El gusto De dejar la puerta Abierta Todavía Bienvenido 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 Gracias por seguir La página Buen día Amigo Tan temprano Aquí son las 7 48 Ya me perdí Una hora Si mi niña Cuanto tiempo Vamos en directo Si una hora Creo A ver Déjame ver Te has perdido Mi niña De la desgracia De hecho Vamos en directo Ya dos horas Vamos en directo Mi niña Te perdiste dos horas Mi niña hermosa Por cierto chicos Para los nuevos Se perdieron De una tragedia Y es que Que paso Que yo Tranquilamente Por aquí Movié Mis aldeanos Chicos Hacia la zona De zombificación Por acá Lo zombifique Lo convertí En zombi Dios mio El vecino Como hace tanta bulla El vecino La bulla Que hace Joder macho Se escucha chicos La bulla Del vecino ¿O no? Imposible Que no se escuchen Hay una motosierra Allá de fondo Sonando fuerte No Que hijo de su maíz Ni modo Charlie Bueno Me da igual Tenemos varios Aldeanos Me da igual Que esos mueran O desaparezcan Tío Vale Solo espero Que el Charlie Este No me tape Tipo que no Detenga al aldeano A ver A ver Si no Se ponen En el camino Del riel No se Fue bien El Charlie Charliecito Tú quieres Entrar adentro No pa Tú quieres Entrar adentro Amigo Entra por ahí Hijo mio Entra Entra Perfecto No entiendo No entiendo Para que se salen Si quieren Volver a entrar Igualmente Pero bueno Creo que chicos Me haría falta Un aldeano más Si no me equivoco A ver Confirmación Me hace falta Un aldeano más Hay dos O hay tres Ya Uno Dos Ahí están los tres Ya Que chido Que rápido Bueno ya está Chicos Terminamos Terminamos Con la granja De hierro Ahora solamente Haría falta Traer chicos A un voluntario Zombie Un voluntario Zombie Que esta granja Chicos De por si No ocupa Este No ocupa Etiquetas Es lo bueno De esta granja No se ocupa Básicamente Etiquetas Repito una vez más Esto es para Java No para Bedrock Pero básicamente Esta granja Como dice No ocupa Etiquetas Por lo tanto Tú te puedes Armar esta granja Al comenzar Tu survival Básicamente Esto lo voy a dejar Aquí porque me da huevo Sacarlo con manito Dame eso Dame eso Dame eso De acá Estos rieles Los vamos a ocupar Luego para otra movida Vale Aquí los aldeanos Tengo que Trampilla por acá Pumba Pumba A ver Permisito amigo Permisito Se escucha chicos Una motosierra De fondo Si se escucha Los nalgueaste Pobre aldeano No los nalgueo Si Oli buenos días Dejaré reproduciendo Pero no puedo verlo ¿Cómo estás? ¿Por qué no puedes verlo Mi niña? ¿Qué pasó Madeline? ¿Por qué no puedes verlo Mi niña? ¿Qué pasó? ¿Estás muy ocupadita O cómo? Yo supongo que sí ¿No? Si Madeline dice Que no puede ver el directo Es porque está muy ocupadita Seguramente No, no, no No le empujes hijo de tu madre No le empujes Permiso Tuguituguituguituguitugin Tuguitugin Perfecto Listo ya quedó Ya quedó Ya quedó Pumba 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 Quitamos esto por acá Y con esto mismo Tapamos esto de aquí chicos ¿Vale? Quitamos esto de aquí Pum Pum Y pum Y tukitukituki Listo Terminamos chicos Con las granjas de hierro Voy a quitar esto de acá Volví ¿Qué hicieron? Pues terminamos de rellenar Los aldeanos aquí Brody De la granja de hierro también Ya esto de aquí Ya no ocuparía más aldeanos Solamente ocuparía un zombie Que los zombies son fáciles de conseguir Vale Normalmente en esta granja Lo que se hace es conseguir un zombie Que pueda llevar armadura Que son los zombies garantizados Que no desaparecen ¿Vale? Zombie que pueda llevar armadura Y tú al zombie tienes que darle algún objeto tuyo Por así decirlo Tienes que darle Si el zombie lleva armadura incompleta Pues le das Si le hace falta un casco Le das un casquito Si ves que le hace falta un peto Le das un peto ¿Vale? Me gusta la canción Que sale cuando te dona Mi precioso amigo Sí, pero se cortó No Jefe Se cortó Mi niña hermosa Lo siento Perdón, perdón, perdón Se cortó Sí, sí, sí Se cortó, se cortó Vale A estos aldeanos de aquí Me olvidé de poner antorchas Espérate mi niña Te voy a poner igual alerta ¿Vale? A ti te voy a poner alerta otra vez Porque tú eres una donadora fiel Mi niña Dame un segundo Y te pongo la alerta otra vez ¿Vale? Simulación de alerta Bienvenido Bienvenido wey Bienvenido Justo se cortó la alerta Amiga El ochento Pero ahí te lo pongo La alerta igualmente ¿Vale? Por aquí igual le puse ventanita No le puse ventana Chicos Faltó ventana Pero tiene una antorcha Perfecto A ver por acá Por aquí creo que Aquí sí le puse ventana ¿No? Aquí sí le puse Por huevos que le puse Ventana y le puse luz Vale Perfecto Ah de hecho me estaba olvidando De esto de aquí Ya que tenemos chicos El tema de los Pues De De los aldeanos puestos Hay que ponerles ahora Así que sí El techito chicos Ahora sí es necesario Ponerles el techito ¿Vale? Sí o sí Sí o sí es necesario Que todo esto pueda Contener techo Creo que ya todos Están techados Por completo Aquí falta Para el zombie De hecho Tuki 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 Perfecto chicos Esta granja Está reproduciéndose todavía Esta granja Está en funcionamiento Vale Solamente chicos Haría falta Primero que nada Me voy a liberar De las cosas que traigo En el inventario Porque llevo demasiadas Llevo demasiadas Y de hecho Aquí voy a guardar cosas Porque los cofres Los tengo recontra repletos Chicos Tenemos aquí dos llamas ya Que uno se llama Luna Y otro se llama Copito Que lo conseguimos En el capítulo anterior Gracias a mis seguidoras Que le pusieron un nombre De hecho Pero bueno Y los aleís Voy llegando al centro Tengo que hacer unos Trámites Oh mi niña hermosa Vale vale Cuídate No pasa nada No pasa nada Cuídate Y mucha suerte Porque para trámites Que yo sepa También es de mucha paciencia Así que paciencia 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 mi niña Vale Paciencia 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 un poquitillo Vale Ay todavía me pesa Lo de los aldeanos Chicos Los aldeanos Los voy a zombificar Fuera de directo Vale Porque los que estuvieron Al principio del directo Habrán visto Que los aldeanos Aquí yo ya los metí Los tengo aquí Lo necesario Para zombificarlos Chicos Por acá Vale Roxy chicos Me donó 50 estrellitas Por lo tanto Le debo un wither Vale También Superamos Las 200 compartidas Por lo tanto También llevo Debo otro wither Si alguien quiere sumar más Para aumentar la dificultad Pero bueno De momento serían Pues Eso no Serían dos withers ¿A dónde está mi cofre De withers tío? Aquí está Aquí está Perfecto 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 Esto por acá Esto por el cuñón Y me tengo que llevar La espada Mata withers Este igual Mata withers Pero este me gusta más Que mata más rápido Chicos Tiene golpeo 5 Vale Dormimos chicos Y vamos al lugar Para matar a los withers Vale Vamos al Al lugar Para chingarnos Al pinche wither ese Esto por acá Esto por acá Thank you very much Thank you Thank you Pupurum Pupurum ¿Aquí que venía chicos? Aquí viene mi cubito de agua Creo O venía un bloque Que se yo Vamos chicos Era por aquí ¿No? Lo puedo invocar Por aquí igualmente Creo Pero bueno Eran dos withers Ay Dios El mouse Ay Se me ponía a saltar Todo el rato El personaje El muñequito este Tuki Tuki Vale Ok ¿Será buena idea Invocarlos aquí? Van a ser dos No creo que lo voy a invocar Bajo tierra Lo voy a invocar Bajo tierra Si voy a invocar Bajo tierra Y me van a traer Posiones de visión nocturna Chicos Porque Si los invoco No Mejor Me saco por aquí Posiones de visión nocturna Y ya está Porque Si los invoco arriba Como son dos Me van a destrozar Gran parte del terreno Mejor los invoco abajo Y ya está Juelito ¿Tú de dónde eres? Soy de Bolivia amigo Soy de Bolivia amigote Vale Tuki Tuki Chicos Me disculpo por el sonido de fondo ¿Vale? El sonido de fondo Es mi vecino Que está ahí Podando Así que lo siento Si escuchan un sonido feo Ya saben de qué es ¿No? Que es de la podadora Ahí Vale Por aquí más o menos Los voy a invocar ¿Vale? A los withers Por aquí va a ser La zona de invocación Acá solamente son dos Así que No, espérate Que por aquí Tenía una zona especial Para invocarlos O sea, tenía por aquí Un lugar hueco Si no me equivoco Y yes ha ido Ah, aquí está Aquí lo voy a invocar Entonces Au Ay, Dios mío Ah, mira un aldeano zombie Hijo de tu madre Vale, aquí lo voy a invocar Mejor De esta forma La antigüita Tú aquí Vale Vamos a probar otra vez Chicos La espada mata Withers ¿Vale? 12 withers Solamente 2 2, 2 No 12 Pero solamente Me han donado 50 estrellas Para un wither Y les debo una Por las estrellas Estoy muy chaparro Chicos Lo siento Estoy un poquito chaparro La verdad Tú aquí Tuqui Tuqui Y ponemos por aquí Un tuqui Y un tuqui Perfecto Perfecto Nos ponemos por aquí El petito Esto por acá Esto por acuya Arequito por acá Cuidado Que en la explosión Hay que tener mucho cuidado ¿Vale? En la explosión Hay que tener un poquito De cuidado Vamos a intentar Dar la usa Para que pueda bajar Aquí Baja guacho Baja cagón Baje 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 Vos tenés que bajar Amigo Como sea Este de aquí Está tocado Baja Baja Está muy fuerte El sonido La espada Mata Widers Esta espada Muy buena Es matando Los Widers Dale ¿Qué das tú amigo? Se te murió Tu novio amigo Quiero matarlo rápido Irme de una vez A terminar Chicos De granja De hierro Para que vaya Produciendo Eh ¿Qué pasó? What the fuck? ¿Por qué me quemé? Alguien me dice Por qué chingados Me quemé Pero bueno Yo sé la verdad Dale Pesado Pesado Vale Conseguimos Dos estrellitas Comemos Y nos vamos aquí Que no me acuerdo Por dónde era la salida Era por acá ¿No? Creo Por acá Era creo Por acá Por acá Sin miedo al éxito Dice Sin miedo al éxito Sin miedo Sin miedo Efectivamente Monserrat No te pasas Estás bien loco Eres muy bueno jugando ¿Qué tiene tu arco? Mi arco tiene Eh A ver Te muestro Lo que tiene mi arco Mi arco tiene Poder 5 Y rompibilidad 3 Fuego infinidad Ah De hecho Mi niña hermosa Gracias por hacerme acuerdo Tengo que reparar el arco Verdad que lo tenía un poco tocado Bueno En sí chicos Ganamos un poquito de piedra Piedra, piedra Y roca Este cofre está todo hecho mierda Pero al menos tiene piedra Tío Ya saben chicos Por 50 estrellitas Se cajean su Wither ¿Vale? Su pequeño Wither Eh Tuki Tenemos ya chicos Para hacer 17 faros Eh Solamente que me hace falta Los bloques No quisiera ocupar Más bloques de esmeralda Quisiera ocupar Más que todo Bloques de hierro Para hacer los faros ¿Vale? Por eso quiero una granja de hierro Que produzca en masa En masa de verdad Eh Algo más que quiera guardar La espada mata Wither Tu tu tum Tu tu tum Tu tu tum Les cuento chicos Una historia graciosa ¿Vale? Medio graciosa Es chetosa Lo que pasa es que chicos Hay un Wither que está todavía No sé si está O ya bajó Y lo matamos No me acuerdo Pero la cosa que chicos Eh Les voy a contar la historia De un Wither que voló muy alto ¿Vale? Un Wither que voló muy alto Les voy a contar esa historia Esperen que sé que voy a activar la radio Porque ya me volvieron un poco los oídos De tanto ponerme los audífonos Les voy a contar la historia De un Wither que voló alto Así mismo chicos Lo que pasó es que Pues una seguidora Llamada pues Rocks ¿Vale? Que está aquí Ella me había donado Estrellitas para que invoque un Wither Y me dijo Te reto que lo maté solamente con palitos Yo acepté el reto Porque sé que se puede Pero Tardaría un montón Pero dije Lo acepto ¿Qué pasó? Que Que yo lo hice en un lugar desprotegido Y el Wither ¿Sabes? El hijo de su madre Le dio tiempo de Como era este Como lo hice en campo abierto El Wither voló Y yo no tenía arco para pegarle de lejos Y lo intenté perseguir con cohetes Le pegué Pero el Wither seguía subiendo Y seguía subiendo Y se armó la batalla épica De los dos peleando Yo con mi palito pegándole Y él pegándome con sus bolsas Y yo estaba sin el peto Estaba con las elitras Por lo tanto tenía menos armadura ¿No? Y así peleando chicos Hasta que llegamos al interespacio Y seguíamos dándonos de coscorrones allá arriba Y no sé cuánto de altura nos fuimos chicos Pero estábamos súper alto Literalmente estábamos tan alto Que cuando me tocó bajar Bajé con un montonazo de cohetes Y nunca había esto aquí O sea Tardaba un montonazo Tardé tiempo en bajar Y con cohetes todavía Mi Wither volador Sí, sí, sí Y ese Wither se quedó arriba chicos Y pensé que nunca iba a bajar Y no sé si bajó ya Porque me parece un poco Creo que sí bajó ya No me acuerdo Pero se quedó arriba por dos capítulos En el cielo Porque literalmente Si yo tardé en bajar Creo que un minuto Con puro cohete Imagínate el Wither Con su lentitud Pero Dios mío O sea Se fue hasta lo más alto Yo le dije Vuela alto amigo Vuela alto Porque se fue súper arriba Te lo juro Esa es la historia del Wither tío Ahí me quedé sin Sin ya de esto Para hacer posiciones De cuerpo unífugo chicos No puede llenar por completo Ah por cierto chicos A las personas nuevas Les voy a presentar los Aleys Este se llama Alejandro Este se llama Kitty Daphne Roberto Y Tonitor Y también Evita Son Aleys que ustedes Mis seguidores Le han puesto nombre En un directo antiguo Yo dije A ver chicos Pónganle ustedes nombres A mis Aleys Y yo se los pongo Y ahí está Escoyeron el nombre Para ellos Ellos van a vivir Justamente aquí chicos Conmigo En la casa zorrito Vale Que ahorita la voy a hacer Una vez que termine de hacer Las granjitas de Pues de hierro Chicos Se acerca la noche Y con ella Se acerca algo muy especial Y es que vamos a matar De una vez Bueno no Vamos a reunir a los zombies Para que la granja de hierro Ya comiencen a funcionar Chicos Te reto a hacerlo de nuevo No Ya no quiero volar ya Ay Dios mío Nah si lo podría hacer Pero a ver chicos Voy a testearlo Vale Antes de hacerlo Voy a testearlo En un mundo en creativo Vale Voy a intentar Pegarle con el palito A ver si de verdad Puedo quitar de vida Y a ver Voy a intentar hacerle Una jaula En un mundo aparte Voy a intentar hacerle Una jaula al Wither De obsidiama Y quiero ver si El Wither Lo revienta o no Porque creo que Igual si lo revienta El Wither La jaula de obsidiama Pues quedaría expuesto La verdad Así que Voy a intentar hacer pruebas ¿Vale? Testeos Para ver si se puede Y cuando Vea Cuando haga el testeo Lo hago aquí en directo ¿Vale? Que siempre yo Todo lo acostumbro A testear antes En un mundo en creativo Chicos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos a esperar Chicos A que llegue la noche En lo que llegue la noche De hecho voy a ir consiguiendo Materiales chicos Para la Para la casa zorrito ¿Vale? Para el zorrito chicos Ocupamos hormigón ¿Hormigón de qué color? Juelito Hormigón chicos De color Este Hormigón de color Blanco Negro Naranja Y creo que nada más También ocupamos terracota Chicos De color blanco Y color naranja ¿Vale? Para hacer lo que viene siendo El zorrito chicos Va a ser un zorro Como diría Como diría la chaviza Muy cute Muy bonito Muy tierno Ese zorro Se va a robar el corazón De más de unos Ya el mío se lo robó Cuando lo vi Ya como iba a quedar chicos El zorrito Va a estar muy épico Ese los digo yo El zorrito Vamos a reunir los materiales Para hacer el hormigón chicos Y con esto de aquí Podemos fabricar chicos Terracota ¿Vale? Con esto de aquí Podemos ir fabricando Nosotros la terracota Ojito Un bebé Con la arcilla chicos Se puede preparar Se puede cocinar la terracota ¿Ok? Creo que ya se nos acaba El tiempo Y se va a hacer de noche Pero bueno chicos Esa fue la historia Del weir volador ¿Vale? Del weir volador de Roxy Que por ahí sigue En el interespacio No mentira Creo que ya lo matamos ¿No? Creo que ya lo matamos En directo al weir Porque He pillado dos weirs aparte Y uno era el weir Que se me escapó De los trece weirs que maté Y otro era el weir De rocks creo Creo que si lo matamos Mi niña a tu weir ya Creo que ya lo matamos A tu weir ¿Te acuerdas que apareció Por aquí lo de la marca Del weir? Creo que ya lo matamos ya A tu weir mi niña Al fin Yo ni me di cuenta En que momento lo matamos Porque había Varios weirs aquí Quemamos la tierra acá La tierra no nos sirve Chicos que yo sepa Aquí está la terracota Chicos Como pueden ver Aquí lo estaba cocinando De hecho Si se puede chicos Vamos a quemar esto Y con la arcilla Se puede hacer chicos Bloques de terracota Como pueden ver acá Yo lo estaba quemando De hecho antes Esto lo voy a poner por acá Se arma la noche chicos Agarramos una poti De visión nocturna De hecho voy a agarrar dos Por si acaso Por si tardo mucho No me voy a llevar tres tío ¿Por qué no? Tres potis chicos De visión nocturna Y de hecho nos hace falta También tener tres barcos Ojito Primera poti Que nos tomamos Guardamos aquí Un poquito de cosas Esto por acá Esto por acá Perfecto Perfecto Graba también Y chicos Ocupamos Este barcos ¿Vale? Barcos para Para los zombies Ocupamos Tres barquitos ¿Vale? O sea dos barcos más Porque ya tenemos uno Así que de esta forma Perfecto Perfecto Esto por acá chicos Y vamos en búsqueda De nuestro pequeño zombie A ver si lo pillamos Por acá ¿No? A ver si se deja A ver Contexto Un zorrito Y después una casa Ajolote ¿Quieres una casa ajolote Mi niña? La voy a pensar Creo que si podría hacerla Porque en el servidor De seguidores Una niña llamada Wu-chan ¿Vale? Una seguidora Le digo niña Por cariño Porque tiene Creo que Es mayor que yo Pero bueno Una niña en el seguidor Chicos Hizo una casa De un ajolote Bueno Casa no Hizo como una Cobertiza para cofres Donde puso un ajolote gigante Ahí Que quedó Muy tierno Muy bonito Creo que voy a intentar Hacer un ajolote parecido Pero el mío Voy a intentar que tenga más detalle Porque va a ser más grande Porque va a ser una casa De por si Bella era solamente una estatua Lo mío va a ser una casa Tío Tanto bicho Y no veo ningún zombie Podría pensarlo mi niña ¿Vale? Puede que para el siguiente capítulo Voy a ver Si puedo pillar un modelo De ajolote Pero no creo que lo haría casa Mi niña Porque ya tengo el modelo Para mi casa Lo que podría hacer Sería hacer una estatua De ajolote Grande O también una mini casa También puede ser Una mini casa igual Pero lo voy a hacer Lo del ajolote Dalo por hecho Tengo bastante espacio aquí Tengo aquí Espacio en el lote Aquí también Esta parte de aquí Lo voy a eliminar ¿Vale? Fuera de directo Porque tampoco es mucha ciencia Aquí está chicos Primer zombie Bueno Primeros dos zombies Solamente quiero uno a la vez Este man que se espere Tío Que se espere Espérate bro Solamente quiero uno a la vez Chicos Porque luego Me va a costar moverlo Si son dos Corre forest Au Hijo de tu madre Le pegó a mi zombie Que hijo de su madre Ah la bestia Espérate Este ya está tocado Ya Como ya está tocado No me sirve Espérate Cuidado eh Lo voy a matar con hacha Porque no quiero pegarle Al A mi zombie Bueno Listo De parria En la discoteca ¿Es música sin copia de ray esta wea o no? Si es música sin copia de ray Ahorita mi niña de rocks Te voy a hacer tu alerta ¿Vale? Tu alerta de estrellitas Ah no no puedo No no puedo hacer No puedo hacerlo mi niña Chale No puedo Porque si no se Se cortaría el directo Si lo hago Es que la página Está registrada Con mi cuenta oficial Y no con la cuenta De la página Chale Podría moverlo con vagones Ahora que lo pienso Podría agarrar a los zombies Con barcos chicos Y moverlo con vagonetas ¿No? Ay Dios Gracias Gracias Au Al contexto me pidió un seguidor ¿No? Que estamos Armando las granjas de hierro Pasa por aquí mi rey Gracias por hacer una copartida Mi bro Mi pana del alma Gracias Graciela Condori Graciela Ah aquí me faltó Aquí me faltó poner losas chicos Aquí no puedo meterlo Aquí me faltó poner losas La puta madre Ok Por acá sí Sí pero aquí se puede Vení por aquí mi bro Vale se metió Vale se metió Muy bien Perfecto Perfecto chicos Ahí se quedó el zombie Ok Tapamos esto Tenemos chicos Ya un zombie capturado Ahora De hecho me olvidé De una cosa chicos Me olvidé De que tengo que ponerle Nombre a los zombies Espérate Voy por la etiqueta Tengo por aquí etiquetas Yo creo Tengo que ponerles nombre chicos Esto por si acaso Para asegurar ¿Vale? Porque yo estoy consiguiendo Esto se hace chicos Sin etiquetas de nombre Consiguiendo zombies Que lleven armadura Pero yo estoy consiguiendo Cualquier zombie Porque me da igual Porque tengo etiquetas yo acá Tengo etiquetas de sobra Tenía Aquí está de hecho Aclaro eso ¿Vale? Pero se puede hacer Sin etiquetas chicos Se va a llamar Fi Otro zombie Se va a llamar Fi ¿Vale? Fi Fi Fu Son nombres verga chicos Es que no se me ocurre nada Ahorita mismo Fi 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 Creo que era Fo Estoy intentando Replicar Hecho verga Pero los nombres chicos De los gigantes De Jagger Casa Gigantes Creo que era así De la historia Pi Pi A ver Quien dura más ¿No ves? Eres un amor Gracias mi niña ¿Qué pasó Laura? Dice Y dice ¿Cómo así? Está consiguiendo para hacer la casa del zorro También, también Ahorita estoy reactivando ¿Qué dice? Oye mi hermana dice que eres guapo Tiene 20 años Ay que bueno Pero ¿Cómo sabe que soy guapo? Será guapa mi voz Porque no me ha visto la cara ¿Cómo diría un peruano la carátula? ¿No? El que lo he visto en un video Que estaba súper épico De que decía Oye amigo Eres muy guapo No sé qué Y decía El peruano enojado Decía ¿Cómo sabe que soy guapo Si no me ha visto la carátula? Algo así era Chicos Salió el primer golem Vean Esta granja chicos Ya va funcionando ¿Vale? Granja activada Ponemos el nombre Para que no desaparezca Porque este zombie No tiene armadura Así que pues bueno Sigamos a la bestia Chicos Este zombie aquí es el bueno ¿Vale? Este zombie en teoría No debería desaparecer Si es que ustedes Le dan algún objeto más ¿Vale? Pero este zombie Es de los buenos Aquí falta tío A ver tú Véngase por acá Solamente quiero uno chicos Me voy a llevar al zombie Al normalito ¿Vale? A este de aquí Porque tengo etiquetas No, no, no Por aquí no, por aquí no Ay verga Chicos Si ustedes Pillan Un zombie Como este Chicos Que puede llevar objetos Es el mejor zombie Que pueden conseguir chicos Para esta granja El zombie que puede llevar objetos Que son pocos de hecho Son los mejorcitos Para que la granja funcione ¿Vale? Si ustedes pillan estos zombies Tenlo por seguro Que su granja Va a funcionar chicos De maravilla Y no van a ocupar Etiqueta de nombre Me equivoqué chicos Estos son los zombies buenos ¿Vale? Estos son chicos Estos son los zombies buenos A la bestia Que no tengo en ningún lugar Las pinches Vente para aquí amigo No tengo en ningún lugar Chicos Las pinches Losas Vente amigo En ningún lugar Tengo puesta Las pinches losas Las losas Son importantes Juelito Pues si La verdad que si Sin las losas La granja No funcionaría De la misma manera El ejuelito truco Chicos Ya quedó Fifi Y funcionó chicos Ya va funcionando La siguiente granja Esto va de bien Tempoco ¿Vale? Esto va muy bien Esto Esto va muy bien Amigo Esto Esto va muy bien Ay Dios Cuidado que había Un creeper por la espalda Había un creeper por la espalda Si mal no recuerdo Me saludas a mi prima Sofi Saluditos para Sofi ¿Cuántas primas Tienes tu amigo? ¿Cuándo vas a mostrar La cara Cuando se pueda amigo? Porque no tengo cámara No es que yo diga Tipo Ay me da vergüenza Mostrar mi carita No El chico Chicos El tema El punto Es que no tengo cámara Amigo Que yo de hecho Los primeros directos Que quise hacer Fue con cámara Pero como no tenía cámara Intenté hacerlo Con la cámara de mi celu Y la verdad que estuvo horrible O sea la calidad horrible Literalmente parecía el Schultz Y aparte que mi teléfono Graba bien Pero la mayoría De aplicaciones Que supuestamente Dice que graban bien Todo Son malísimas Chicos De verdad Vale Aquí se ha exponido Chicos Un golem afuera ¿Saben por qué? ¿No? Es por el tema De que vale Es eso de día ya Ni modo Tendremos que esperar La siguiente noche Para los demás zombies ¿Vale? Chale Eso iba a decir chicos Que me hace falta Hojas por acá Tugui 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 Ay panagolen Ay panagolen Yo no quería matarte a ti La verdad es que Tú no me caes mal panita O sea Yo contigo No llevo ninguna clase De relajo Ni pedos Pero es que La verdad es que Yo quería que tú Te espalnearas aquí adentro ¿Vale? Aquí adentro No aquí afuera Por lo tanto Me obligas a hacer algo Que yo no quiero hacer Lo siento pana Lo siento No eres tú ¿Vale? Dos Tres Cuatro No eres tú ¿Vale amigo? Aunque debería matarlo Lo voy a matar pecho a pecho Tío ¿Por qué no? Vení para acá Hijo de tu marisa ostada Vení Ahora estoy más potente Ya que antes Al inicio le tenía miedo Pero ahora no No sé qué hago yo Matándolo a la antigüita Con eso Es que es la costumbre Viejo La costumbre de matar A los golems Siempre con esa cosa Vale Por acá igual Creo que faltaba Ya tenemos chicos Ya si no me equivoco Tres granjas funcionando ¿Vale? Que serían esta de aquí Que ya va funcionando Esta de aquí también Que va funcionando chicos Y creo que esta de aquí ¿No? Esta tiene zombie ¿No? Ah tiene zombie también chicos Tenemos ya tres granjas funcionando Solamente nos haría falta Que esta granja de por aquí Pues vaya también funcionando ¿No? Que creo que esta Está toda preparada Para que funcione ya Vamos a ver esto Cómo va funcionando ¿Ok? Vamos a chequear desde arriba Vista aérea por favor Vista aérea maestro En teoría Estas tres granjas Deberían estar funcionando Vamos a ver si funcionan Correctamente Vean chicos Salieron tres golems A la vez ¿Vale? Esto va produciendo De esta manera Ahora Tengo que luego Hacerle un caminito Un caminito hacia abajo ¿No? Porque por ejemplo chicos Vean por aquí Que por aquí Yo puedo meterme Sabes Y puedo ver Cómo va esto Esta granja Está repleta Porque esta granja Estuvo funcionando Desde el primer día Aquí hay un poco de hierro Chicos Por aquí nos venimos Y también por acá Hay ¡Ah su mecha! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay! Aquí me faltó ponerle Tío ¡Ah! Aquí me faltó ponerle La lava Tío ¡No! Ok, ok Aquí me faltó ponerle A ver Espérate Espérate Por aquí también me faltó Aquí también me faltó Tío ¡Ah su máquina fiera! Está potente el asunto Está potente amigo Está potente tío ¡No, no, no! Cuidado eh Ahí casi me explota el creeper Hijo de su madre ¡Corre Juelito! ¡Corre! Chicos me faltó Me faltó ponerle Verga Verga, verga, verga Me faltó ponerle chicos Las tolvas Y la lava tío Increíble Este sistema chicos No le puse No pasa nada Pero Va a ser un coñazo Bueno aprovechamos El tiempo Que tenemos tiempo Hasta que se haga de noche Para reparar ese Ese problema ¿Ok? Había la legión de golems Allá abajo ¿Me dedicas a un onichan? No Yo no digo esas cosas chicos Si me donan un montonazo De estrellas puede ser Pero un montonazo Literalmente Pero eso lo haré Creo en un futuro Si es que llego a ser famoso Y eso por un montonazo De estrellas Puede que lo diga Pero esa cosa Pues lo onichan No creo que te lo diga Si no más viejo La verdad que no La verdad que no Vale ocupamos Serían 10 ¿No? Creo O a ninguna Esperate A ninguna le puse O le puse alguna Tío es que hay un montón De golems aquí abajo ya Para que vean chicos Pero lo que produce A ver una Esta no tiene Esta tiene No tiene Esta tiene A ver le faltaría Solamente dos Vean chicos Que solamente Dos granjas Vean cuantos golems Van acumulando Es que es una Es una total locura La cantidad de golems Que acumula Por eso te digo Que esta granja Es muy sencilla de hacer Y produce bastante Bueno Vamos de una vez Que esto produce Cada ratingo más Y más golems Así que hay que apurarse Ocupamos también Serían 10 tolvas Vamos a hacernos 10 cofres Vale Y a su vez 10 tolvas Vale Perfecto No serían 8 tolvas Me equivoqué La pucha Marta No pasa nada Guardamos 2 tolvas Por acá Serían 8 tolvas Ocupamos 2 cofres dobles Serían 4 Vale Perfecto También ocupamos Un poquitillo Pues de lava Un poquitín de lava Lava, lava, lava 1, 2 Solamente 2 cubitos de lava Ocupamos también Chicos letreros Que sería 4 por 2 8 8 letreros ¿Qué pasó amigo? Me quedé sin madera Tengo que apurarme Chicos Tengo que apurarme Que mientras más tarde Esto va a exponer Un chingo de golems Y me va a costar Matarlos obviamente Porque son demasiados Pero bueno FIFA y FUN Ya Tengo todo Creo Ah no Me haría falta Por último chicos El detalle Los cristales Los cristalitos Aquí está amigo Estoy petadísimo El inventario Tengo muy petado El inventario Tío De verdad Uepa Au Vale 1, 2, 3, 4 Cofre por acá Cofre por acá Todo va por aquí Ese golems no me deja colocar Tolva Ahora si puedo Tu ki Tu ki Que desgracia manito Que desgracia manito Que desgracia Tu manito Que desgracia amigo Vale Entonces chicos Este Espérate que tengo que sacar Un poquito más de piedra Por acá Ay que puedo eliminar Que puedo eliminar tío Ah Tengo demasiado hierro tío Este hierro lo voy a poner por acá Vale Para No me ocupe tanto espacio Dame esto Esto lo quiero hacer De esta manera Porque esto está mal Tu ki Tu ki Tu ki Y dame esto Esto después chicos Lo voy a rellenar bien bonito Vale Ahí estaría chicos Vale De esta forma sería Más o menos Verga Ay pinche pico Pinche pico Tu ki Vale chicos Algo así sería Ahí está bien Creo que está perfecto ahí Perfecto Perfecto Este igual Permiso golem Permiso marrano Ah Tío es que no Lo mato Listo Listo Eh Tamare Por aquí Por aquí Cartelito 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 Aquí ponemos Por acá chicos Un poquitito de lava Tuki Vale Eso está perfecto chicos Va perfectísimo Esto de aquí Por aquí ponemos chicos Los dichosos cristales Bienvenido wey Bienvenido Bienvenido wey Bienvenido Bienvenido Gracias brody Por seguir la página Amigo Me doy cuenta chicos Que ocupo un poco de esto Espérate Tengo que apurarme Antes que llegue la noche Llega la noche Gámemo de furro ¿Cómo que gámemo de furro Amigo? Bienvenido wey Bienvenido Entonces dedícame un hola 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 Bienvenido wey Bienvenido Vale chicos Ya tenemos uno reparado Este ya está funcionando También chicos Está perfecto 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 Ahora Por acá Dios mío La cantidad de golem Que hay manito Y acaba de caer otro golem Tío La pucha marta Ustedes chicos Ocupo que se salgan de ahí ¿Vale? Les voy a matar chicos Es momento de matarlos Tío De verdad Hay que aprovechar Que por aquí no pueden pasar Bienvenido wey Bienvenido Bienvenido Monserrat me se acuerda Que tengo que matar A este A este Tengo que reparar El arco Me dijo que tu arco Que tiene tu arco Ya me acordé Que mi arco Lo tengo que reparar Tío Locura Tengo que matar chicos Aquí a la legión de golems Hay demasiados Es que Me olvidé de ponerle lava A una parte de la granja Y se están generando bastantes Tío Bienvenido wey Bienvenido Espérate chicos Voy a matar este golem Más de aquí Voy a colocar lava De una vez arriba Para que Los golems Que vayan cayendo Se vayan muriendo Espérate No pues hijo mío ¿Por qué se amontonan aquí chicos Los golems? Ay Dios mío No sé por qué se amontonan ahí Pero bueno Quieren morir ya Y no les puedo decir que no ¿No? El que escriba es Ay no no Tranquilas 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 Mierda Mierda Vean chicos Esto da Da a entender Lo productiva Que es la granja ¿Cierto? Bienvenido Da a entender Lo productiva Y lo bien adaptada Que está la granja Que sale un montón Un montonazo De golem chicos Espérate Espérate Ay Era mejor que me perpare Con esto tío A ver Ah si me deja ponerlo Pero A ver Aquí va a estar El coso Vale Me deja ponerlo Por lo menos What? Y aquí no puedo ya Creo que yo no puedo Acá Si no puedo Tengo que matar A estos de aquí Hola Soy nuevo En tu canal ¿Me saludas o qué? Claro que soy amigo Tranquilo Pero Tranquilo bro Y no hay que Por qué Estar tan agresivo Por la vida Dios mío Lo macoso Vento de aquí Esperen chicos Voy a comer un poquito Vale Tengo por aquí Un pili Que no le he comido Mmm Yo ni Ni he desayunado Todavía Muere Muere Ay Dios mío Mira como vienen Vienen Es que chicos Vienen en filita Vean Vienen en filita Para que los mate Es increíble Por suerte Por aquí Tengo todavía El efecto del faro Oh Bienvenido Me dejó Me dejó Listo Aleta Mowem Mowem Se me pasó El efecto De la visión Nocturna Chicos Está de noche Cuidado Mucho cuidadito Porque de noche Aquí arriba Puede que me pille Un creeper Y me estalle Todo Tío Hay que tener Mucho cuidado Bienvenido 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 Listo chicos Ya tenemos Las granjas Al fin Funcionando En su máxima capacidad Vale Ahora si están bien Puestas Chicos Esto yo luego Lo voy a unir Vale No se lo haré En este capítulo O no Pero voy a unir Todo eso chicos Hacia un solo cofre Vale Voy a hacer que Estas tolvas Pasen todo el hierro Hacia un solo cofre Donde me recolecte Todo el hierro Todo de una Vale Vale chicos Esto ya va produciendo Vale Esto ya va produciendo Va produciendo Bastante bien Pero ahora Tengo que matar Estos panagolems La verdad Y No es como que Me haga mucha ilusión Pero tengo que hacerlo Tío Vení amigo Vení Vení Saludos Desde Argentina El carro El Ubu Ubu No se como le hacen El Ubu Chicos Chicos Con la espada Me dicen Vale Con la espada Muerto Este ¿Qué le voy a decir? Hablando del Ubu Chicos Y del De todos esos Esos símbolos Vale En directo Chicos Uno de mis seguidores Que era hombre De hecho Hizo un Ubu Que Dios mío Me dejó loco Me dejó todo loquísimo El Ubu Que hizo el seguidor De verdad Hizo un Ubu Que dejó Dejó loquísimos A medio mundo Chicos Porque lo hizo No Dijo un Unichan Mejor dicho No dijo Ubu Sino dijo un Unichan Chicos Y el Unichan Fue tan jodidamente Espectacular Tan bien hecho Que WTF Pensamos que lo había hecho Una chica Que lo hizo muy bien Tío Lo hizo muy bien Y fue como WTF Tienes que escucharlo Fue en el directo Chicos De los servidores Seguidores Estuvo bien épico Estuvo epiquísima Esa parte Vale chicos A buscar entonces Es un querido zombie Por aquí se sabe Spawnear Efectivamente Amigo Efectivamente El esqueleto Ni me estaba jodiendo Yo vengo a joderlo Vení para acá Vení campeón Tú no feo Tú no Abra Chicos Este zombie Es de los buenos Puede llevar objetos Vale Pero tengo que matarlo Mentalmente Creo que ya tengo etiquetas De nombre Así que no me sirven Los zombies buenos Literalmente Cualquier zombie Me sirve Porque tengo etiqueta WTF Vamos vamos Corre Corre Como era el meme este Que decía Te toque Corre Corre Te toque Corre Corre Es tu turno Tú corres Y yo te toco Mira como me apura Es como si él Me tuviera a mí de esclavo ¿Sabes? Me dice que me apure Apúrate Apúrese huevón ¿Dónde está mi hacha tío? Ah mi hacha está por acá Vale Este era el que faltaba ¿No? Sí, 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 sí Vamos a hacerle el julito Truco chicos Amigo Bro Y el zombie Ah Vale El zombie se había distraído Vení para acá Vamos a hacerle chicos Al zombie El julito truco ¿Vale? El julito truco Que consiste en esto Me subo aquí Me bajo Y ya se queda atrapado Y ya está Ese chicos Es el julito truco ¿Vale? Listo Disponible para fiestas Ya en teoría chicos Esto debería producir Ya eh Debería comenzar A producir los cuatro A ver Vista aérea tío Vista aérea Verga Démosle tiempo chicos Démosles tiempo Ahí está Salieron dos ¿Vale? ¿Y acá arriba ¿Qué pasó? ¿Y arriba ¿Qué pasó amigo? Ya Es que hay un zombie ahí también Espérate Voy a dormir ¿Eh? Quiero ver que todo vaya bien Haz un water drop Dice ¿No será un water drop? A mí nunca me salen Las granjas de hierro Pero eres de bedrock ¿No mi niña? Eh Debe ser porque Es que en bedrock Es un sistema diferente Para bedrock Es entre comillas Más sencillo Porque solamente Que tengas tú Este Veinte aldeanos juntos Eh Sencillo y a ver Difícil Veinte aldeanos juntos De por sí Van a empezar a generar golems ¿Vale? Van a generar Un montonazo de golems ya Este Lo que pasa es que Los aldeanos de bedrock Este Tienen que ser más Tienen que ser veinte Si a fuerza Tienen que ser veinte chicos Vale No veo que están generando más Ahí generó un golem chicos Perfecto Esta granja de aquí Que es la nueva Esta de aquí en el centro Ya está comenzando a producir Y esta granja de aquí No sé qué pasó Que no veo que produzca De hecho la etiqueta La coloqué Ah no la coloqué La etiqueta todavía chicos No sé por qué Esta de aquí Se quedó como que Varada ¿No chicos? No 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 Está mare Oh no Me dio más miedo Chicos El zombie A la bestia Digo el esqueleto Digo puta madre El creeper Pensé que el creeper Me iba a destrozar todo Te lo juro Dije ya Fue Aunque no Aquí no había nada Importante para que destrocen ¿No? Pasa algo raro Una de las granjas No está produciendo Chicos Y voy a de una vez Ponerle la etiqueta De nombre al zombie Aunque creo que ya Ya se ha spawnado No le puse etiqueta De nombre Me olviden ¿Por dónde subo? Por acá ¿No? ¿Por dónde chingado Subo amigo? ¿What? ¿What? Esta de acá ¿No? Esta de acá ¿No? Esta de aquí Supongo que por acá ¿No? ¿What? ¿Por dónde subo? Chicos Yo por aquí Tenía una subida ¿What the fuck? No la veo No la veo todavía La subida ¿En mi subida? Aquí está tío What the fuck? No la había visto Vale chicos Esta era la naranja Que no estaba produciendo Ah no Ya sé por qué Ah es que hay un golem aquí tío Vale Ya sé por qué no producía Ya sé por qué no estaba produciendo Chicos Es muy importante El tema de las hojas En una granja de hierro ¿Vale? Hojas o cristales O algún Losa igual puede ser La losa igual puede ser Chicos Vale Un segundo Que a este zombie de aquí Mamón No le he colocado nombre Este zombie chicos También agarra objetos Cuando agarra objetos El zombie Y agarra un objeto Que tú le diste El zombie este Nunca va a desaparecer ¿Vale? Si lo mantienes Bajo oscuridad Nunca va a desaparecer Chicos El zombie ¿Vale? Lección de vida Ya está chicos Ahora sí Vamos a ver si esto produce Bueno espera Que tengo que matar A ese golem también Y chicos Una vez que Dejemos la naranja de hierro Produciéndose Vamos a comenzar Con la construcción De la De la casa zorrito ¿No? Tengo 23 amapolas Tío Vale Vale chicos Creo que ya en teoría Está todo bien Por aquí No sé por qué Se spawneó un golem Ya no se debería Spawnear ninguno Ya en teoría Porque esto está repleto De hojas Vamos a ver si esto va Funcionando bien chicos Vista aérea por favor Vamos a ver Chequeen 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 Ojito Tendría que funcionar Los cuatro Soy muy manca Y se me mueren Cuando los trato De transportar Y he perdido Muchos mundos Ya que me rindo Y puse Ah mi niña Pubechita Te faltó ponerle El nombre Ya le puse mi niña Ya vine bro Este Si quieres podemos jugar En el servidor de seguidores De ahí te puedo ayudar Bueno por ahí No se puede usar Aldeanos Te recomiendo Mi niña Sabes Este Karol Que veas mi serie La que tengo Del mundo hardcore Porque allí Todavía no he hecho Un trading hall Vale de estos de aquí Mira No he hecho uno de estos Y lo tengo que hacer Y por lo tanto Ahí puedes ver Como traslado a los aldeanos Vale voy a explicar Como hacerlo de manera segura Si quieres Te invito ahí Voy a hacerlo pasado mañana Creo Mañana toca servir De seguidores Vale produce Produce El derecho Produce Chicos Este de acá Produció Y los demás Vamos produzcan Vale Demos de tiempo Chicos Ya produjo El de lado derecho El de arriba Y los otros Parece que no producen Tío Estos dos Estos de acá No están produciendo Tío Ah no Ya produjeron Chicos Produjo este de acá Y produjo Ya chicos Está bien Está bien Vale Trataron un poquito Chicos Pero ya van produciendo Todo Chicos Ya van produciendo Este de aquí Salió Este también Vale Ahora sí Ahora sí Chicos Nos entramos En la casa Zorro Vale Ahora sí Ahora sí Vale Ahora sí Chicos Podemos centrarnos Ya en la casa Zorrito ¿Les parece? Ahora sí Que sí Que podemos centrarnos Chicos En la casa Zorro ¿Vale? De una vez Chicos De una vez De una vez Que para luego Es tarde Chicos ¿Este lo tengo lleno? Sí Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Perfecto Perfecto Aquí viene la pala Chicos Y por acá Quitamos El arco Viene por Bueno El arco El arco Me da igual Por acá Viene pues Esto por aquí Esto por aquí Ordenamos un poquito Chicos Ordenamos un poquitito Esto de acá ¿Qué dice? Es hasta el 15 Bro ¿Cómo que hasta el 15? Vamos Vamos la casa A la casa ahorita Amigo ¿Quién quiere ver La casita de Zorro? Es una casita Chicos Súper bonita Súper bonitica De verdad Que esa casa Yo la he visto Y me he enamorado Literalmente Bueno chicos Ocupamos Primero que nada Traer los materiales Chicos Materiales Para esta Para esta construcción Ocupamos chicos Este Un poquito de Tengo potis De visión nocturna Así que tengo amigo Sí, 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 sí Por si acaso La voy a tomar Porque creo que así Puedo ver mejor Bajo el agua Es lo mismo Pero bueno Chicos Ocupamos arena ¿Vale? Arena y grava Para hacer Lo que viene siendo El hormigón Porque vamos a ocupar Bastante Hormigón De color naranja ¿Ok? Y el hormigón Ya sabe muy bien Chicos Es un material Muy bonitico Que se hace Con grava Y con Arena ¿Vale? No es muy complicado De hacer Pero sí Un poquito De tedioso Es un poquitito Tedioso Sí Picamos todo esto Poquito a poquito Es un poco Complicado Bueno Complicado No Pero es un poco Tedioso Sí Es un poco De trabajo Al conseguir Hormigón Chicos Ah Ah Azumecha Por aquí Hay un chingo De grava Pero Lo más complicado De hacer hormigón Chicos Es pillar Grava Pero aquí Hay bastante Porque a veces Pasa que pillas O sea Que te cuesta Pillar grava Básicamente En cambio La arena Básicamente Te hace un desierto Y ya ahí Consigues bastante Hola bro ¿Cómo vamos? Pues aquí Vespa Terminamos ya La granja de hierro Al fin La estamos haciendo Funcionar Amigo Estamos ahora Sacando Material de construcción Amigo Estamos sacando Hormigón Para hacer La casa Sorrito Yo no sabía Cómo se hacía Qué cosa De hormigón Ah En serio Pues bueno Me gusta Que hayas aprendido Aquí Se hace con eso Con Grava Y con arena Nada más Grava y arena Chicos Grava Arenita Y se forma Un material Súper bonito Que sirve Para hacer Tanto Casas modernas O lo que tú Quieres hacer O sea A mí A mí A mí A personal Me encanta Lo que es El hormigón Blanco Y el negro Para hacer Casas modernas Te queda de maravilla Para mí El hormigón Blanco Es mejor Que el cuarzo Yo lo dije Ya Ya lo dije Bienvenido 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 Con esto Con esto De momento Me alcanza Creo Tengo De stacks De grava Dos stacks Un poquito más Quiero tener al menos Tres stacks de grava Tres stacks de grava Por favor Dame 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 Vale Ya estamos Voy para arriba Un segundito Vamos para arribita A tomar un poquito de aire Esto lo voy a botar Chicos A ver Tengo aquí basura Esto lo boto Porque está por demás Voy a guardar algunas cosas Que se me pasó De verdad Guardarlas Como por ejemplo La piedra cocinada Acabo de robotar En la cama Uy que cool Piedra guardo Ok Tenemos aquí grava Tres stacks de grava Chicos Y tres stacks de arena Bueno Tenemos cuatro stacks de arena Ojito A ver Aquí voy a guardar Chicos Lo que sea material De construcción Igual aquí no me va a alcanzar Creo Espérate Este shulker Por lo que tengo entendido Chicos Está vacío Aquí vamos a guardar También material De construcción Para la casa zorrito Luego hacemos Una casa michi Casa gatito O hacemos Un cobertizo de gato Pero me habían pedido Ajolote también Monserrat Me había pedido Que haga un ajolotito Terracota Aperte Por acá tengo arena Grava Grava Y esto va a ir Por acá chicos Este Este va a ser el cofre Vale De hormigón Vale Cofre netamente De hormigón Chicos Tenemos Una cantidad Bastante justa De arena Y grava Esto es muy poquito Así que lo quemo Estas cubetas Estos vienen por acá Pumba Pumba Ok Ok A ver Los cristales Igual Voy a ocupar Voy a ocupar Este cristal De por acá Tampoco voy a ocupar Muchos chicos Pero vamos a ocupar De esto Cristal tintado De color naranja Se hace de esta forma Con 8 de cristal Y con un tinte Del color que ustedes quieran Yo voy a ocupar Solamente 16 creo Cristal de color naranja Solamente para hacer Una pequeña ventanica Y que aparezca a casa Tintes Efectivamente Tintes Se falta un poquito De tintes Naranja A mi me gusta El hormigón Si a mi también Me gusta más El hormigón Que el cuarzo Trataré de ver Tus próximos directos Aunque me quedaré Sin internet Hoy en la tarde Entonces fue un gusto Verte Jolito Dale mi niña No pasa nada El directo Lo voy a hacer Pasado mañana Mi niña Por si puedes Estar también Ahí te saludo De paso Y la pasamos Chidores Vale Pasado mañana Va a ser del mundo En hardcore Y mañana va a ser Un directo De servidores Y seguidores Ok Para jugar con ustedes Todo chido También Tugidugin 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 La tierra 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 Saben que la tierra La quiero quemar Chicos Saben por qué Porque tenemos ya Un cofre repleto De tierra Terracota El cristal Lo guardamos Ya El tinte naranja Pues lo vamos a ocupar No tengo por aquí Nada de flores Supongo yo No Habrá que buscar Un poco de flores La verdad Aquí tengo tinte de rojo Tinta amarillo Que con esto Se forma el tinte naranja Perfecto Perfecto Chicos La terracota Ay la terracota Chicos Ay la terracota La terracota Lo que tengo que hacer Es tintarla Chicos A ver La terracota Hay que tintarla De naranja Chicos Terracota naranja Eso Vale Vamos a sacar un poco De terracota naranja Chicos 48 Espero que el 48 Me alcance Vale Guardamos por acá Terracota naranja Chicos Aquí tengo un montón De lana naranja Vale Porque vamos a ocupar Un poco Un poquitito de lana También Vale Tenemos aquí Terracota Cristal Alfombra naranja Alfombra negra También ocupamos Pues De hecho Tengo más terracota Pero no tengo más tinte Ahora chicos Faltaría hacer el hormigón Pero para eso Ocupamos un poco De tinte La verdad Voy a dormir Chicos No se que hago yo Aquí despierto Toda la noche Trabajando Y nos duermo Soy un Como se llama Esto Un sumurukuku Vamos Vamos cracks Por más tinte De esto Flores amarillas Y flores rojas Perdón si a veces No hablo Es que estoy Comiendo de vez en cuando Tengo aquí el desayuno Que no le he tocado todavía He comido un poco Pero es que Quise comenzar el directo Más temprano Y el desayuno Apenas le he tocado Casi Es malo Lo sé Es un poco malo De mi parte Pero bueno Igualmente No acostumbro Comer mucho En la mañana Estoy por acá Aunque la dieta Que estoy siguiendo Está mal Chicos Ustedes deben de comer Muy bien en la mañana ¿Vale? Desayuno Desayuno En caso de mujeres ¿Vale? Desayuno 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 de reinas Almuerzo de princesas Y cena de mendigas Lo mismo para los varones Sería un desayuno de rey Almuerzo de De príncipe Y Y cena de mendigo ¿No? Porque En la cena Es donde hay que comer Poquitísimo Chicos ¿Qué dicen? Ah O sos una mod Gracias mi niña Hola los Mira ¿Cómo andamos? ¿Cómo se hace el hormigón? Como expliqué hace un ratito Bro Con grava Y con arena Ahorita lo vamos a hacer De hecho Vamos a hacer hormigón naranja ¿Vale? Tenemos 8 y 12 Creo que con estos chicos Nos daría Igual Es que me hace falta Más flores ¿Cómo se llama esto? Más flores Amarillas ¿Eh? Que rojas Porque rojas hay un montón Igualmente Igualmente si tardo mucho Ah no Aquí hay harta chicos Aquí hay harta Y vean Si tardo mucho En pillarla chicos Iba a usar polvo de hueso Si le pican Con polvo de hueso Aquí al piso Se va Va A Hacer mucho De estas hojas de aquí chicos Y va a salir también flores ¿Vale? Espérense Espérense Ay que se me atorreó esta cosa ¿Qué hice? ¿Cómo sabes qué cosa combinar? ¿Cómo así amigo? ¿Cómo combinar los tintes? ¿O cómo? ¿O cómo sé cómo craftear? No entendí esa pregunta Vale Me sirve chicos Me sirve Creo yo que con esto Me puedo alcanzar ¿Eh? Creo que sí Porque en total tengo ya Cuarenta y pico De tinte naranja Porque si esto lo junto ¿Vale? Si esto hago tinte rojo Y hago tinte amarillo Esto lo junto Me va a dar un total de cuarenta y seis ¿Ve? Cuarenta y seis de tinte De tinte naranja chicos Vale Para hacer los hormigones Tan sencillo como esto chicos Sacamos dos stacks de arena Dos stacks de grava Lo que ustedes gusten Y esto lo vamos a juntar En la mesa de trabajo De la siguiente manera chicos De esta manera ¿Vale? Pueden tomarle captura La arena va de esta forma Y la grava de esta forma Y el tinte De su elección Puede ser tinte blanco Puede ser tinte negro Tinte rojo Violeta Rosadito Lo que ustedes gusten Yo lo voy a hacer De color naranja ¿Vale? Porque ocupo bastante Bastante hormigón naranja Chicos Y de esta forma Y de esta forma Quedaría bonitico ¿Vale? Ahora Este De paso lo que me sobró Voy a tintar también La terracota Aquí está Tintamos chicos Más terracota Y listo Ya no me da para nada Voy a tirar esta terracota Al piso Que tampoco Creo que me pasé Con la terracota chicos No ocupamos tanta terracota Creo Pero bueno Ahí está Tenemos ya chicos Ya por aquí Y el cemento Naranja Y también Espérate Tuki tuki Este brote No lo quisiera perder Así que lo guardo aquí ¿Qué más me haría falta chicos? Me haría falta Ah También ocupo chicos Uy Verdad que también ocupo chicos Terracota blanca Amigo Vale Pero no pasa nada chicos Ahora Este Igual consigo más ratito Más terracota Ocupo chicos Graba Arena Y también chicos Tenemos que hacer Hacernos hormigón negro Y hormigón blanco Bienvenido Por aquí Si no me equivoco Tengo tinte Bienvenido Bienvenido Con tinte Nos hacemos El hormigón blanco Chicos Aquí está el cemento blanco Vamos a ocupar Muy poquito de blanco Yo creo que con Esto me alcanzaría Creo Un poquito más 32 Suficiente Ahora también chicos Ocupamos Este Tinte negro Tinte negro Como tu alma Tinte negro Como tu alma Para hacer hormigón negro Chicos Aquí está Tenemos ya Un stack De hormigón negro Aquí guardamos Chicos Cemento negro Y cemento blanco Ahora acá guardamos Graba Y arena Lo que nos sobró Vale Nos sobró poquito Pero bueno Creo que es suficiente Al cabo es una casa Medio pequeñita Es chiquita ¿Cómo craftear? ¿Cómo sé cómo craftear? Dice Paula Para el crafteo Pues en Bedrock Es muy sencillo En Bedrock Te muestra crafteo En Java Solamente le picas Aquí al librito ¿Vale? Y te muestra Aquí los crafteos Básicamente Es lo mismo que Bedrock Bueno Pero en sí Como les digo Es con arena Y con grava ¿Vale? Y con un tinte de selección Gracias por esos buenos likes Chicos Gracias Gracias Ok Vale Sigamos Recuerden chicos Que por 50 estrellitas Me va a spawner un Wither Pueden darme 100 500 Y se va a spawner Un montón de Wither A la vez ¿Ok? ¿Sabes que es bueno Que del servidor Que tenga anti-hacks Y protección de tu casa Y misiones Para ser más grande El área de protección Sí, sí, sí Mi servidor tiene Tiene protección de casas Tiene Tiene un chingo de plugins ¿Vale? Tiene anti-x ray Y un montón de cosas más Y tiene Tiene cosas Vale Tiene bastantes cosas También hay un plugin Chicos Que han añadido Para sentarse ¿Vale? Ustedes se pueden sentar En el servidor ya Tú pones un comando Y te sientas ¿Vale? Bien bonito Está súper guapo Hay un montón de cosas divertidas Chicos Lo que sí me hace falta Es poner eventos La verdad Eso sí Pero creo que No sé Ya veré si le pongo eventos O no Pero bueno ¿Algo más ocupo? Creo que nada más Me sobró tinte chicos Me sobró tinte Y bueno Vamos a ver si nos alcanza De hecho Voy a ocuparlo para más hormigón Sí, sí, sí Voy a ocuparlos para más cemento Cemento naranja Tío Sí, sí, sí Puede que lo ocupe Es suficiente Pugui 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 ¿Quién es de Colombia? Dice Loli No, ni idea Yo soy de Bolivia Ponles polvo de hueso a las flores Es más rápido conseguir las flores Pero directo a la flor Vale mi niña Perfecto Gracias por el dato Gracias Lo voy a intentar Lo voy a intentar Si me hace falta tinte Lo voy a intentar Lo que me dijiste ¿Vale? Gracias por el dato hermosa A ver Ahora Perdónenme chicos Si no los leo Pero voy a ¿Qué dice? ¿Cómo haces para que se mueva la cabeza? El dragón Ah, la cabeza del dragón es sencilla chicos Solamente le colocas Un bloque de redstone Y encima la cabeza del dragón Y ya se empieza a mover chicos Empieza a tener animación nada más Pero importante chicos De que no sé si esto funciona en bedrock Pueden probarlo A ver si funciona en bedrock De la misma manera Pero no sé Se ve bonito Vale Perdón si Hola Hola amigos ¿Qué tal Evita? ¿Cómo andamos? De hecho llegaste en el preciso momento De que voy a hacer Una Una casita de zorro de hecho Chicos Perdonen si no los leo Como dije antes Es que voy a estar concentrado Aquí chicos Haciendo la casita del zorro ¿Vale? Voy a A quitar un momento El chat de mi teléfono Y voy a buscar aquí La captura Del zorrito Para ir haciéndolo también ¿No? Que no me acuerdo Donde lo tenía La verdad Lo tenía Aquí está chicos Aquí está el zorrito Espérense que lo agrando La imagen Porque no veo un choto Ahí está Perfecto Perfecto Muy bien chicos Vale Para el zorrito Ocupamos lo siguiente Primero que nada Hay que poner Según lo que sale aquí Chicos Abajo Hormigón A la bestia Si me va a faltar Un poquito de hormigón blanco Creo Espérate Voy a armar un poquito Más de hormigón blanco ¿Vale? Si, si Estoy viendo que me va a faltar Un poquitito más Creo Un poquito más chicos Espérate Y bienvenidos a todos los nuevos Recuerden que hacemos directo Todas las mañanas chicos Todas las mañanas conmigo Tenemos tres series activas Ahorita mismo Creo que ya es suficiente Tenemos chicos Tres series activas Esta de aquí Que es mi mundo en solo Una serie de hardcore Que comenzamos ayer Y que matamos ya A la dragoncita Y también Tenemos una serie De conseguidores ¿Vale? En un mundo En un servidor que tenemos Que lo creé yo Vale Entonces Vale En teoría Ya tengo todo Voy a quitar de aquí Esta cosa De por acá Vale Cemento blanco Y comenzamos chicos ¿Vale? Cemento blanco Por aquí chicos Vale De esta manera Vamos a hacer La cabezota De Del zorrito ¿Vale? Hacemos de esta forma ¿Vale? Así Y según esto Aquí debemos de colocar Ya chicos Cemento negro ¿Vale? De hecho me voy a sacar Todo esto Cemento negro Y la terracota Todavía Cemento negro Chicos Por estas partes De por acá Tugi Tugi Recuerden Recuerden que esto Se ve un poquito Feo Porque es cemento Pero esto Ustedes lo mojan Y sale así Para las personas Que no sepan ¿Vale? Se vuelve un bloque Muy bonito Pero es cuando lo mojan Así que pues bueno Sigamos Vale Son de dos bloques Por aquí igual Tenemos uno Dos bloques Perfecto Perfecto Y por acá chicos Hay que colocar Lo que viene siendo La terracota ¿Ok? Por aquí arriba Si no me equivoco Es que no Espérate que estoy Mucha parro Espérate wey Que ando Mucha parro Espérate Ando muy chaparro Amigo Espérate Tengo un bloque Aquí para subir Ah voy a usar Esto de aquí No esto no No voy a ocupar El cemento Para subir Terracota por aquí Terracota por aquí Y esto lo rellenamos Chicos Con puro cemento Naranja ¿Vale? Tuki 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 Y por aquí Terracota ¿Vale? Terracota De esta forma ¿Vale? Ahí iría quedando Chicos Nuestra Cabeza de zorrito Hace falta ponerle El hocico ¿Vale? El hocico luego Esto va hacia arriba Dos bloques Más de altura ¿Vale? Y sería todo Espérate Uno Dos Tuki 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 Hasta aquí más o menos Chicos sería la altura Máxima De la cabeza del zorrito Esto ya es solamente Rellenar Esto ya es Netamente ya chicos Ir rellenando ¿Ok? Ir rellenando Toda esta parte De por acá Que van a ser Las paredes De nuestra casa zorrito Tuki 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 La verdad Esta casita me encantó Es muy tierna chicos Es un zorrito Básicamente dormilón ¿Vale? Es un zorrito dormilón Perdón chicos Si no los leo Pero es que estoy concentrado Y estoy De momento Cerré el chat De mi teléfono Que es el único lugar Donde voy a leerlos Aunque también puedo leerlos Aquí si hago pausa Aquí puedo leer A mi gente hermosa Bro ya volví Comandamos ya Miguel ¿Qué tal panita? ¿Qué dice Brian? Yo de vez en cuando Los voy a leer así ¿Vale? Poniendo pausa Te sniper Terrascal Otofa Golem Elige papu Yo elegí el golem Me gustó más El golem de madera Creo Porque igual Si voy a poder hacer Granjas de madera Si no me equivoco ¿Vale al golem de piedra? No me acuerdo Si no me equivoco El golem de madera No Me conviene más El golem de madera A mi chicos En bedrock Si funciona Entonces en bedrock También funciona chicos Vale Buenas ¿Qué tal angelito? Vale Sigamos chicos Así que Cada que quiera leerlo Chicos Voy a tener que Que pausar el El directo ¿Vale? Porque Ya dije antes Que donde leía Los comentarios En mi teléfono Lo estoy ocupando Para ver La figura del zorro Y de ahí guiarme ¿No? Tu tuki tu Tuki tu Tuki tu De esta manera chicos Quedaría el zorrito ¿Vale? El zorrito Vamos a volver un ratito Dormimos Para evitar el spawneo De bichos Vale chicos Y por acá Básicamente Tenemos que poner A ver Siguiendo por aquí Un dos creo que es Por aquí Un dos por acá Si no me equivoco Es así ¿Vale? Un dos Tres cuatro Si 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 Por aquí hacemos chicos El hocico del zorrito Que el hocico del zorro Es muy intuitivo De hacer de hecho Por acá metemos Dos bloques negros Y por aquí lo rodeamos De puro Hormigón Naranjita Así de bonito chicos Así quedaría de bonito Así quedaría de hermoso Esta parte ¿Ok? Ahora Esto se ve un poquito feo Lo sé Mishi lo siento Sé que no te gusta mojarte Vente para acá amigo Que te vas a mojar Si no hijo mío Vení Pero vení Mishi Vení Pana Miguel Vení para acá hijo mío Yo sé que a vos A vos no te gusta bañarte Vení Te voy a bañar hijo mío Vení Pana Miguel Pana Miguel Vení para acá Oh que bonito Se había quedado volviendo Pero por si acaso Lo siento para que Porque luego Lo que pasa con el pana Miguel Es que si lo dejo ahí parado Me va a seguir todo el tiempo Vale Mojamos chicos ¿Vale? Quiero que vean lo bonito Que se ve esto Cuando lo mojo Ahí ya empieza a tomar forma chicos Mojo todo esto Y empieza a tomar forma Esto de aquí Para que se vea más bonitico El zorrito bonito El zorrito hermoso El zorrito bello Esta casa pueden Igual ustedes ocupar En su supervivencia No es muy complicada Será un poquito tediosa Lo de sacar Para el hormigón Pero queda bastante bonito La verdad Bueno chicos Aquí ocupamos un poquito de hilos Que me estaba olvidando Del tema de los hilos ¿Vale? Hilos con Unas alfombritas Porque ya saben Que las alfombras de por si Hilo por acá chicos Hilo por acá Hilo por acá Hilo por aquí Hilo por aquí Hilo por aquí Hilo por aquí chicos El hilo para que funcione Como base Para que las alfombras Puedan entrar por aquí Tuki 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 Ay Dios mío No mames Aquí me faltó poner hilos Tío Aquí me faltó poner hilos No me jodas Tuki 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 Tum ¿Vale? Creo que ya estaría A ver Ahí está perfecto chicos Todo esto lo rellenamos De pura Lana Naranja ¿Vale chicos? Así que ahí es la cara del zorrito Dígame si no queda guapo Dígame si el zorrito no queda guapísimo así A ver Leo comentarios Llego tarde Dice Sí Llego tarde Pero el golem de De tova O sea De una piedra Decorativa También puede ser Me gusta el golem de madera Pero está en bedrock ¿Cómo? El golem de madera Va a ser para todas las versiones Creo ¿No? ¿O no? Para bedrock Y para java Creo No me acuerdo Que ese para para todos ¿Eh? Tu 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 Que bonito chicos Que bonito el zorro de verdad Me gusta Me gusta Esta va a ser nuestra casa momentánea ¿Vale? En lo que En lo que ¿Cómo se llama? Nos construimos la mega El mega mega palacio Que tengo pensado hacer chicos Tengo planeado hacer un mega mega palacio No Mis antorchas Ya fue ya Igual va a quitar los rieles Si no me equivoco Pero no pasa nada Tu 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 Bueno los rieles no Los rieles se mantienen Bueno Chicos aquí tenemos ya la cabezota del Del zorro Falta hacerle las orejitas ¿Vale? Pero eso lo vamos a hacer al final Ahora tenemos que rellenar todo esto Y quiero ver si el tema del cemento me va a alcanzar Porque creo que yo Creo que no Creo que el cemento papu No me va a alcanzar Creo honestamente que no Tu 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 Esto tiene que ser más chiquito ¿Vale? El tema del cuerpo del Del zorrito tiene que ser más pequeño chicos No se de cuantos bloques Creo que tienen que ser de A ver Espérate Uno Dos Ah no es de tres bloques No es de cuatro Es de cuatro A ver cuantos bloques hay aquí Uno Dos Tres Aquí hay tres Cuatro Vale hasta por aquí sería entonces Por aquí Esto estaría de más chicos ¿Vale? Por aquí sería más o menos Lo del cuerpito del zorrito ¿Vale? Todo esto sería Parte del cuerpo del zorro ¿Vale? Por aquí Esto sería la cola chicos ¿Vale? De esta forma Perfecto Perfecto Vale creo que Si efectivamente El cemento naranja No me va a alcanzar Creo A ver Creo que no eh A ver Aquí viene Espérate Cemento blanco De esta forma chicos Tuki 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 Todo esto de blanco Aquí viene Hormigón Naranjita Naranjita Y por aquí Hormigón blanco Y hormigón blanco ¿Vale? Para la forma de la cola chicos Después todo esto Viene relleno de hormigón Naranjita Obringa los dedos chicos ¿Vale? Perdón si tardo en beberlos Pero como dije Es por el tema De mi teléfono Que de que termine De hacer el zorro Los voy a leer bien a tiempo A ver ¿Qué dice? El zorro No te lo lleves Está chulo Está chulo Está quedando muy cool Me gusta Está muy bonito el zorrito Hola ¿Qué tal Wilmer? ¿Cómo andamos manita? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal manita? Ahí quedaría chicos El zorrito hermoso Dos Tres Cuatro Permiso chamacos Permiso chamacos De hecho chicos Los alays van a vivir aquí Conmigo En esta casa chicos Los alays van a vivir Y van a vivir conmigo amigo Esto Esto por esto Esto por esto Por esto Listo Gracias por ese buen like Gracias O igual me alcanza Creo que si me va a alcanzar Pero con las justas O me va a faltar un poquitico No me va a faltar un poquitico creo Vamos a ver chicos No me va a faltar un poquitico Porque por acá chicos Tenemos que hacer un pequeño cruce ¿Vale? De esta forma O un cruce entre la cola Y pues el Ah su mecha Me faltó una cosita Espérense Esto de acá chicos ¿Vale? Creo que solamente ocupo dos Pero tengo abierto el Discord Tío Voy a cerrar el Discord ¿Vale? Tengo el Discord abierto Lo voy a cerrar Tuki tuki Vale Este Esto por aquí Esto por acá Pumba No Tengo que poner más hilos Tío No son más hilos La puta Marta Suficiente con dos ya Tuki Tranquilo chamancos Ahorita van a vivir conmigo aquí En su nueva casita Listo chicos De esta forma Tiene que ser De esta forma Tiene que ser esta parte Vale Esto lo cerramos así Aquí le voy a poner de una vez Aquí si le puedo poner antorchas No le puedo poner antorchas aquí ¿No? Esta parte va a ser muy oscura amigo Tengo que poner iluminación abajo Chicos Vale Por aquí abrimos chicos El caminito ¿Vale? Listo De esta forma Pero ahora tengo que colocarle aquí agua ¿Verdad? Si, si, si Creo que el hilo debía colocarlo luego Ya no importa Voy a ver de una vez chicos Vamos de una vez Rellenando esto con agua ¿Vale? Para luego colocar los hilos Tío Tuki 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 Pobres llamas Las estoy bañando A las pobres Sojo No te lo lleves Que se expanda esto Que se expanda esto también Esto también por acá Perfecto Perfecto Queda bonito Queda bonito Queda bonito por acá Esto por aquí ya Y esto por aquí Bueno chicos Listo Ya quedó el zorrito El zorrito por ahí va quedando chicos Ahí está ¿Qué les parece? Ahí está el zorro Ahí está su cola Que de hecho aquí me faltó Pausa para leer comentarios Ok Después Vas a hacer una casa De lobo Y va a tener un lobo Lo del lobo Si o si 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 ¿Por qué no haces ¿Qué dice? Haz andamios Te ayuda mucho Cuando estás construyendo Tengo andamios Pero no sé Ocupo los cohetes Nomás Si haces una casa de zorro ¿Por qué no tienes un zorro de mascota? No lo sé amigo ¿Se puede tener un zorrito de mascota? Yo nunca lo he tenido Es que es por falta de experiencia amigo Yo nunca en mi vida He tenido un zorrito mascota Y desconozco si se puede Manito Ah mira El hilo El hilo no se Ay la bestia El hilo no se rompe El hilo Ojito al dato No se rompe Con el agua Pensé que sí Bueno la alfombra Igual sí se rompe Pero El hilo Bueno más o menos Si se rompe Listo Ahí queda Vale entonces Por aquí colocamos chicos Esto Y lo Tamare Esto Y esto Vale Y lo mojamos esto de acá Listo Ahí queda chicos Aquí igual habría que ponerle Cositos Tarde Listo Ya quedó Ya quedó así de bonito Ahora Tengo por aquí Esto para el techito De por acá Perfecto Perfecto Y Por acá Otra alfombrita De esta manera chicos La verdad Ocupo bastante Pal techo ¿No? Espérate Esto por aquí Esto por acá Perfecto Ocupo Todo esto lo voy a convertir en En hormigón De hecho ahorita mismo Vámonos por allá Por acá Por acá Por acá Permiso Ahorita Tengo los dedos Chicos Y así por terminar Por suerte Ya después Es el tema Decorativo Donde va a ir La cama Y toda la cosa Es mucho más sencillo Luego Ya mucho Vale Perfecto Perfecto Ya quedó bonito Creo Aquí faltó Nice No sé si me va a alcanzar Huevón Pero Pero a ver Creo que no me va a alcanzar O me va a alcanzar Para hacer el Creo que sí ¿No? Para hacer el techo Chicos Que falta No pero la cabeza También Ah no Falta 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 Me va a faltar Me va a faltar Un poquillo de hormigón Creo Por acá me alcanza Y me sobra Pero Ah ya no tengo música Chicos lo siento Estamos en música A ver Música 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 Listo Ni me di cuenta De la música amigo Ah si me alcanza Espérate No no Con las justas Tío Tengo para hacer Más hormigón Solamente me haría Falta el tinte Tuki Está de anoche ¿No? Cuidado Está de anoche ¿O qué? Porque por aquí He visto un zombie creo ¿O no? No No hay zombie Pero se está haciendo de noche Es cierto Tengo más tinte de estos No ¿No? Vamos por tinte chicos Vale Vamos por tinte naranja Rápido Vamos rapidito Por tinte naranja Chicos Con tres Cuatro flores Creo que serán suficientes Habrá que dormir Mi gente Sí 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 Michi Finalizo chicos La infraestructura Y ahorita los debo ¿Vale? Finalizo y los debo Vamos por las flores rojas Ahora Flores rojitas Flores rojas Flores rojas Por acá va Uno Dos Tres Y cuatro Nice No Tengo tres solamente Cuatro Hacemos tinte naranjation Perfecto Tenemos ocho ya Tenemos por aquí más Para hacer hormigón ¿No? Si no me equivoco Si nos sobró Ya todo una vez Pero nos hace falta Arriba como unos Veinte ¿No? Por ahí Más o menos Divuelos ¡Hace un granito! Treta ¡Hace un granito! ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡YES Cuatro ¡Hace dos! Listo 19 bloques, con esto me alcanza creo Bueno, debería ser 20, ¿no? Aquí está el 20 Ya acabamos chicos, ya acabamos, ahorita los veo Tranquilos, ¡ay Dios! No era esta madre Por Dios Por cierto, poco se habla de lo bonito que queda El hormigón naranja, chicos Queda muy guapo, ¿eh? El hormigón La verdad, el El naranja queda muy guapo, ¿eh? Ojito, por acá, tenemos que pasar, amigo Perfecto, ¿vale? Eso está muy oscuro Y lo miramos un poquito, chicos, y por aquí nos metemos, ¿vale? Hacia el otro lado De la casa Bueno chicos, infraestructura terminada No, espérate que me hace falta un detallito más, chicos Este... Me hace falta un detallito más Que es las orejitas, chicos Y para las orejas ocupo quemar un poco de arcilla Para hacer terracota, ¿eh? A ver... A ver... Este pedacito más y ya estaría Con este, chicos, creo que es suficiente Gracias O le tingas los dedos No sé cuántas veces voy repitiendo eso, chicos Perdón Pido un poquito de paciencia hasta que termine esto Tugui Huevito lo boto Tengo un chingo de huevos ya por ahí Así que estos huevos de aquí me valen pepino Me vale el gorro ¿Las cubetas me las traje o las dejé, tío? ¿Qué hice con las cubetas, yo? Ay, Dios mío Ando muy distraído, chicos Ando muy distraído ¿Qué hice con las cubetas? ¿Yo la guardé por acá o qué? No las veo las cubetas, amigo ¿Qué hice con las chingadas cubetas? No ¿A quién las dejé o qué? Según yo las saqué, ¿no? Bueno, ya me da igual ya Ahí perdimos las cubetas No sé qué chingados hice con las cubetas Ando muy distraído, chicos Espera que ya tenía un cubo de lava Listo, chicos Con esto podíamos hacer en teoría ya Tranquilamente las orejitas con terracota Terracota blanca, chicos Vale Un ratico aquí pongo, chicos Los comentarios ahora sí Llegamos, chicos A los 6.000 seguidores Vamos Que se puede, mi gente Vamos Los nuevos Dejen su notify, efectivamente ¿Qué hice Jeremy? La puerta La puerta, claro que sí La puerta ¿Qué les parece, chicos Si la puerta lo hacemos De esto de acá, chicos ¿Qué les parece Si la puertita La puertica Recuerden, chicos Que hacemos directo todas las mañanas Por favor, no se olviden De dejar ahí De aquí van las notificaciones, chicos Seguir la página, obviamente Esta madera Creo que, chicos Podría jugar bastante bien Ya que es naranjita ¿No? ¿O no? Esta madera Podría jugar bien Ya que es naranjita ¿O no, chavales? O igual podía Vamos a ver Espérate que me llevo Y me estoy quedando ya Sin cohetes, amigos Y tengo que hacer más cohetes Tío Me estoy quedando pobre Esa cosa, por favor Que trabaje más rápido Esa cosa Que trabaje más rápido Chicos Todo lo que hemos Lo que hemos hecho aquí Lo que hemos logrado Ha estado todo en directito, chicos Todo en directo En los Creo que ya estamos Por el capítulo 15 Si no me equivoco ¿A qué hora comienzan tus directos? Muy tempranísimo, bro Esta a las 8 de la mañana Normalmente Hora boliviana, ¿ok? 8 de la mañana Creo que en México Depende En México son las 7 o las 6 Depende De donde vivas de México Pero más o menos por ahí ¿Vale? Ocupamos ahora, chicos Tinte blanco Perfecto, perfecto Y hacemos la terracota blanca Que la terracota blanca, chicos Tiene una particularidad, ¿vale? Para las construcciones ¿Por qué? ¿Por qué, Julito? Porque la terracota blanca Parece como si fuese una granca ¿Sí o no? Parece como tipo Un naranja O un color tipo piel O rosadito Bien, bien Medio que suave ¡No! ¿Y este brody ¿Por qué se spawneó aquí? No me digas que por aquí No le puse losas ¿Por qué hay losas? Está un poco raro, ¿eh? Hay que ver por aquí, chicos Hay un error aquí en la Matrix Y es que creo que No sé de dónde chingados Se spawneó el golem Pero bueno, luego voy a ver esto Puede que aquí, ¿eh? No sé, qué raro Hay un cabo suelto por aquí, creo Hay un bloque Que está Que no está con pasto ¿Qué sé yo? Pero no pasa nada, creo Ah, no No hay idea Solo que por si acaso Me voy a llevar uno de hoja Vale, voy a tapar el otro hueco Que tengo por acá Recuerden que mientras la bajamos La granja de hierro va produciendo, ¿eh? Parece que necesito un poquito De pastito Que estaba por acá, ¿no? Bueno, por acá Por acá Unito Por acá era De hecho Este mundo, chicos Lo estaba tomando como un hardcore No había muerto Hasta el capítulo anterior Que fue lo que pasó, chicos De que yo estaba Tranquilamente Yo Crafteando por acá Aquí estaba yo crafteando Hablando con ustedes Con mis seguidores Y de la nada Que viene un zombie Yo estaba así con elitras No estaba bien protegido Y el zombie Por no reaccionar rápido El golem, perdón Me mató de tres golpes De tres golpes me mató Y fue la primera muerte que tuve La verdad es que me descuide Es que Miren, chicos Que por aquí es imposible Que se spawneen golem Toda esta zona está protegida Anti-spauneo de golems O sea Es imposible No hay aldeanos por acá Seguramente debe ser Que se spawneó Por esta zona De por aquí ¿Sabes? Pero qué raro Que me haya seguido Todo este trecho hasta allá Y eso que yo vole con cohetes Es un poco raro Pero bueno Aquí Uff Tengo que detener La granja de aldeanos, chicos Lo dije antes Y lo vuelvo a repetir, ¿vale? Terracota blanca Me sirve Y esto de terracota Lo guardamos A ver, ahora sí, chicos Ahora sí leo comentarios, ¿vale? A ver qué dijeron por acá Hola, buenos días Saludos, Maximiliano ¿Qué tal? Asesino, dice ¿Por qué? Matalo, dice Lo voy a matar, chicos A los golems Y a los aldeanos Que están por ahí Algunos A los de la granja De aldeanos Lo voy a parar de momento Voy a matar a A los aldeanos ahí ¿Qué dice? Y dices que es en zombie ¿Cómo? No fue un golem Y dices que es un zombie No, 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 no Fue un golem, chicos El golem me mató Fue en directo Me mató Y yo me lo estaba tomando Como si fuera un hardcore De este mundo Y terminé muriendo ¿Cómo puedo entrar a tu servidor? Me dice Pues nada Pues por la puerta Hijo mío Una mentira Solo tienes que ser seguidor, amigo Y alguien, por favor De buen corazón Que rolee los datos Que se vio de seguidores Por favor Palpana Vale, chicos Un segundo Nunca has muerto Con las elitros No, pe Ya las elitros Las tengo por suerte Bien dominadas Ya A ver La primera vez Que usé los elitros En mi vida, ¿vale? Creo que sí He muerto una vez Porque me estallé Muy fuerte contra algo Sí he muerto una vez Creo La primera vez Que usé elitros Sí Vale Necesitamos Cemento blanco Dame esto Las orejitas Creo que son Más o menos así ¿No? Hmm Igual Igual la voy a hacer doble Aquí Bienvenido 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 Listo, chicos ¿Qué os parece? Ahí tenemos, chicos Esto de hecho Creo que lo voy a quitar Esto poco a poco, chicos Lo iré aplanando, ¿vale? Para que se vean mejor El zorrito De momento así nomás, chicos De momento así nomás Pero esto Lo iré aplanando Que quede a este mismo nivel Para que el zorrito Se pueda apreciar mejor Vale, chicos Hemos terminado ya La casita del zorro Y la casa De los aléis Va a quedar bien bonita La casa del zorro La verdad La verdad, güey Perfecto, manito Jolito ¿Cuál es el aldeano Que te da el pico de diamante Con toque de seda? No hay un aldeano Que te dé eso Lo que sí te da los aldeanos Es como este Mira, por ejemplo Toque de seda Te da un libro De toque de seda Para que tú lo apliques A tu pico Hay un aldeano Que te puede dar Herramientas encantadas Que te pueda dar Pico de diamante encantado O hacha encantada Y toda esa madre ¿Vale? Te lo puede dar Pero no Te da con encantamientos básicos ¿Vale? Puede que te dé toque de seda O no Creo que no da toque de seda Es aldeano Da otros encantamientos Como tipo Fortuna 1 Fortuna 2 Irrompibilidad 1, 2 O eficiencia 3 Creo Más o menos Depende Y se hace brody Con esta mesa de aquí Mira, esta mesa de aquí De herrería Creo que es Tú le pones eso A un aldeano Y se convierte en el aldeano Que tú buscas ¿Vale? Esta se hace con 4 de madera Nada más Bueno chicos Hemos terminado El segundo objetivo De este directo O el tercero ¿No? El segundo Era el segundo creo El primero era terminar No A ver Teníamos 4 objetivos chicos Un objetivo básicamente Lo completamos Pero por pendejo Por mamón Yo zombifique a mis aldeanos Aquí lo convertí en zombie A todos Y me olvidé de ellos Por un día Y desaparecieron Se despaunearon Yo por pendejo Pero bueno Eso podíamos hacerlo También ahorita Pero Chicos Saben lo que yo quiero hacer Chicos Saben lo que yo quiero hacer Es aumentarles más pisos A mi granja de oro Chicos Si 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 Aumentarle más pisos chicos A mi granjita de oro Así que pues De momento Voy a intentar Liberarme de toda la cosa Que llevo encima Ok Esto por acá Esto por acá Perfecto Esto lo voy a guardar Chicos En los cofres Esto que se meta A los cofrecitos Esto que se quede Por aquí En los cofrecitos Lo que viene siendo La terracota Y todo lo que hemos ocupado Va a estar guardado aquí Vale chicos Cemento Cemento Y de hecho No he hecho la puerta todavía La puerta no la he hecho El tema de decoración Chicos ¿Quieren que lo decore ahorita? Quisieran que yo la verdad Lo decore ahorita chicos O no La casa Que le ponga cama Y todo eso O prefieren que lo decore chicos Quieren que decoremos Aquí adentro ¿Decoramos aquí? O vamos a la granja de oro chicos O quieren ver La granjita de oro Oye bro Tú en el servidor de seguidores Tienes aldeanos atrapados Eliminar a todos Mis aldeanos ¿Qué dice Osvaldo? ¿Cómo hace para que no se desgaste Los elitros? Los elitros se gastan Mira Tengo un poquito aquí gastados Yo lo que hago brody Es tradear con aldeanos ¿Vale? Aquí tengo yo Aldeanos zombificados Tenía un chingo Aldeanos paliteros Los tuve que matar Porque ya me lo estaban dando caro Por ejemplo Mira este tío Mira este tío Que por uno de trigo Te da una esmeralda O sea Tenía así un chingo de aldeanos Y eso pues yo tradeo Como si nada No me cuesta nada Tradear chicos Y conseguí un chingo de experiencia Y a su vez Esto como está puesto Con el encantamiento De reparación Saben que esto se repara Con experiencia ¿No? Y pues yo al tradear Automáticamente Esto se repara a tope ¿Vale? Toda la armadura Vale Entonces Vamos a guardar chicos Toda la cosa que tenemos Por aquí de sobra ¿Vale? Y nos vamos a la granja de oro ¿Les parece? Si pipiripiti Que nos vamos A la granjita de oro chicos ¿Vale? De una vez De una vez De una vez Que para luego es tarde Para luego es tarde amigos La madera Aquí Esto por acá Esto por acá Como dije antes Material de construcción Que se venga por acá Tablones de acacia ¿No es esto? No tío Terracota sí La terracota sí que sí Esto por acá también Esto Tuku 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 Las antorchitas chicos Las antorchas 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 Creo que ya sería Cemento Cemento Creo que ya guardamos Todo eh Creo Caja de shulker O hormigón blanco Vale Satisfaction Salud dice Granja de oro Vamos Que dice Decórala Que me da ansiedad Monserrat Quiere que la decore Granja de oro Es que mi niña Todos me dicen Granja de oro Vamos a la granja de oro Dice Rox Para que puedas Comer amigo Ah pero Ya comí De hecho Comí un poco Ya comí Tranqui Tranqui Ya comí un poco De mi desayuno Pero bueno Vamos a hacer la granja de oro Voy a grabar eso Quieren ver la granja de oro En serio Monserrat Monserrat Está donde quería Decorar la casa Chicos Depende de usted Yo caso la mayoría ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gracias Ya te seguí Perfecto Juelito Si yo Juelito Si yo mato a un creeper Soy asesino A ver Si tú matas a cualquier Ser vivo En teoría Bueno a ver Un creeper Creo que sí ¿No? Pero a ver Con un creeper Es tipo Es él o tú Porque él también Te va a matar Hijo mío Es él o tú Sabes Está permitido Granja de oro Granja de oro Vale chicos Como la mayoría Quiere ir a la granja de oro Vamos a ir mi niña ¿Vale? ¿Me perdonas? Please Monserrat Vamos a mostrar La granja de oro Vamos a ¿Cómo se llama? Vamos a Subirle más pisos A la granja de oro ¿Vale? Para eso me llevo Este shulker chicos Tengo un shulker Para cada ocasión Luego mi niña Regreso Y decoro la casa ¿Vale? ¿Te parece? Monserrat ¿Te parece o no te parece? Mi niña hermosa Vamos a hacer eso ¿Ok? Vamos a hacer eso Así que yo Acaso chicos A lo que dice La mayoría también Vale Me llevo Johetes Me llevo a llevar Este de acá De hecho También me llevo Chicos El de las potis De visión nocturna Doogie Doogie De hecho yo debería Sacarme dos de estas Sí Porque también Las voy a ocupar ¿Sabes? ¿Qué dice Vieselina? Hola bro ¿A qué hora se acaba El directo? A las 12 por ahí ¿Quién le da menoja Al directo chicos? ¿Quién le está dando menoja Al directo? Chale Ay wey Ya tengo mi primer hater No me lo creo ¡Qué emoción! Ya tengo mi primer hater Creo que le está dando menoja Aquí al directo Ya tengo el primerito Ya Quien le dé menoja Al directo es gay No mentira Es broma Es de cachondeo Chicos Vale Las antorchas chicos Dije que le quería dar uso ¿No? A mis antorchitas Queridas Preciosas Quiero iluminar esto Porque yo sé Que todas las antorchas Que estaban por aquí Han desaparecido Por el agua que puse Satisfaction Para las personitas nuevas Chicos Que están llegando Recién al streaming Les muestro esto de aquí Chicos Que hicimos en un capítulo anterior Decoramos nuestro portalito Al nether Que de hecho Lo vamos a usar ya Tengo todo Si no me equivoco Tengo pico Tengo todo un poco ya Vámonos Van 6 menojas bro No sé Van dando mucho menoja No sé por qué No sean malos No me den menoja tío No me den menoja Hay un gas What the fuck Bienvenido wey Bienvenido Escucho un gas por ahí ¿No? Será que si pico así A lo bruto Pillo Pero voy a buscar Mejor Voy a plarrar un rato Del nether Vale chicos Vamos a explorar Un poquito Del nether Voy a buscar Este bioma De por aquí El de la netherrack Vale A ver si pillamos Ese bioma Cambiamos de musiquita Esta me encanta La música La primera Vale Quiero pillarme Chicos Bloques de magma Vale Los magma blocks Aquí hay unos cuantos Quiero pillarme Un poco A ver Por aquí No hay nada No Me olvidé Chicos De los shulkers La puta madre Espera vuelvo Vuelvo Portal Me olvidé Chicos De los shulkers La pinche madre Espérate Me olvidé De los shulkers Tío Vale Esta brújula Chicos Me guía directamente A mi portal Es que Me olvidé Chicos De los shulkers Tengo dos shulkers Preparados Que me olvidé De llevarlas Chale Espérate Bro Voy a barrer La terraza Que llovió Perfecto amigo Perfecto Panita Chale Chicos Me olvidé De llevarme Esto de acá Esto es básico Chicos Aquí es donde Voy a guardar Los magma vlogs Chicos Me había olvidado Esa vaina A qué horas Comienzan Los directos Dice jordan Tranquilo Te me relajas Un poquito Oye De hecho Me parece raro Chicos Que no hemos visto A luis Luis antonio Es un seguidor De antaño Que yo lo considero Mi hijo Así de juego Y no se ha aparecido En los directos Que raro Este Los directos Chicos Comienzan A las 8 De la mañana ¿Vale? 8 De la mañana Hora boliviana Verifiquen La hora boliviana A la hora De su país Chicos ¿Vale? Este lugar Parece bueno Este lugar Es de los buenos Chicos Parece que es Sí, sí, sí Tiene bastante Pues Necesitamos Bastante De esto Cuidado Verga Hay que tener Mucho cuidado Con la lava Porque la lava No nos mata Chicos Pero la lava Se lo puede comer Todos los bloques Que dejemos En el piso De esta cosa Voy a intentar Cogerlos Todos rapidito Cada bloque Que pique Lo voy a intentar Coger Súper rápido ¿Ok? Esto por acá Gracias Vamos a recoger Todo esto Chicos Este lugar También está bueno Comentarios A mí no me gusta Esa música A mí me encanta Amigo Yo disfruto Mucho de música Chicos ¿Saben cuál es Mi música Favorita De mí? Es la música Electrónica La música Electrónica La música Que menos me gusta Pero la respeto ¿Vale? Respeto a la gente Que le gusta Toda esa madre Pero la que menos Me gusta Oye aquí bastante ¿No? Ojito Ojito El piojito La música Chicos Que no me gusta Mucho O no me termina De agradar Es la música Del trap ¿Vale? Del trap Del trap De que Es que no me gusta Que son muy sexualizados La verdad La música Últimamente Ya parece Que están Cogiendo En la música Básicamente O sea Son muy específicos La verdad Un ejemplo Absurdo ¿Vale? Porque es un meme Yo sé que es de meme ¿Vale? Pero es del faraón Love Shade Él hace un meme Porque lo dice De manera muy específica Pero no está muy lejos De lo que es En realidad Algunas músicas De trap La verdad Son muy Muy específicas Y son muy Muy sexy No No me gusta Me gusta más música Con buen ritmo O con buena melodía ¿Sabes? Ya pero Para gustos y colores Yo sé que hay gente Que le gusta Y yo respeto Pero a mí Lo personal No pi A mí no pi Hay que la bestia Eh Espérate Uff No Se va a quemar Se quemó Somos hermanos A mí no me gusta Me encanta Confirmo Como dice Yo sé que la canción Del faraón Es de meme Pero es como que Es como que Lo exagera Lo que de por sí Ya es Este Ya es así ¿Sabes? Es así la música La del trap Vale Guardamos esto De acá chicos Hacemos esto aquí De esta forma Esto fuera Esto fuera A mí no me gusta A mí me encanta Dice por ahí Un seguidor Wilmer Esto por aquí Y Esto por acá Tuki Tuki Listo Papara Papapapam Jolito ¿Por qué colocas Los bloques así? Porque así puedo evitar Chicos agarrarme basura ¿Vale? De esta forma Voy a evitar Agarrarme los bloques Que yo no quiero Solamente se va a agarrar Los bloques Que están por aquí Esparcidos Que serían puros bloques De magma Cubes Puros bloques De magma Mejor dicho ¿Qué dice? Solo usa autotune Y ya dicen Esos niños ratas Que es bonita ¿No? Y aparte el sonido No de todas ¿Vale? Pero de la mayoría Tiene un sonido de base Que es como O sea Un sonido muy repetitivo Que es igualito O si no Varia un poquito Pero es parecido O sea Me gusta Yo disfruto más De una melodía Amigos Lo mío es más melodía Pero también me gusta Hay algunas músicas De reggaeton Que me gustan De las antiguitas Que no son tan sexualizadas Y me gustan algunas Pero la mayoría no De trap no De reggaeton Más o menos Hay algunas que sí Y otras que no Depende 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 Ok Creo que ya picamos Todo este sector de acá Creo Aquí más arriba Espérate La 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 cut La 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 Tuki 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 nudum Me queda cuerpo unífugo Por tres minutos Chicos Vamos a intentar Picar esto rápido ¿Vale? Llegar a la cantidad Deseada Vale, por aquí ya picamos ya Espérate que se me cerró el directo, chicos Se me cerró el directo en mi teléfono No puedo leerlos, ahora sí Faraón dice... No, chicos, no lean lo que dice el faraón No repitan lo que dice el faraón, chicos Ese es del W Vamos en búsqueda de más bloques de magma, chicos Me llevé el shulker azul, ¿no? Espérate, 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 güey Ay, me lo llevé, me estaba asustando, tío Dije voy a tener que volver a pata, tío Bien que me llevé el shulker azul, chicos Vamos a ver El shulker azul, chicos, con texto es el que lleva los... ¿Cómo se llama? Los cohetes, chicos Los cohetitos los lleva el shulker azul Vale, quiero bastantes cubos de magma, amigo ¿Qué horas son, chicos? Son las diez y media, ¿no? Vale, diez y media en Bolivia Diez y media en Bolivia Los cubos de magma se pillan muy en la profundidad, ¿no? Vean, por aquí hay más Eh, no, 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 no What the fuck, hijo de tu madre Hijo de tu maíz sostada Hijo de tu maíz sostada Vení para acá Vení para acá, hijo de tu madre Vení Pobrecito Perdón, chiquitín, perdón Te amo Muere Este degrayado yo sé que me va a molestar luego, chicos, lo siento Yo sé que el degrayado me va a molestar más ratito Uh, aquí hay bastante, ¿eh? Messi, güey, ¿eh? A ver, comentarios Aquí son las ocho y treinta y nueve ¿Para qué necesitas los cubos? Súper temprano inicias directo ¿Tomas café? No El café para mí, chicos, está prohibido Yo no puedo tomar café Es que yo tengo una enfermedad que ya lo expliqué antes Y creo que lo expliqué bien el detalle de mi vida Conté, bueno, conté una gran parte de mi vida De mi trágica vida en los... En un directo de ocho horas Y es que lo que pasa es que yo tengo una enfermedad, chicos Que se llama hemofilia Que es una enfermedad de la sangre, ¿vale? Que, pues, bueno Por X motivos y por... A ver, no sé si quieren que les explique todo Pero, básicamente Para resumir, no puedo tomar café Puedo tomar, pero muy poquito, ¿sabes? Porque luego me termina haciendo daño la sangre Tampoco limonada La limonada hace que mi sangre se haga cada vez más líquida Y, pues, provoca Cositas, ¿vale? Limonada no mucho tampoco Un poquito, pero... ¡Ay, carajo! Un poquito, pero no mucho Así que café, no pe Sí he tomado, pero no puedo tomar en exceso Poquito, muy poquito Hace tiempo tomaba Cuando me tocaba hacer mis tareas, ¿sabes? Porque yo acostumbraba por mi salud Faltar mucho al colegio Y... Tenía que hacer todas las tareas de una Espérate Y, pues, yo... Lo que hacía era que... Que así me estaría hasta las 2 de la mañana a 3 y tomaba café Un poquito de café que mi madre me preparaba Y así, pues, logré terminar con buenas notas, la verdad Lo logré Todo se puede, chicos Todo se puede con esfuerzo y dedicación, ¿vale? Carajo Ahí está, perfecto De hecho, me gustaría juntarme con mis excompañeros Que habrá sido de ellos Yo era un poco tímido en el colegio Ahorita soy bien sociable, diría yo Pero en el colegio era bien tímido, la verdad Así que no me... Espérate F, bro Sí, F Pero no, estoy bien ahorita Estoy bien nomás, amigo Tranqui Pero si era así, básicamente No puedo tomar café, chicos De hecho, estoy esperando Ya en teoría, chicos Ya me va a llegar mi primera paga de Facebook En teoría Gracias a las estrellas que me han donado a mis seguidores, chicos Con esa paga Voy a invertir un poquitico Para mejorar los directos, ¿vale? Y también La mayoría del dinero lo voy a invertir, chicos Para construir una rampa, ¿vale? En mi casa Para mi silla de ruedas Yo ando, chicos, en silla de ruedas Por... Por la hemofilia Y por parte de un accidente que tuve, ¿vale? Por mi enfermedad Y por un accidente que tuve Pero, bueno Todavía puedo caminar Pero hace falta dinero Toda la vida es dinero, chicos Pero por eso mismo Voy a construirme una rampa Porque lo que pasa es que Mi casa tiene muchas gradas Y hasta el día de hoy Cuando yo quería ir al baño Yo puedo ir solo al baño Todo normal, ¿sabes? Pero lo que pasa es que Para ir al baño Que está... Eh... La entrada, digamos O sea, el pasillo Es subiendo escaleras Por lo tanto Tengo que pedirle o bien a mi hermano A mi hermano David Que es profesor O si no a mi... A mi padre Que me suban ¿Vale? Porque yo no puedo Porque son escaleras O sea, guacho Yo no he aprendido todavía Cómo subir con silla Ruedas, escaleras Así que ellos me tienen que subir Agarran la silla Y por suerte Solamente son como Tres escalones Y me pueden subir así nomás Agarran la silla Y me suben Pero es muy molesto Porque la verdad Yo ya voy creciendo Yo ya no estoy Ya no estoy como Cuando tenía 5 años ¿Sabes? Ya tengo ya Bastante Y pues yo peso La verdad O sea, ya estoy pesando también Le cuesta a mi hermano Mucho llevarme también Por eso mismo Quiero yo mismo Movilizarme solito Con una buena rampa Yo ya poder ir allá A la... ¿Sabes? Hacer cosita yo mismo A ir al baño A bañarme cuando yo quiera No tengo que pedir permiso Tipo ¿Me puedes llevar a bañarme? Por favor O sea Yo bañarme cuando yo guste ¿Sabes? Y hacer un montón de cosas Y hacer un poquito Más independiente Y por eso mismo Me voy a construir La rampa chicos Si o si La rampa Es el principal objetivo De momento Y también un poquito Invertir en Para mejorar el streaming También Que siempre Si ustedes ven Que le está yendo bien En algún trabajo O algo Tienen que invertir en eso Yo siento que me está yendo bien ¿Sabes? Antes yo tenía como que 3 espectadores Nada más O 2 o 1 Siento que de momento Hijo de maíz Tostada Aquí hay bastante Magma Vlog Chicos Pero hay mucha lava ¿No? Me alegra mucho Que ya te llegara Tu dinerito Todavía no me llegó Mi niña Pero es que no sé Estoy preocupado Porque creo que Igual no me va a llegar Yo hasta que no tenga El dinero en la mano No sé Porque ya llegué A los 100 dólares Chicos 100 dólares Acumulados Y en teoría Con eso te paga Facebook Pero lo malo es que Lo que me asusta Es que Facebook No me notificó nada Tipo no me dijo Juelito llegaste A las 100 estrellas Te vamos a pagar No me dijo ni nada O sea No sé si Si me lo va a pagar Al final o no Porque no me avisó Tío Y es como que Estoy un poco preocupado Pero la ves feliz Porque según yo Si me va a pagar Ya Me salgo de aquí Tío Ya no Supuestamente Tengo que esperar Un mes Chicos En un mes Se va a saber Si me pagó O no me pagó Facebook Pero voy a ver Que si me paga Estaría chévere La verdad Según debería pagarme Porque ya tengo Ya los 100 dólares Ahí Adiós 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 Nos vemos Culo Caraculo Y a ver A ver si me paga A ver si me paga Yo digo que sí Hay que confiar en que sí Pero Yo hasta no ver El dinero en la mano Pues Pues noche Ah Había un seguidor Que me estaba preguntando Para qué quiero tanto Estos bloques de aquí Pues estos bloques Amigo mío Es para Para subirle más pisos A mi granja De De oro A ver La granja de oro Que yo tengo Funciona con Funciona con ¿Cómo se llama? Con bloques de esto Si lleno estos dos Shulkers En teoría Me alcanzaría Para subirle Este Cinco pisos O seis A lo mucho O mínimo Cuatro pisos Más a mi granja Chicos Ocupa bastante Mi granjita De cubos De esto Lo bueno es que Lo hacemos rápido Yo activo chicos El ultraestinto Y lo termino Rellenando súper rápido De verdad Bienvenido wey Bienvenido Yo sé cómo es eso Amix El corte Es cada diez Y te pagan El veintidós Ojito Vale vale Ojalá que sí Pero lo que no sé Mi niña Mi niña A ti una vez Te han pagado En Facebook O no mi niña Quiero que me digas Para que me expliques Un poquito A ti alguna vez Te ha llegado Alguna paga De Facebook Es para que me expliques Un poquito Y me enseñes Para que no me preocupe Mucho O que me preocupe Si es que debe Preocuparme Me avisas Si has recibido Alguna paga En algún momento O conoces A alguien Que hayas recibido Ya Y que esté ganando En Facebook Para que me explique Un poquito Cómo va el mambo Para que deje De preocuparme O me preocupe Más En todo caso Que me diga Eso no es normal Brody O que me diga Es normal Y yo me dejo De preocupar Tu personalidad Enamora Gracias mi niña Este que dice Ya mataste al dragón Saben lo que me gustó Chicos En el directo de ayer Que lástima Para las personas Que se lo perdieron Pero pueden verlo Ahí está resubido Chicos en la página En el capítulo 1 Chicos Matamos a la dragona Es que comenzamos Un nuevo mundo hardcore Sabes Y en el capítulo 1 Ya me ven a mi Matando a la dragona Chicos La matamos La matamos La matamos Chicos Costó mucho Pero la matamos Porque tenía que apresurarme Por avanzar rápido Y la verdad es que Estuvo bastante épico Matar a la dragona Chicos En el primer capítulo En nivel la matamos De hecho corté directo Porque andaba muy cansado Sabes Andaba muy cansado Y justo ese día Igual se me fue la puta madre Se me fue la luz Porque estaba lloviendo Y ahí tienes dos directos Brody Pero esos dos directos Son el capítulo 1 ¿Vale? Hay dos directos Que hice mi mundo hardcore Al inicio Pero esos dos directos Son este Del mismo capítulo ¿Vale? Del capítulo 1 Lo que pasó Fue que se cortó El directo Por la lluvia Pero básicamente Los dos representan El capítulo 1 Porque ni bien Me volvió la luz Continué el directo Chicos Aquí hay bastante Magma Magma Blocks Dame esto Tuki 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 Gracias por la compartidita Bueno, por eso Por eso chicos Quiero Dinerillo para una rampa A ver si me llega Mi padre dijo Yo te la voy a construir Me dijo Mi padre me dijo Este Él es de albañil ¿Vale? Mi padre Tiene 50 años Y todavía sigue trabajando De albañil Él es el que sostiene La casa básicamente Él y Mi hermano Ya recién este año Comenzó a trabajar Por suerte Es profesor él Y él igual le está ayudando Un poquito Con los gastos de la casa Mi madre Trabaja cuidando A mis sobrinos Mis hermanos mayores Le pagan Y pues bueno Es como que Ahorita mismo Por ejemplo Y es todos los días Que yo me quedo solo Y básicamente Yo para no aburrirme Dije voy a hacer directos Y de paso voy a ver Si puedo Si puedo aportar Algo a la casa Porque si me va bien En esto Yo voy a aportar Bastante a mi casa Y quiero pues Bueno, ayudar a mi padre A mi madre Y también pues A ver loco Si es que en algún momento Llego a ser famoso Pues mira Bienvenido sea ¿No? Y ahí pues Me No sé O sea Podría hacer tantas cosas Porque a mi ahorita Lo que me hace falta Es el dinero ¿Vale? Y aunque digan Que el dinero No compra la felicidad Que en parte es cierto El dinero Te ayuda bastante Hijo mío Que como quien dice Que de felicidad O lo que sea No se vive No se come Vale Tenemos Tenemos bastante Estamos cerca De llenar todo El inventario De puro De estos bloques Otra vez Chao Juelito Voy a ver Otros directos Y eso Para dejarte tranquilo Y que puedas Volver a caminar Bestia Y te sanes Dale manito Nos vemos Nos vemos pa Cuídate Cuídate manito Y gracias por pasarte Por el stream Este Tuki 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 Vale Me voy a sacar Otra poti De esta ¿Sabes? Para guardarla Aquí Esto me lo llevo Tuki Tuki No verga Dame esto Dame esto Ay la madre Tenía miedo De que me lo derribe Mi shulker Tío Ay la bestia Pinche gas Mamón Muy mamón No te crees Te crees Muy listo Hijo mío Au Bueno ya Así que me asusté Me asusté Vale me llevo este de acá Esto por aquí Esto por acá Sacamos el shulker Este shulker Está lleno ¿No? Espérate Este es el que falta Chicos Este es el que falta Vale Hacemos así Dejamos espacio Para Para este shulker De aquí Y de esta forma ¿No? Perfecto Perfecto Chicos Tuki Tuki Tum Thank you very much Gracias por ese buen like Loco Gracias Obviamente Que con mucho esfuerzo Lograrás Todo en tu vida Mi hermano Si si efectivamente Todo con esfuerzo Se logra Si 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 Yo casi pierdo el año En una ocasión Por estar todo el tiempo En el hospital Estuve tres meses Hospitalado Y casi pierdo el El año Casi Casi pero Me negué a perderlo Ay la bestia Mi madre La puta madre Espérate Cuidado eh Pero bueno chicos Vas a hablar de mi Hablamos de ustedes Vale Ustedes chicos Que hacen Trabajan Estudian Chamacos Cuentenme Cuentenme un poquito El chisme Vale Para chismear un poquito Aquí como si fuéramos Comadres o compadres No Mi cubo No Cuentenme un poquito Chicos Que hacen ustedes De su vida Trabajan Estudian Saben Cuentenme un poquitillo De su Si llegas A tener Tortugas De mascotas Ponle los nombres De las tortugas Ninjas Rafael Miguel Ángel Donatello Y Leonardo Te veo batallar Con los nombres Vale 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 Ok ok Vale vale No si tengo pensado Tener Saben lo que quiero hacer Chicos Cuando construya Mi casa definitiva Mi templo Allí voy a hacer Como un tipo Zoológico de animales Donde voy a tener bastantes Todos los mobs De hecho va a ser Un zoológico de mobs Desde mobs hostiles Hasta mobs pacíficos Voy a tener ahí Ahí quiero encerrar A la warden Vale Que es una meta Que yo nunca lo he hecho Y quiero intentarlo Vale Quiero intentar Encerrar a la warden Ahí chicos Entre todos los mobs Que voy a tener ahí Según yo Va a estar el warden Si Chicos Lleno totalmente Este shulker de aquí Y ya estaría Nos vamos Nos vamos A la granja De cosa De hecho Mi niña Este Monserrat Que dice Ya no leíste Que cosa mi niña Hay servidor de seguidores Amix Pide los datos En discord Si 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 Olis Pues nada Acá en casita Y tu que tal Bien mi niña Aquí con un poquito De frío en las patas Aquí en directito Todavía Yo trabajo Y estudio Ese Wilmer Perfecto 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 Trabaja y estudio A buen ejemplo Yo ya te dije Que soy bailarina Exótica Uy Pero no me dijiste A que horas atiendes No mentira Guiño guiño Para pasar por allí Que dice este Nada yo tengo mi puestito De tortas Y hot dogs Si si eso me habías dicho También mi niña Más al rato Que se saque Te mando foto Por discord Para que mires amigo Perfecto manita Perfecto mi niña Si me habías dicho Que trabajaban ahí Con tu esposo Era vendiendo hot dogs Creo que era Si 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 Perritos calientes Como dirían algunos Los perricos calientes Tuki tuki Tugim Vale Tenemos bastante Chat Tenemos bastante Y por aquí veo Uy 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 Espérate Uy casi chicos Casi casi Que llenamos el shulker Cuidado chicos Casi que llenamos El shulker Cuidado Yo creo que con este pedazo Que está por aquí Más el otro pedazo Llenamos todo el shulker Chicos Lo llenamos Yo creo que si Firmemente Creo que si Llenamos todo el shulker Tranquilamente Y ya mi niña Monserrat Cuando termine esto Voy por Ponerle decoración En la casa Vale A la A la Casita de los Puta madre A la casita de los Aldeanos Bueno perdón A la casita de De los aléis Y la mía La casita del zorrito Le voy a poner Decoración ahí Vale Verga Que por cierto Monserrat Yo nunca había visto Como se Se aparean las tortugas Y lo he hecho En el directo De no me acuerdo Que capítulo fue Pero ocupábamos Para hacer la ranja De oro Y fue reciente De hecho Y fue muy raro Fue algo Como que raro Como se reproducen Había sido con Como se llama esto Hierba marina Y Y wey Había una tortuga Que había puesto Solamente como que Dos huevos Y de la nada Después yo dije Ya puso dos huevos Casi lo pico Y de la nada Que se aparta un poco Y empieza a poner Ocho huevos más Creo Siete o seis Pero puso Una cantidad masiva De huevos Algas marinas Córtalas con tijeras No Se llama hierba Creo mi niña Si Es eso Pero se llama hierbas Porque las algas Son las otras Es con hierbas Eso si Eso aprendí recién Porque no sabía No sabía Y la reproduje Y fue como que Muy xd Esa tortuga Se puso hartísima O sea ya solita Se puso como diez huevos O sea Muy raro Para mi es raro Porque yo He reproducido Las tortugas Creo que cuatro veces Y en todas Daban solamente Tres huevos Por ahí Y esa me dio Hartísimos Oye Ahora que lo pienso Las tortugas Por lo que yo veía Era muy picaronas Porque no tenían No tenían chicos Calldown de reproducción Tipo Yo le daba Las hierbas marinas Y ellas se reproducían Solitas O sea O sea Le daban sin descanso Por así decirlo Salía un huevo Tú le dabas las hierbas Y volvían Las cachondas A volver a reproducirse ¿No? Es serio No tienen tiempo No tienen tiempo Como las vaquitas Como los puercos No tienen Calldown de tiempo De reproducción O sea No tienen tiempo De espera Directamente le dan Sin miedo Al sin respeto Directamente le dan Sin miedo Al sin respeto Chicos Increíble No tengas prisa Me emociona estar aquí Eres súper lindo Y la verdad Estoy aprendiendo muchísimo Dale mi niña Pero tengo que avanzar rápido Porque si no Es que luego pasa que Algunas veces Este Verga Matamos al Porky ¿O no matamos al Porky? Bienvenido Bienvenido Oye Hey 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 Nada mal hijo mío Pero el mío pega más duro ¿Quieres ver cómo pega el mío? Así pega Mira Nada mal pero el mío Pega más duro La verdad Es cierto Nada mal Sus flechazos Pero el mío Pega más duro Muerte al Porky Señores Muerte Muerte al Porky Chicos No lo mates Dice Ya lo maté A ver A ver Yo no discrimino a nadie Pero güey Me empezó a pegar ¿Sabes? Me empezó a pegar ¿Qué puedo hacer yo con eso? Me empezó a pegar Eso fue maltrato animal Chicos Bro ¿Cómo consigo que En mi nombre Que diga fan destacado? Pues simple y sencillo bro Un fan destacado Te lo da Facebook Yo no te lo doy Y Facebook se fija En las personas que están En los directos Tienes que estar básicamente En los directos brody Y ser activo y comentar ¿Vale? Comentar Reaccionar Compartir Todo lo que se hace En un directo brody Tienes que ser un poquito constante ¿Vale? Y Facebook te lo va a dar Te lo da sin preguntar Facebook Ya chicos Llenamos el inventario Creo que con esto Ya estaríamos chicos Tenemos ya todo listo Para irnos Ya A ver Déjame ver Bueno chicos Nos llevamos Nos llenamos el inventario Dos shulkers llenos chicos Y tres stack de sobras Suficiente chicos Vámonos acá Vámonos Portalito Vámonos mi gente Vámonos Vámonos mi gente hermosa Hacia Ahora que lo pienso chicos En el Si no En mi mundo hardcore chicos Ocupo ya en el capítulo 2 Y por las alitras Porque Porque la voy a ocupar harto Para el nether Ya que la fortaleza Está un poco lejos del portal No si Voy a ocupar las alitras chicos Cuidado ¿Dónde era? Era por acá ¿no? A ver Por donde es tío Ah es por acá tío Es por acá Es por acá Es por acá Por acá amigo Por acá Pero no sé exactamente ¿Dónde tío? Es que creo que era por Por la parte de abajo La brújula me ayuda Pero no del todo ¿sabes? Es por aquí pero Vale Espérate Que me creo que mejor Me conviene viajar por aquí A pata Si por acá es chicos Espérate 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 wey Que me acabo de perder A ver A ver amigo Espérate que hay un jueguito Perdido aquí Es por acá Dice por allá El fondo Donde está el gas Pero Creo que es al otro lado De allí Déjame saco un poquito Más de cohetes Me saco un poquito Más de combustible Porque si no No voy a llegar lejos La última poción De visión nocturna Un ratito chicos Ya vuelvo Me silencio un tantito ¿Vale? Me silencio unos 10 segundos Ya vuelvo O 15 o 20 Más de combustible ¡Gracias! Sigo esperando mi moderador Amix Ya claro, pronto, pronto Pronto porque sé que eres una seguidora muy activa Pero prontito, la verdad siendo sincero se me olvidó mi niña ¿Me perdonas? Vale creo que es por acá tío, a ver espérate Creo que sí que es por acá chicos eh A ver Es que es por el otro lado de esta montaña de aquí chicos Es por el otro lado creo Es que ya me... Ya me perdí la verdad Ya Uff Ah... ya No, si ya Creo que hay una forma chicos de pillarlo ¿vale? Para que yo me ubique Y es que sería yéndome hacia mi granja de weird esqueletos Y después irme de vuelta hacia así Creo que me conviene irme a mi granja de weird esqueletos chicos Vale, vamos a hacer esa táctica Para que me ubique un poquito Ah, hijo de su maíz tostada Mmm... Fortaleza del Nether, aquí está Esta sería la única forma en que yo podría ubicarme creo chicos Ubicarme, perdón Que es yéndome hacia mi granja de... Espérate que voy a... Quitar esto de aquí para quedarme mejor Es por acá Vamos a irnos chicos de lleno hacia mi granja de... Creo que miré sin querer al Enderman Hacia mi granja chicos de... De weird esqueletos ¿vale? Y así me voy a poder ubicar chicos De esta manera Porque... Si me sé el camino, espérate ¿Dónde era? Ya por aquí Aquí está chicos Ay dios mío Si me vio el pinche Enderman tío La pinche madre Vení para acá Vení para acá Vení para acá Hijo de comer sosada Vení Esta chicos es mi granja de weird esqueletos ¿vale? De aquí me puedo ubicar chicos De aquí me ubico Ay dios mío Yo tengo un defecto igual chicos Es mi sentido de ubicación Bueno ya está ya Ahora sí desde aquí Ya sé cómo llegar a mi casa Compartan el directo BB Sportis Efectivamente eh A ti te perdono a todo mendigo Gracias mi niña, gracias, gracias Graciela Condori eh Graciela Condori Eh, ¿puedes volar? Ah, la verdad que no tengo esto Tegilo Vale, vámonos Según yo chicos Era por aquí ¿vale? Y aquí me puedo guiar Donde queda Este... Mi... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre? Mi... Mi portal es en mi casa eh Creo Según Yochi Era por aquí por el boss ¿Qué sabes? Por aquí chicos, vean Ahora sí me ubico eh Ahora sí me ubico Es que yo tengo un problema aquí Aquí está chicos Y aquí está mi portalito ¿Ves? Es que yo... Yo así es que... Es la única forma que yo tengo para... 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 Bueno... Ubicarme ¿no? Hola saluditos desde México, saluditos ¿Cómo se ponen los corazones abajo? Eh... Es porque soy de Java brody En Java se puede No soy de Bedrock amigo Yo soy de Java amigo ¿vale? Vale chicos... Entonces... De una vez... Comencemos con lo chido... Ay dios... Vamos a meterle más pisos a la granja de... De coso ¿vale? A la granja de... De oro chavales... Para eso... Los shulkers que tenemos están perfectos Y aquí llevamos también chicos... Un shulker en especial... Que es este de aquí... Que este... Es el shulker de construcción... Vale... Tiene un montón de andamio... Tiene huevos de tortuga... Este me lo llevo... Y creo que nada más ¿no? Creo que nada más... Chicos... El propósito igual de este mundo... Es llenar todo un bioma grande... Bueno... Una gran parte de aquí de mi lote... De este bloque de aquí chicos... Y ponerle árboles de este bioma de aquí... Quiero que sea todo el bioma verde... Este de aquí del Nether chicos... Quiero convertir mi base... En el bioma este del Nether... La verdad... Y pues bueno... Oye... Está chulo el zorrito... Me encanta... Me encanta el zorrito chicos... De verdad... Está chulo... Vale... Creo que tengo todo ya... Para irme... ¿Qué tal mis hermosos? ¿Cómo andamos? Ahí vuelan libres... Bueno... Ni tan libres ¿no? Porque... Siguen atados los pobres... En Bedrock también se puede... Ah... Eso sí no sé amigos... Si se puede en Bedrock chicos... Yo desconozco ¿vale? Tal vez se pueda con algún mod... Pero yo ni idea... Yo desconozco todo de Bedrock... Yo desconozco chicos... Yo desconozco todo de Bedrock... Vale... Eh... Nos vamos así de una vez chicos... Y de hecho... Ahora que lo pienso... Le voy a poner aquí... Voy a crearme chicos... Un pequeño arco ¿vale? ¿Les parece? Y voy a reparar mi arquito ¿vale? Cuando tengan chicos... Un arco de infinidad ¿vale? Como este de aquí... Que ya saben que al arco de infinidad... No se le puede poner... Reparación... Yo lo que hago es hacer lo siguiente chicos... Arco encantado... Y arco normal... Y se repara... Pero me pide... 33 niveles... La pucha Marta... Ok... Me hacen falta más niveles de experiencia... Ah... Ah... Bueno... Pero es que no voy a poder conseguirlas... Creo porque... A ver... Espérate... Un segundo chicos... Paciencia... Que a ver... Si por aquí canjeo más zanahorias doradas... Cuanta experiencia me da... Chicos... Vean cómo se va reparando la armadura con la experiencia... No estoy ganando nada de experiencia... Pero que todo se va para la armadura... Ahora sí estoy ganando ya... La armadura se me ha reparado por completo chicos... También le salí tras... Vamos a comprar más cosas... Aquí voy a comprar... Que se yo... Manzanitas... Para que me den más experiencia... Dame esto... Dame más manzanas... Dame esto... Dame más manzanas... Bienvenido... 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 Me falta un pelín más de experiencia chicos... Un pelín más de experiencia chavales... Un pelín más de experiencia chavales... Vámonos... Vámonos... Ah no... Me hace falta un pelín más de nivel de experiencia... La pucha Marta... Espérate... Me hace falta un pelín más de experiencia tío... Vale... Creo que ya está eh... No vamos a quedar con cero niveles chicos... Pero les digo que cuando tengamos la zona de zombificación... Vamos a tener 50 o 70 niveles... Van a ver... Bienvenido wey... Bienvenido wey... Bienvenido... Oye... Venga chicos... Vamos a ver... Vean la cantidad de comida que tenemos aquí... Que de hecho... Creo que voy a terminar eliminando el pan eh... Que ya tengo todo lleno ya... Ya no me entra más pan... Esmeralda... Tutu... 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 Ah... Tenía un cofre especial de galletas... Dugi Dugi... Hmm... Esto por acá... Para acá... Esto por acá... Manzanitas... Pues vale chicos... Ahora sí... Vámonos... Perdón... Perdón por la tardanza chicos... Perdón por la tardanza... Pero es que la verdad... La comida aquí abundaba... aquí está chicos, granja de oro, esta cosa me guía hacia mi granja de oro chicos a ver esto por acá, granja de oro lastima que no reparamos el pico, no? bueno, ni modo luego lo reparamos esto va generando chicos, bastante hierro estas cuatro granjas chicos, va generando bastante está por aquí la granja de oro chicos, vamos para la granja de oro, ok? como andamos Sara, mi niña hermosa, como andamos? se puede sin mods, yo juego en mi tablet con los corazones abajo ah, no se brody, yo no se se podrá, pero como digo, yo desconozco de bedrock digo de java, sí, de bedrock yo desconozco chicos todo de bedrock, sabes? amics, vi algo que me sorprendió, hiciste terracota con la arcilla? sí con la terracota y se arcilla perdón con la arcilla y se terracota con la arcilla y se terracota, vale? aclaro, por si acaso no voy a hacer que alguien que me diga, ¿en serio se puede hacer por terracota arcilla? no o sea, es al revés, vale? ya vine, ¿qué pasó? dice, pues mi niña loli, te cuento que hemos terminado la casa zorrito, hemos hecho la hemos terminado las cuatro granjas de hierro básicamente y ahorita estamos yendo también hemos picado un montón de bloques de magma, un montonazo tenemos dos shulkers llenos, así que vamos a intentar ponerle más pisos a nuestra granja de, pues, de oro, ¿no? por ahí está chicos, ahí está la mendiga granja de oro, ¿vale? por acá está va para abajo para abajo, para abajo, para abajo ahí se ven comandamos Sebastián chicos, esta es nuestra queridísima granja de oro que la hemos hecho ahora que lo pienso de cuatro pisos, ¿no? aguántate, chamaco aguántame, aguántame, no me jodas, amigo a ver, creo que igual puedo, ¿eh? vale, vale, no, creo que se puede, vale pensé que tenía que volver por los cristales, tío pero creo que tengo, suficiente este lo tengo que picar, chicos estos cristales de aquí con el, ¿cómo se llama? estos cristales de aquí los tengo que picar a su mecha, espérate perfecto chicos, estos cristales de aquí los tengo que quitar con el, ¿cómo se llama? con el pico de toque de seda, ¿vale? sí, yo sí en esta parte de aquí, chicos como pueden ver hay huevos de tortuga aquí me olvidé de ponerle por lo visto, visto, lo visto me olvidé así que le vamos a poner por aquí su huevito de tortuga a ver si llego, tío es que la verdad va a la antiguita, tío listo tuki, 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 tum ahí está, chicos todos ya tienen su huevito de tortuga básicamente este bloque ni debería estar aquí tuki perfecto, chicos ahí está lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir más pisos aquí, justamente a ver, si mal no recuerdo aquí era de uno, dos, tres vale, dos bloques nada más de altura, creo o era tres bloques de altura aquí eran tres bloques o dos bloques de altura un segundito tan madre era uno, dos solamente dos bloques de altura bueno son los dos bloquecitos de altura ok vale, quitamos esto de acá, chicos de una vez quitemos esto de acá estos cristales son para evitar que se spawneen por aquí este, los los, ¿cómo se llama? los gas, ¿vale? para eso son, chicos porque igual los gas se podrían haber spawneado por acá porque los gas son resistentes al fuego, chicos cualquier mob que no sea resistente del nether al fuego aquí no se puede spawnear, chicos en este bloque de acá pero como el el gas es inmune al al fuego pues sí se podría spawnear aquí por algo son los cristales ¿cómo agarraste la, la qué? la hierba marina con tijeras, amigo con tijeritas para que las tortugas se reprodujeran con las buenas tijeras Joselito, ya volví de ver 11 directos que mencionaron ojito dale, manito perfecto, perfecto ¿ya conociste Colombia? o el café de Colombia no y sí me gustaría probarlo mira que estaba explicando ese rato que el café no puedo tomarlo casi por una enfermedad que tengo que en la sangre ¿vale? pero puedo tomarlo pero poquito sí me gustaría probarlo la verdad el café de Colombia puedo tomar pero poquito o sea tipo tomar un vaso a lo mucho o sea no en exceso ¿sabes? puedo tomar sí pero sí me gustaría conocerlo el café de Colombia y conocer Colombia me encanta mucho Colombia por el acento de parche que hubo le parche no sé qué el acento ¿cómo se llama ese lugar? Cali el acento de Cali me encanta chicos de verdad es que ese acento enamora era Cali ¿no? creo existe Cali en Colombia mi primo me mintió creo que era en Cali chicos me encanta su acento ese acento enamora sinceramente el de los colombianos del de Cali yo pienso a mi parecer sí para gustos y colores pero para mí sí me gusta me gusta ¿me saludas por favor? saluditos para ti Sandy saluditos saluditos para ti claro que sí pero como digo el idioma de bueno el acento colombiano me gusta me gusta demasiado el acento colombiano me gusta demasiado esto por acá esto por acá con teviso chicos para la gente que está viendo el directo chicos nos pusimos bastantes objetivos chicos terminar la granja de hierro cuádruple también hicimos construimos una casa zorrito que quedó muy linda y ahorita chicos estamos pues poniéndole más pisos a la granja de oro básicamente ya hemos recolectado un montonazo de directo de cubos de magma los magma blocks perdón chicos si comentan y les respondo tarde es que porque tengo el directo siempre chicos retrasado como que por 10 segundos ¿vale? ustedes comentan y tienen que esperar 10 segundos y recién lo voy a poder ver yo digamos ¿no? así que por eso a veces tardo en leerlos ¿vale? un poquito de paciencia pido vale ya estaría chicos tú aquí tú aquí estos bloques los voy a perder ah no espérate y ouch bueno me da igual que esto se salga ¿no? esto me da igual que se salga tío pero ya tengo allá arriba al su fiera a la bestia mierda me da igual chicos el andamio me da un poquito igual el andamio porque ya tengo ahí un una zona a la que puedo llegar con el itras ¿no? huepa uy listo vale chicos comenzamos entonces con el siguiente piso ¿vale? tuki 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 vamos a intentar chicos primero que nada hacer los bordes ¿vale? y de ahí activar el ultra instinto ¿vale? activar el ultra instinto para terminarlo esta parte de aquí rapidito ¿vale? me caí señores me caí este directo viene con infarto incluido señores ¿qué dice? no todas las ciudades de Colombia tienen el mismo acento sí, sí lo sé mi niño pero como digo el acento de Cali si no me equivoco es Cali el lugar ¿sabes? porque sé que en una parte deben tener un acento igual ¿no? o sea es como aquí en Bolivia en Santa Cruz habla diferente en Cochabamba diferente en La Paz habla totalmente diferente tienen en Tarija también ¿sabes? tienen diferentes acentos y yo lo que sé es que un acento particularmente de Colombia me gusta mucho me encanta que es el acento de Cali me refiero ese es el acento que más me gusta digamos y pienso que ese acento de Colombia enamora es el mejor acento para mí igual me gustan todos pero digamos lo que me encanta mis favoritos son esos de Cali ¿saben por qué lo digo? es porque ay Dios mío ya no me sale el ultracinto chicos ya no me sale el ultracinto verga tuki tuki vale chicos tengo que sacar el material pesado jejeje ¿que pasa George para mí, si rverejo la la las ¡erga! sí en ella es sí espérate que esto está muy adiós bro me tengo que ir dice perfecto manito tomo café pero no tanto el café de acá de Colombia es bueno mandarle un saludo a Yamis saluditos para Yamis Cuqueiro el acento que dice Lizette Mendes el acento que me parece hermoso insultando es el acento costeño ojito el acento costeño ojito hay acentos que enamoran depende de cada gusto de alguna persona pero hay algunos acentos que enamoran de verdad mucho hay algunos acentos que enamoran bastante la verdad para mi es el acento de Cali pero bueno bienvenido wey bienvenido wey bienvenido bienvenido para cuantos pisos creen que me alcance chicos se me leen con la traba a veces para cuantos pisos creen que me alcance los los magma bluffs esto teniendo en cuenta que tenemos dos sugar llenas pi 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 como le hacen los peruanos el pi 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 no se como le hacen chicos ustedes de que lugar me ven acento la verdad la verdad de que lugar me ven acento si no supieran de donde soy claro si es que no supieran de donde soy sinceramente a ver pensando que lugar pensarían de que lugar pensarían que soy buenos días como ha estado el mejor jugador de todo Minecraft brody me dejaste aquí solito que paso amigo gracias por esas 15 estrellitas papu me dejaste solo brody que paso todo bien todo bien a pa o no todo bien nos habías dejado aquí un poco abandonaditos a los seguidores que paso amigo verdad que seguís en la chamba no DC por eso también el trabajo chicos el trabajo también chicos terminamos esto y nos tocaría ir a decorar un poquito de la casa zorro vale vale ahí queda perfecto perfecto chicos vamos para arriba vamos por el siguiente piso chicos creo que me voy a alcanzar yo para 5 pisos más o a lo mucho seguía estaba ocupado en mi chamba lo sabía que dice yo te veo desde Colombia de Colombia dice ojito Colombia hermoso país si quisiera conocer Colombia al igual que México México está entre la lista al igual que Colombia de los países que más quisiera visitar pero yo la verdad nunca he salido de Bolivia la verdad yo en lo personal nunca he salido de donde soy de Bolivia ah ustedes dicen que ah ustedes dicen pensé que me estaban diciendo donde soy vale piensan que soy de Colombia entonces no pues pensarían que soy de Colombia ah mijo pensé que por un momento pensé que me estaban diciendo donde eran es que a veces se me olvida se me va un poquito la olla tío se me va un poquito la pinza pero soy de soy de Bolivia amigo no he pisado ningún otro país que no sea Bolivia amigo dale boludo apresura la pata métele pata métele pata hijo mío métele pata hijo mío métele pata me gusta mucho trabajar con este bloque de acá muy pocas veces lo trabajo pero está muy chulo el bloque este es la primera vez de hecho que trabajo la primera vez que hago una granja de oro como esta de hecho chicos en esta serie fue la primera vez que yo hice una granja de oro yo hace poco recién comencé a jugar esto del Minecraft Templo con granjas y eso gracias por hacer una compartida mi bro mi niña hermosa gracias gracias oye me dejas unirme no es un mundo no estoy en Bedrock amigo y no es un mundo como se llama no es un servidor amigo es mi mundito en solo es mi mundito en solo bienvenido bienvenido wey bienvenido 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 chavalín chavalón bienvenido chavalín chavalón tugi 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 está pendiente comprarme en Minecraft el Bedrock también chicos ya he averiguado el precio de cuánto cuesta el Minecraft Bedrock para PC el oficial porque a ver este Minecraft que tengo es pirata porque en Java es sencillísimo vale bajaselo pirata todos lo tienen pirata de hecho hay muy pocos que lo tienen comprado pero para Bedrock es un caso distinto es más complicadito así que yo prefiero evitarme los dios y comprarlo literalmente porque ya he intentado hackearlo antes hackearlo para que me dé sin pagar nada y se me jodió la PC y créanme que yo no soy ningún noob craqueando he craqueado miles y miles ya de bueno cientos para ser sincero cientos de aplicaciones ya tanto de teléfono como de PC y en sí Bedrock lo hice hace años vale capaz ahorita mejoró pero hace años me jodió la pinche PC créanme es que es complicadito al principio todo piola pero luego cuando lo empecé a jugar y pasó tiempito por así unos meses vale ya me empezó a dar problemas en el minecraft en la PC chale quiero ir por mi shulker tío ¿dónde se quedó mi shulker tío? ah mi shulker está abajo la puta madre está mare no lo puedo no lo puedo no lo puedo no lo puedo quiero ir por mi shulker está en el piezo de aquí ¿no? ¿y mi shulker? vale mi shulker está aquí arriba la puta mucha marta ¿dónde está mi shulker tío? ah lo tengo aquí la puta madre no men qué pendejo perdón 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 pensé que estaba abajo mi shulker aquí estaba Dios mío a veces me avergüenzas ¿qué dice? un cerdo ¿a poco lleno? ¿a poco más lleno papa a la vaquita? ¿cómo? cuando llegué pensé que eras cuando llegué pensé que eras mexicano decía verga y dije mexicano por supuesto no no soy de México un cerdo dice hola bro ¿sabías que para votar en la minecraft coin se debería loggear la cuenta de minecraft? yo no sé ya no sería libre ¿cómo? a ver no entendí este comentario y me interesa ¿sabías que para votar en la minecraft coin se deberá loggear la cuenta de minecraft? ya no será libre como sea después de las votaciones minecraft estamos hablando solamente a ver de las votaciones o hablamos de minecraft en general y ya no va a ser libre ¿cómo así? no entiendo y ahora se lo va a poder craquear minecraft o entendí mal creo que entendí mal ¿verdad? no chido ya me estoy asustando me asustas mi niña me asustas me asustas mi niña vale chicos esta granja para que uno sepa funciona de la siguiente manera ¿vale? los puercos los pilings al menos en Java los pilings zombificados que son estos de aquí ¿vale? estos puercos de acá cuando tú los cuando tú los matas ¿sabes? te suelen soltar oro ¿vale? oro o su espada o un poco de carne de puerco pero te sueltan pepitas de oro ¿qué pasa ahora chicos? de que esta granja consiste en que aparezcan varios de estos y todos mueran y te den su oro básicamente ¿esto cómo se hace? pues estos pilings de aquí son uno de los pocos mobs que aguantan el fuego ¿vale? son durísimos el fuego no los hace ni mierda por lo tanto oye ya regresé ¿de qué me perdí? pues ahí ves bro vamos avanzando súper rápido este y lo que pasa chicos es que esta granja está diseñada para que aquí aparezcan los pilings ¿sabes? porque si aparece otro mob por ejemplo aparece el weir esqueletor por ejemplo él básicamente bueno aquí no cabría porque sabemos que el weir esqueletor chicos ocupa tres bloques ¿vale? por lo tanto aquí no cabría él pero bueno si aparecerá otro mob como viene siendo pues qué sé yo creo que no hay más mobs ¿no? a ver del nether uno que mida dos bloques con él el piglin normal chicos el piglin normal no aguanta chicos ¿vale? el piglin normal no aguanta el fuego se termina quemando así que si se exponía por aquí cosa que no lo va a hacer porque no es su lugar o sea se va a morir quemado no lo va a hacer solamente van a aparecer puros estos piglins de acá los piglins zombificados que son los que nos interesa y aquí en el medio chicos le hemos puesto huevo de tortuga porque no sé por qué pero a los piglins zombificados les gusta el huevo de tortuga para pisarlo o les asusta no sé la cosa es que van a por él a por saco ¿vale? van a pisarlo lo van a quemar qué sé yo pero van a por él y por eso he puesto huevo de tortuga aquí al centro para que los pendejos vayan y se caigan vayan todos abajo hacia las tolvas y nos den todo su oro ya parezco español ¿no? robando oro aquí a los puercos ya hasta parezco español ya hasta parezco español hostia tío vamos para acá cuidado hola ¿cómo andamos amigo Delwin? ¿qué tal amigo? ¿qué tal pana? las pepitas de oro ¿para qué las usas? si les pegas a uno y vienen todos las pepitas de oro brody son para que te craftees con nueve pepitas de oro te puedes craftear este ¿cómo se llama? te puedes craftear esta madre lingotes de oro básicamente o sea por nueve pepitas te crafteas un lingote de oro ¿ahora qué pasa? imagínate imagínate tener muchos pero muchos pero muchos stacks de de pepitas lo conviertes en oro si ya tiene oro pues básicamente ¿no? mira aquí los estos bichos de aquí brody yo no los voy a pegar ellos van a venir solitos se van a meter aquí porque aquí hay huevos de tortuga y ellos no sé por qué pero les gusta huevo de tortuga ellos van a venir a pegarle al huevo de tortuga no van a poder porque está obviamente aquí protegido van a terminar cayendo y van a morir básicamente mueren de una y nos dan pues nos dan el su oro ¿no? su pepita y su carne también carne de zombie que se ocupa para algo creo de hecho con el clérigo si no me equivoco por 20 con el aldeano clérigo con 20 o 25 de carne podrida te puedes traer por una esmeralda creo un lingote esa es la palabra perdón perdón no me salía me rechazó una persona que quería mucho ¿qué procede? pues nada brody que a ver que ella se lo pierde básicamente tú tranqui sé que es un poco duro vale pero al menos lo intentaste amigo procede ya a marcharse porque si te rechazó brody no andes ahí tras de ella que ella no te merece amigo ya supongo que le pediste que sea tu pareja o algo ¿no? pues nada más brody te digo que te felicito ¿vale? porque hiciste lo que muchos nos atreven básicamente lo que muchos panas aquí presentes nos atreven yo sí la verdad yo soy de que tipo me gusta alguien y se lo digo en la cara ¿sabes? yo se lo digo le confieso que me gusta y ya está digamos yo no soy de quedarme callado en cuanto a mis sentimientos antes lo era porque lo que pasa es que si te quedas callado luego te vas a quedar con una duda enorme que te va a comer por dentro la duda va a ser que hubiese pasado si yo le hubiese dicho que me gustaba ¿no? siempre esa duda queda porque capaz y si te aceptaba ¿no? siempre es bueno siempre es bueno este confesarse ¿vale? bueno en la mayoría de casos porque no pierdes nada ¿vale? se siente culero cuando te rechazan ¿ok? pero no es como que que te lleven a la cárcel que se yo o sea no pierdes nada básicamente seguís normalito ¿vale? pero como quien dice ¿no? no pierdes nada y quizá todo lo ganas porque vas a poder estar con la persona que te gusta si es que te acepta claro y si no pues al menos lo intentaste amigo así que tú tranquilo ¿vale? bro son dos personas que quería también me rechazaron no lloré ni me dolió con esa persona lloré wey creo que a ella si la quería chale bro no pasa nada amigo mujeres hay varias la verdad aunque suene un poco machista pero es que es la verdad mujeres hay varias tanto mujeres como hombres así que tranquila tranquilo ya te llegará bro y la personita indicada ¿vale? ya te llegará ya la personita indicada bro otra vez chicos me pasó lo del shulker chicos primer el shulker vaciado eso perfecto 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 ¿qué dicen? créeme que se siente culero cuando no le confiesas a la persona que te gusta yo por ejemplo tenía una amiga una mejor amiga en la primaria ¿sabes? en la primaria secundaria lo peor es que yo me enamoré de ella estuve enamorado de ella por por 8 o 9 años básicamente y nunca se lo dije por diversos motivos pero más que todo por mi inseguridad ¿sabes? y nunca se lo dije y era mi mejor amiga y ahora que lo pienso si había indicios de que también a ella posiblemente le gustaba yo pero nunca se lo dije ¿sabes? y todavía me quedo con esa duda al final perdimos contacto casi de que ella se fue a la universidad yo no pude por la falta de dinero y por la falta de comodidad y por cosas así perdimos contacto me había pedido que vaya a su universidad de ella para seguir ahí ahí juntitos ahí amigos y eso pero no pude ir yo ella se fue y yo me quedé pero la verdad sigo con esa duda de que hubiera pasado si yo lo hubiera dicho porque al final terminamos perdiendo el contacto completo y es feo la verdad es feo mil veces prefiero confesarme a alguien y que me rechace a no decirle nada y dejarlo así nomás de verdad vale creo que ya está creo que ya está este piso también vale vámonos y me dijo perdón ya tengo novio ojo pues al menos es fiel a su pareja ay bro no te importan esas personas porque te rechazaron que hice este pues que le hiciste Mark dice hola hola au 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 hijo de tu madre ahí está sigamos 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 siguiente piso chicos siguiente piso no sé cuánto piso ya lleva la granja chicos pero que si no me equivoco esta granja lo máximo que admite son 25 pisos chicos lo máximo lo máximo que admite esta granja son 25 pisitos así que pues vamos a ver ¿no? a la verga bloque es invisible amigo bloque es invisible ahí va y me dijo perdón ya tengo novio chale juelito ¿por qué no somos amigos? soy un amigo fiel pues ya somos amigos pensé que lo éramos amiguito si yo cualquiera que entre aquí al directo y se queda mirándome ya somos amigos automáticamente ahora ser mejores amigos ahí es el lío yo hasta ahorita no tengo ningún solo mejor amigo tengo bueno a ver antes no tenía ahora sí que lo pienso si tengo vale tengo mejor amiga que básicamente sí tengo pero ahora como les digo este ¿cómo se llama? mejor amigo no tengo yo pero es que no sé yo pienso que de momento es que no sé la verdad yo soy muy inestable no sé por qué yo soy más de llevarme con o sea tipo no sé a ver es que es complicado explicarme ni yo me entiendo ¿sabes? pero a ver para que seas mi amigo simplemente tendríamos que charlar un montón por Messenger y luego te paso mi número privado y eso si quieres ser mi amigo sí pero así nomás de hecho viene un seguidor diciéndome por favor Julito me regalas tu número no sé qué y así nomás un número ya es cosa privada chicos voy a aprender 22 ¿cuántos años tienes? adivina mi niña adivina adivinen chicos mi edad lo que ya sepan silencio adivinen mi edad a ver ¿quién la tiene a mi edad? ¿quién la tiene? ¿quién la tiene? no el mejor amigo de Julito es Minecraft y la PC no 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 es mi mejor amigo esta cosa gracias bueno a ver si es buena pero mejor amigo no pues si es una cosa además pero rico perdón le di un more disco con mi Piri la pregunta aquí es ¿seguirá Monserrat aquí con nosotros? entre nosotros nos habrá ido ya Mimir ¿seguirá aquí mi niña o no seguirá mi niña Monserrat por acá? o Rox también Rox seguirá por aquí Rox sigues por aquí mi niña Evita creo que ya se fue o no sé reportados los que estén vivos todavía si dice buenísima mi niña oye Rox cállate mucho estás hablando hija mía cállate un poquito ¿no? ay Dios espero que hayas entendido el chiste mi niña lo típico lo típico que te dicen cuando estás muy callado ¿no? oye güeya cállate mucho habla lo que te dicen cuando andas muy callado yo dice perfecto yo de aquí no me muevo buenísima esa es la actitud mi niña aquí ando amigo gracias mi niña hermosa Rox solo escucho ojito solo escucha es oyente es buena oyente ¿cómo era ese meme de que lo que busca una mujer en un hombre era que sea paciente atento honesto galante buen oyente amante que sea cariñoso fiel no sé un montón de cosas Dios mío la lista parecía la enciclopedia aquí de qué sé yo o sea no sé pedían más de qué sé yo o sea lo que pedían las mujeres era meme pero lo que pedían las mujeres Dios mío para un hombre Dios mío no me acuerdo cómo era el meme la verdad que sea psicólogo también que sea no sé qué burrera de todo un poco ya nosotros los hombres nos basta con que nos quieran y que sea fiel y ya está bueno a mí por lo menos sí lo demás es secundario amigos lo demás siempre es secundario más vale que te enamores de la actitud de la persona y no de su físico ni nada de eso ¿sabes? porque la actitud o su forma de ser mejor dicho la vas a tener siempre en cambio lo que es la la el físico se le va a ir siempre en algún momento se le va a ir tanto tu pareja como a ti se te va a ir lo del físico si tenés si tenés un físico envidiable bien por ti brody o bien por ti mi niña pero se te va a ir en algún momento y más vale que te busques a alguien que te quiera por lo que sos por lo que eres internamente y no por tu apariencia física sé que esto muchas veces todo el mundo lo dice ¿no? pero pocas personas hacemos caso la verdad pocas personas hacemos caso la verdad es como que nos entra por un oído y nos sale por el otro ¿qué es piri? el piri es pues un alimento es un alimento rico aquí de Bolivia piri ¿sabes que es interesante que también el piri se ocupa aquí en Bolivia? se ocupaba cuando éramos chiquitos tipo para para decir que ¿cómo se llama? que estaba buscando el piri en Google pero luego lo busco ¿vale? este también se usaba para decir como tipo que te robaba ¿no? así de broma vos venías con tu amigo y él estaba jugando y tú le agarrabas sus cosas y le decías piri y te lo llevabas como tipo robo era de meme pero se decía así chicos piri era como una palabra usada para matanga dijo la changa digamos ¿no? un ejemplo algo así más o menos pero se decía piri piri se decía y te lo llevabas ¿no? vale este a ver vamos para arriba ¿no chicos? a ver este quiero ver si eso está bien medido ¿sabes? porque creo que no está bien medido sí aquí faltó chicos aquí faltó uno más ¿eh? lo sabía lo sabía vale esto está bien por aquí está bien está bien vale vale sí 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 ya decía yo que estaba muy rectangular eso vale espérate que esto mira chicos vean chicos como van cayendo van cayendo porque me estoy alejando mucho espérate vale por aquí es chicos por aquí es donde tengo que meterle un bloquecito más para que quede esto bien cuadragote vale espérate vale 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 perfecto ahí queda chicos ahora sí está bien ¿eh? ya decía yo que lo veía muy rectángulo el lugarcito ahí está bien cuadradito vean cuadradeño el amor no existe que muera existe el amor bueno a ver depende de cada quien ¿no? es que siempre en tu vida vas a batallar hasta pillar la persona que de verdad es para ti o sea vas a batallar un montón puede que lo pilles es muy raro pillarle la primera ¿sabes? o la segunda o la tercera o la cuarta vas a batallar un montón come come listo perdón me estaba quemando las patas mmm patas hablando de patas ¿conoce algún amigo? o es mentira yo no sé si habrá gente de verdad así que tenga fetiche de patas que le gusten los pies ¿eh? no sé a ver que yo respeto no es como que yo respeto chicos pero es que como que no sé si existe o no existe personas así o capaz un seguidor mío es así ¿no? no sé igual no lo juzgo pero me parece interesante también lol es que hay mucho meme del fetiche de patas ¿sabes? hay mucho meme de que dice mmm patas Luis Antonio Morales Torres que muere el amor y que nunca jamás nazca duele el amor sin ti voy a poner ¿la pongo a esa música? duele hasta matar yo por ejemplo en mi casa igual me han roto el corazón tantas veces han jugado tanto conmigo que ya estoy disponible en la play store y en la app store estoy para que me descargues y también juegues conmigo pero bueno básicamente me han roto el corazón varias veces y yo yo sigo yo sigo joya o sea todavía duele pero ya uno se repone y sigue yo no me voy a dar por vencido ¿sabes? yo no me pienso dar por vencido yo no me voy a dar yo no pienso que el amor se haya terminado ¿sabes? siempre para mí ¿no? o sea mi pensamiento ¿no? pero claro hay cosas más importantes igual que de estar enamoraditos ¿no? y dándose besitos primero hay que estudiar ¿sabes? sí, sí, sí dejar que el amor llegue a ti tú no lo busques ¿sabes? trata de no recomiendo que lo busques para nada él va a llegar a ti tú no lo busques que él llega solito o ella en el caso de mis panas en el caso de mis panas ella va a llegar solito solito solítico pa paum pa paum pa paum ahí está perfecto tú aquí tú aquí no tengo fetiche con los pies pero se saca buen dinero con las fotos de pies el amor sí existe y solo se ve una vez en la vida y se da con la persona correcta cuesta llorar a esa persona pero esa persona siempre llega o sea ¿estás disponible solterito? nope 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 ahorita estoy de de novio y es complicada es complicada mi relación pero bueno ahí voy batallando yo pero chicos como digo para que una relación funcione tiene que haber ambos poner de su parte ¿sabes? ambos poner de su parte siempre ambos poner de su parte siempre siempre no es como tipo a ver por ejemplo mi relación no voy a dar yo todo de mi parte yo poner todo ¿sabes? y ella en mi caso mi pareja no dar nada ¿sabes? siempre ambos tienen que poner chicos de su parte y tiene que ser todo equitativo equitativo aquí porque después vas a aparecer tú el excepcionado y la otra no o sea no sé es complicado tener una pareja así es complicadito ¿sabes? no es así como que ya está o sea besitos y ya está ¿no? ¿cómo complicada? cuenta chismecitos es complicado chicos no puedo contar porque ella es algo más privado ¿vale? es algo más privado chicos no se puede contar por respeto a mi pareja es algo chicos privado ¿vale? es algo privadito pero como les digo que una relación para que funcione tienen que ambos poner de su parte chicos y siempre hablar o la comunicación es vital no guardártelo para ustedes no tipo niñas no esperen que el varón que en este caso su pareja entienda lo que ustedes están pensando si les molesta algo de su pareja si algo está mal si se sienten incómodas por algo comuníquenselo a su pareja echarle un rato por llamada o en personas mejor todavía pero háblenlo ¿vale? háblenlo siempre que a veces hablando se pueden solucionar grandes problemas se pueden evitar grandes problemas que si se lo quedan callado para ustedes pues al final pues si no puede terminar destruyendo su relación ¿sabes? por quedarse la verga por quedarse callados bestia bienvenido 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 se me fue la internet pero si poner de su parte y comunicación efectiva sí, sí, sí es vital son pilares según tengo a ver Evita creo que es más experta en el amor que yo pero bueno eso es lo que tengo entendido yo también ella me puede desmentir o me puede bueno a ver es que depende del punto de vista de cada quien ¿no? pero para mí sí es vital chicos la comunicación y el que ambos pongan de su parte que una relación es de uno es de dos y saben que es importante chicos el cariño el cariño que yo conozco a muchas mujeres que son muy frías ¿sabes? y para que tu pareja chicos tienen que ser un poco cariñosas no hay que dar cariño 24-7 ¿vale? porque es incómodo y además cansa pero siempre que nunca falte de vez en cuando ese cariño de su parte también de los varones obviamente siempre que hagan sentir bien a las personas que ustedes quieren ¿no? a su pareja vale chicos creo que hasta aquí terminamos o puedo hacer un pisito más espérense me alcanza para un piso más chicos ¿vale? un piso más y ahí lo dejamos ¿vale? va que va o no va que va este espérate que esto igual me exageré un poquito es que tengo esta cosa de aquí quisiera botarla sacarme otro stack de estos ¿sabes? y tengo un inventario bastante petadísimo pero bueno ya llevo una relación de 7 años con mi pareja y una cosa nunca es fácil pero solo los cobardes se rinden porque eso es lo más fácil efectivamente efectivamente mientras estén en comunicación y principalmente la confianza ante todo a mí me pasó de veras debemos de ser súper sinceros y hablar exactamente lo que pensamos yo lo poco que conozco chicos lo poco que comento es porque me ha pasado antes o sea gente que le ha pasado ¿sabes? ya sea por experiencia propia o experiencia en directa porque me han contado que les ha pasado también así que es eso en el amor un pilar muy importante es la comunicación y el cariño también claro tienen que dar cariño para recibir cariño ¿sabes? no esperan recibir todo el tiempo el cariño cariño y ustedes no dan absolutamente nada de cariño a su parejita a ver porque obviamente si están con esa persona es porque sienten algo ¿no? así que ese sentimiento transformelo en cariño come, 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 come de hecho a ver no sé por qué llevo esta potilla por acá se lo voy a guardar ¿sabes? esto por acá me ocupa espacio aparte creo que no la voy a ocupar pero bueno ¿qué dice? ¿cuántos pisos llevas en la granja de oro bro? ni idea si estás con una persona espera voy a leer esto de aquí chicos ¿vale? lo leo si estás con una y la persona ya no tienes el mismo amor que antes y siguen con la persona espera ¿cómo? si estás con una aquí faltó comas bro y ahora si estás ay perdón salud si estás con una y la persona ya no tiene y si con la persona que estás ya no tiene el mismo amor que antes y siguen y sigues con la persona dile que ya no sientes lo mismo y no comiences a ser distante y frío porque así comienzan los chavos fríos chavos sad y chavos sin corazón ¿cuántos pisos llevas en tu granja de oro bro? no sé porque no crean que se siente el ojete porque no no crean se siente el ojete dicen si es verdad yo no quería perder a mi ex pero la perdí si 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 yo recién con mi pareja estoy comenzando ¿sabes? yo recién estoy comenzando una relación y estoy más o menos ahí sosteniéndome fuerte pero pero es complicado ¿sabes? yo la anterior pareja que tenía que era mi a mi ex ahorita mi o sea si mi ex ¿no? si este tuvimos una relación de un año y pico ¿vale? y y terminamos me hizo mucho daño y al final tuve que terminarla yo no sé por qué lo sé de ejemplo pero bueno para contarle chismesito ¿no? no sé ¿por qué chingados de conté esa historia si no tiene nada que ver creo? bueno si tiene algo que ver creo pero no lo tengo del todo claro ahorita pero tiene algo que ver con lo que estábamos hablando también ah chicos una cosa importante ya esto depende de cada quien ¿no? yo yo esto lo tengo muy en mente díganme si están de acuerdo o están en contra ¿vale? cuando uno tiene pareja según mi idea es que no se puede tener mejores amigos ¿vale? o sea tú puedes tener los amigos que tú quieras tú puedes hablar con quien tú quieras ¿vale? eso no está prohibido de hecho está muy bien porque si ya no si no permitieses que tu pareja hablase con sus amigos o amigas sería muy tóxico ¿sabes? pero me refiero a que no se puede tener mejor amigo o mejor amiga porque tu pareja cuando ya tienes pareja tu pareja se viene convirtiendo en tu mejor amigo o en tu mejor amiga también a su vez que también es la persona que tú amas también a su vez va a ser tu mejor amigo y tu mejor amiga ¿por qué? porque con él vas a poder contarte chismes vas a poder de todo ¿vale? va a ser tu amigo y a la vez tu pareja tu mejor amigo y tu pareja eso es lo que yo tengo entendido no sé si ustedes este apoyan esa idea que tengo ¿vale? o le rechazan también depende pero yo pienso eso chicos porque a ver el mejor amigo tiene casi lo mismo derecho que un novio ¿sabes? el mejor amigo requiere igual atención no es lo mismo que tener un amigo normal correcto bro sí, sí, sí porque me ha pasado que mi pareja ¿sabes? tenía un mejor amigo hace tiempo, hace tiempo mi ex pareja hace tiempo mi ex, mi ex tenía un mejor amigo y le dedicaba más tiempo a su amigo que a mí literalmente es que era brutal la cantidad de tiempo que le dedicaba a su mejor amigo y que es que porque era su mejor amigo ok, vale pero por eso mismo digo chicos que en una relación no se puede tener mejor amigo yo siempre consideraré mejor amigo mejor amiga perdón mejor amiga a mi pareja ¿vale? siempre con ella me llevaré como si fuera mi amiga y a su vez como si fuera mi pareja mucho cariño pero nos contaremos de todo como si fuera mi mejor amiga y tal amigos pueden tener un chingo ¿vale? eso ni qué pero mejores amigos como digo siempre su pareja en mi opinión y después de todo que viva el amor sí, sí lamentablemente mi relación está muy mal pero igual toca seguir porque siempre llegará esa persona indicada para ti sí, sí, sí pero tu relación ya terminaste ¿no? ¿o qué? o sigues con esa persona creo que ya está chicos ya me quedé ya sin bloques de magma chicos sin magma fue duro fue duro el trabajo pero se pudo fue duro el trabajo pero se pudo vamos a ver chicos un piso dos pisos tres pisos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vale cuidado que me descuide aquí chicos y es que tengo que poner de una vez chicos los cristales vale de una vez cracks hay que colocar los cristales porque si no va a pasar que van a aparecer chicos por aquí los los ¿cómo se llama? los los ghasts y no quiero que aparezcan ellos así que de una vez coloquemos los cristales ¿vale? porque me alejé mucho y posiblemente aquí hubiese spawneado un ghast quien sabe ¿no? y me reventaba todo se imagina o me reventaba parte de la estructura igualmente puede que hubiese pasado también vale vamos a hacer así tuki 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 todo esto de acá vamos a romper siempre con el pico para que los bloques no los perdamos de vidrio seguimos como amigos pero no es lo mismo eso sí yo recomendaría que no sean amigos de su ex no sé yo igual tengo a mi ex de amiga pero casi no hablamos nada cambiando de tema vale démosle a lo que estamos hablando la plática un poquito aire fresco ¿no? cambiemos de tema ¿qué piensas tú Joel de la gente que no le permite a sus hijos jugar con videojuegos? ay no sé es que es un tema muy polémico hace poco estuve en debate yo con mi pareja sobre eso y es que está a ver siendo sinceros ya el mundo de los videojuegos ya hablando del tema de videojuegos es que ah no pero aquí estoy haciendo yo ya me estoy confundiendo ya los cables chicos se me están cruzando dios mío ya pero hablando del tema de juegos yo opinaría que sería mejor que ningún niño jugase videojuegos a ver si yo pudiera escoger pero bueno ya en esta sociedad de hoy en día pues los videojuegos ya forman parte de nuestro día a día ¿sabes? de muchos de los jóvenes así que ya fue ya pero en particular yo preferiría que nadie jugase porque antes antes era súper bonito vean que antes los chicos los niños todo antes chicos se la pasaba súper chido porque se jugaba todo en las calles era jugar full pelota ahí en la calle todo eran juegos más interactivos ahora es el tema de los niños ¿sabes? de los bebés de los chiquititos están ya con su teléfono desde chiquitos desde 3 años 5 años ya lo ves ahí a los niños con su teléfono con su tablet que se yo con sus padres la compran y eso y no lo veo yo algo muy sano la verdad a ver es que yo yo no sé es que es muy polémico ese tema la verdad pero a ver que haya padres que no les dejen jugar para nada a sus hijos eso creo que igual ay carajo en ese tema no me quisiese meter pero a ver yo opinaría yo a mis hijos si les dejaría usar el teléfono o sabes una PC una compu pero siempre con controles sabes siempre controlándolos que no se les vuelva un vicio y yo si en mi caso si sabes en mi caso si permitiría que mis hijos jugasen no podiese yo opinar sobre los demás padres porque porque no sé no quiero liarla sabes pero no sé en mi opinión yo si dejaría yo si en mi caso yo si dejaría mis hijos usar aparatos electrónicos pero siempre con moderación y con tiempo también para que jugasen a lo mejor una hora pero no demasiado eso es cierto que siempre jueguen chicos pero que no se les vuelva un vicio sabes pueden jugar un rato yo dejaría a mis hijos hasta que jueguen dos horas al día tres horas al día no sé dos horas creo nada más pero que siempre nunca descuiden sus obligaciones lo que tienen que hacer en la casa que a veces por el juego sabes que hay niños a veces que se vuelven violentos porque no les dan su su juego favorito no les dejan jugar y eso ya es tema de algo serio ya chicos eso es algo serio ya eso ya es un vicio eso es un vicio de los fuertes porque el videojuego también tiene un vicio aparte y aceptemos y aceptemos los chicos que aquí de los mayores más de uno ya estamos viciados al teléfono sabes más de uno estamos viciados ya al teléfono porque nos quitan el teléfono y ya estamos o sea estamos bien pero nos aburrimos rápido decimos estoy aburrido ay que pereza todo y es ese sentimiento de que estamos ya muy acostumbrados no tanto viciados pero muy acostumbrados ya a los teléfonos sabes si 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 a su mecha me faltaron cristales chicos y auch me faltaron los cristalitos a ver que hago a ver que hago tío ah sume aquí tengo más ay me asusté tío espero que me alcance con esto igual no me alcanza y en malo me estoy alegrando tío que me alcance por favor o si no saco de allá arriba chicos voy a sacar de allá arriba de una vez así por los huevos saco de arriba y ya está porque ahorita si me voy creo que se spawnarían aquí arriba gas si me voy se van a spawnear por aquí arriba gas creo exacto yo por eso practico deportes cuando no uso mi teléfono cuál fue la última película que miraste te gustó si no le recomiendas creo que fue la de huye chicos huye una película de terror psicológico se la recomiendo si se la recomiendo está muy buena la vi ahí con mi pareja está muy buena chicos la de huye vale si ya la han visto pues bueno pero es una película básicamente donde actúa un negrito se trata un poco del racismo sabes ah verga pero si me voy aquí vale chicos pero tengo losas ojito que tengo losas en teoría ningún mob se puede spawnear en losas por lo tanto espérate quiero subirme acá arriba tío ahí está perfecto chicos en teoría ningún solo mob se puede spawnear en losas sabes en losas así que yo lo que podría hacer era hacer esto de aquí chicos algo así más o menos poner una losa encima de la altura de un bloque una más arriba y en teoría aquí no se debería spawnear ningún solo bicho esto de mientras hasta que yo vuelva con cristales pero de por mientras voy a hacer esto creo y en teoría no se debería spawnear ningún bicho ahí ahí no ahí va perfecto vale espérate tuqui 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 esto de momento chicos vale de momento ahorita voy a ir a por a por como se llama a por más cristales chicos ahí sería creo que en teoría no no se debería spawnear más bichos ahí igual debería colocarle uno aquí no quien sabe bueno ya creo que lo dejo así de momento espero que aquí no se spawnee me da la impresión de que aquí se va a spawnear un pinche gas te lo digo me da la impresión de que ahí se va a spawnear un pinche gas no voy a crear un chingo de losa chicos voy a hacer así vale no quisiera que me apareciera por ahí un gas pendenciero voy a hacer lo siguiente voy a rellenarlo de dos bloques de esta forma vale y creo que ahí estaría más seguro es que está muy grande el espacio ahora sí creo que no se debería spawnear aquí ningún gas no el free dice así juego yo el free exacto yo por eso practico pues máximo que he jugado son cuatro horas pero normalmente serían dos horas yo se juego bastante chicos pero estoy intentando que esto sea mi trabajo básicamente yo juego cuatro horas porque mi directo normalmente son cuatro horas de juego chicos pero es depende vale ya está chicos se generan un montón de puerquitos ahí rápidamente vámonos lo abro ouch vamos crack rapidísimos a por más cristales vale de una y desconozco si está de noche aquí o qué sé yo pero bueno vamos a ver hay arena chicos hay arena por allá vale perfecto 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 ay verga la verdad que con esto no me sirve saquemos el pico bueno 1 2 3 4 5 6 7 8 y aquí justamente tenemos carbón chicos para cocinar nice ya mucho ya un poquito más de piedra vale guardamos el pico bueno llegaste a jugar halo que es halo no lo ubico creo soy nueva seguidora y también estoy aprendiendo a jugar a maiketa que tal scarlet venida hermosa como andamos bienvenida al directo bienvenida hay la bestia puedes bienvenida espero que te gusten los directos y te entretengas un poquito y puedas aprender también porque supuestamente me dicen algunas seguidoras que igual aprenden un poquito aquí conmigo vale esto por aquí esto por acá creo que es demasiado me pasé incluso bueno nunca es suficiente nunca es suficiente para mí vale ya suficiente creo un poquito más vale me sirve vale ponemos por acá esto aquí esto por acá botamos esto vale chicos de paso mientras esto se va cocinando vale perdón se hablé muy fuerte creo que hablé muy fuerte creo que dejé más de sordo más de sordo a uno a más de uno dejé sordo perdón vamos a sacar chicos un poquito de maderita vale un poquito de maderisca un poquitico de maderisca vale que hace falta chicos vamos a sacar chicos un poquito de maderisca vale hola hola que me perdiste todo bien todo bien pues de que estamos terminando mi niña monserrat no vamos a poder creo decorarla en este capítulo no vale en el siguiente no vamos a poder chicos decorar este la ¿cómo se llama? la casita del zorro chicos porque llegó mi padre y ya se va a comer vale tengo que ya terminar el directo chicos nos vemos en el directo de mañana chicos mañana toca el servidor de seguidores para jugar con todos vosotros estaría haciendo una pequeña convocación para los que quieran estar en discord vale porque tengo que revisar que sus micrófonos se escuchan bien porque luego pasó que en un directo había un seguidor que se escuchaba muy mal el micrófono vale así que tengo que ver que a todos les funcione más o menos decente el micrófono y que no vaya tan mal para que no no se escuche tan feo en el directo por así decirlo vale esta madera creo que me sirve un poquito más me llevo hasta que se pesca toda la arenita ¿qué estás comiendo bro? mi desayuno no diga nada era mi desayuno pero ya casi lo terminé o sea lo comí por partes el piri no me gusta mucho la verdad el piri ahí más o menos pero me gusta me gusta sabe lo que me gusta el sonso el sonso se llama aquí el sonso chicos es el masaco de yuca el masaco de yuca me encanta el masaquito de yuca para mi es una cosa muy rica una cosa muy rica amigos en serio una cosa no rica vale 28 de cristal me alcanzará no creo todavía vale chicos con esta madera que conseguí vamos a hacernos trampillas vale para cada piso cada piso ocupa alrededor de no sé pero voy a hacer un chingo de trampillas creo que con esto es suficiente guardamos por aquí la maderita chicos maderica maderica guardamos por acá y también voy a eliminar chicos los bloques de magma creo igual me los llevo de momento y luego los elimino chao jolito hasta mañana buen provecho hasta mañana pero chicos todavía no se bañan todavía no terminé todavía no terminé todavía chicos no terminé por cierto chao jolito mañana es todo el contenido pero por si acaso no me voy todavía voy a estar unos minuticos más quiero terminar chicos la granja de oro pero bueno ya si pueden decirse también no pasa nada chicos pero todavía no me voy voy a estar unos segundos más hasta terminar lo de la granja de oro tío ah bueno ya dije que te vas no 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 sonó como que me estaba yendo oye que probabilidad hay que te salgan dos manzanas podridas me acaba de pasar manzanas podridas dos eran papa podrida manzana podridas creo que no existe ese ítem ¿no? o existe a su mecha yo no sabía que existía manzana podridas amigos te lo juro ¿sabes que con esto me alcanza chicos? voy a esperar a tener un stack aunque sea un stack de cristales y ya estaría lee mis comentarios a ver que dice él quiso decir y elio pero se escucha alo ah elio eilo eilo ah eilo no no he jugado eilo algunos pensaron que ya me estaba yendo en la vida real dice ah en la vida real que posibilidad que te salgan dos manzanas podridas muy es que es depende pero en serio o sea ¿tenía buena pinta o qué? por fuera tenía buena pinta no parecía que estaba podrido no supongo o viste que había un pequeño rayoncito porque es depende pero a ver si parecían por fuera todas perfectas y por dentro estaban podridas dos uy cuidado eh cuidado que por si acaso toca madera que es muy mala suerte amigo muy mala suerte muy mala suerte la verdad si de por si tenían un poquito poquitito de mala pinta pues ya no pero si no tenía mala pinta amigo y parecían manzanas de las buenas pues si es un poquito de mala suerte la verdad bueno chicos terminamos entonces la granjita ¿no? a ver si no apareció ningún gas aquí por favor vale vale todo limpio todo limpio todo legal señores todo legal me sirve bueno chicos bueno chicos vamos a quitar todo esto entonces cuidado eh quiero terminar todo esto chicos esto de acá y termino directo ¿vale? porque este era el propósito también chicos del directo tuqui 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 cuidado eh tuqui 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 a ver que casi me caigo ahí está perfecto esta parte ya está faltaría solamente esto chicos y si me alcanzó eh tuqui tuqui vale vale ya está chicos pues terminadísimo esta parte solamente haría falta chicos ahora ponerle pues trampillas a estos lugares de por acá me acabo de gastar cuatro mil pesos colombianos para nada ¿cómo así? Lorena mi niña te quedaste que bueno espero que te guste el directo como a mí oh que tierna trampilla 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 chicos trampilla por acá trampilla 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 y así chicos con cada piso ¿vale? lo que sí creo que me va a hacer falta más trampillas eh ojito eh si me va a hacer falta más trampillas amigo estoy viendo lo que sí eh voy a hacer todas las que pueda tío 55 me quedaron eh a ver tío vale me sirve trampilla chicos de esta forma en cada pisito ¿vale? y luego la dejamos abierta ¿para qué las trampillas Juelito? pues verás que los mobs este cuando hay trampillas ellos piensan de que es un camino libre ¿sabes? ven trampillas o sea ellos ven trampillas chicos y piensan que las trampillas siempre están así vean ellos piensan que las trampillas siempre están así extendidas o sea que ellos pueden caminar hasta aquí ¿vale? y a pesar de que yo esto lo abra igual ellos van a pensar que la trampilla está extendida y se van a meter como pendejos y van a terminar cayendo chicos ese es el tema de las trampillas chicos son muy engañosas sirve para hacer varias trampas eh los mobs se la creen que es un piso firme y aunque tú los hablas así van a pensar que sigue esto que sigue esto estando firme ¿sabes? pero no está abierto ¿ya lograste revivir al dragón? sí lo hice hace tiempo lo hice hace 3 capítulos o 5 4 no sé lo reviví sí, sí, sí en directo en directo fuimos a buscar los gas y eso y mire que sí me costó eh me costó bastante pillar los gas las lágrimas o sea porque no pillaba me tuvo que decir Luis que vaya a un bioma de arena de estas de arena de almas y sí ahí pillé bastantes pero me costó eh me costó un montonazo estuve tiempito ahí buscando y buscando y no había y cuando había gas no me daban las benditas lágrimas me faltó este piso de aquí ¿esto cómo está? me faltó abrir allá arriba también ¿no? tuki 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 listo hay un chingo de cochinos pero bueno hay un chingo de porquitos me acabo de gastar cuatro mil pesos hola ¿qué tal? Johan ¿cómo andamos? Johan ¿qué tal amigo? chale espérate ajojoy no era ahí no era ahí ¿cuál es el piso que me falta chicos? quiero ver cuál es el piso que me falta este ya está creo creo que es este aquí este me falta tío no más arriba tío tamare 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 por acá por acá es el aquí arriba chale pero igual me hace falta madera así que me en vano vámonos no hace falta madera tío madera 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 está quedando épica la granja de oro ¿no ve? ay dios mío está quedando épiquísimo reabastecimiento de combustible de cohetitos claro que ché vamos para arriba chicos a buscar un poquitito más de madera ¿vale? creo que llegó mi hermano mayor bueno el hermano que sigue después de mí que sería me pasa por dos años o tres justo se hizo de noche chicos justo se hizo de noche yo la verdad para las noches siempre ocuparía me gustaría tomarme una poti de estas de visión nocturna vamos chicos por un poco de madera yo creo que con un stack de madera estamos de sobra porque también necesitamos trampillas para agarrar los huevos ¿sabes? los huevos de tortuga así que a conseguir chicos a conseguir no digan pervertido porque tenía una novia de 18 yo tenía una de 14 FBI a ver sí tenía una de 14 pero era cuando yo tenía 19 años hace 3 años sí pasó algo muy raro es que yo sabía ni ella sabía que tenía 14 fue algo muy raro es como que una historia aparte para contar ¿sabes? pero bueno al final sí tenía 14 yo pensé que tenía 17 ella también o sea ella me dijo que es un casa aparte chicos pero bueno algún día tal vez lo cuente algún día FBI a ver pero la trate bien o sea no fue nada sin respeto ni nada pero bueno luego cuento luego cuento bien la historia si quieren y si no si no se les da mucho tipo XD pues no la cuento pero algún día la haré contar pero a ver no no piense mal tampoco es que sé que posiblemente uno ya se está armando una tremenda una tremenda telenovela en la cabeza pero no no chicos no 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 se ríes es de mis tiempos más oscuros sabes pero pero suele pasar suele pasar pero en mi defensa la chica era súper inteligente literalmente yo es que pasaba literalmente hasta por una 18 por la inteligencia que tenía y tenía un cuerpo desarrollado digamos ya o sea sabes que hay algunas chicas que tienen el cuerpo muy desarrollado pues ella era una de esas y aparte era súper inteligente de hecho ahorita mismo la sigo teniendo de amiga ya tiene creo que 18 años creo no sé o 17 todavía pequeña sabes y ya está tragándose libros universitarios le pregunto hacemos llamada de vez en cuando le pregunto qué hace de tu vida o sea qué hace en su tiempo libre y me dice que su tiempo libre se pone a leer o sea ha pasado con excelentes notas es muy muy buena y chicos esta niña para escribir poemas te escribe poemas que ya parece escritora profesional de verdad muy bonito pobre a esa niña que la ves vos con falta de ortografía te come te come te come vivo si la hablabas con una pequeña falta de ortografía yo con ella era muy discreto yo con ella intentaba escribir intacto intacto escribía yo con ella cuando hablábamos por chat era todo intacto en mi letra era como mi profe de literatura sabes o sea era un caso raro la verdad ya llegó ya llevo rato viendo tu ya llevo rato viendo tu defecto puro de amor hablas eso me aburre pues amigo puedes irte a otro directo no pasa nada bro no pasa nada si les aburro lo que comento pues pueden irse chicos a otro directo vale no pasa nada yo no obligo a nadie a quedarse aquí vale si les gusta el contenido pues bueno verga porque hace ratazo que dejamos de hablar de amor hijo mío recién volví a tocar el tema porque me acordé de algo pero bueno pero no siempre no siempre hablamos de amor tranquilo hijo mío esto lo voy a botar tío esto lo boto abro pero huele hijo mío esto se cocinó se quedó como paralizado vale pero este cristalito me sirve amigo este cristalito me sirve amigo si si para otro construcción futura el cristal nunca está de sobra tío vale hacemos esto así y hacemos un chingo de trampillas vale un chingo de trampillas listo como quien no quiere la cosa este igual no creo que ya tengo demasiadas trampillas pero por si acaso esto también chicos esto también lo convertimos en trampillas por si acaso perfecto listo así que vámonos métele pata mi loco métele pata como les digo chicos si no les gusta mi directo o lo que sea pues pueden irse a otro no pasa nada sigue sigue contando eso joder nomás no leas mis comentarios ok procede a leerlo pero yo le hice el sin respeto ay Dios mío ya ya eso es muy fuerte ya hijo mío pero no hijo mío no 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 que hice este solo tengo como 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 solo tengo 11 años a su mecha yo te doy amor dice David si quieres te soy fiel papi como así a quien le dice xd vale chicos una vez terminamos esta madre a ver a ver a ver au 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 hijo tu madre sostada no siempre me olvido tío de hecho si tuviera las botas de paso helado ¿sabes? sería mucho más easy peasy tu hermana en bici si tuviera las boticas de paso helado sería easy peasy tu hermana en bici la verdad aquí también de hecho pero no puedo bueno si puedo pero cuesta tuqui 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 creo que ya está todo no? a ver aquí arriba también tuqui 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 chicos muy buena aterrizaje de Yolito la verdad que dice estaba buena la historia sigue contando dice no pero ya en serio sigue contando bueno un poquito pues que esa niña como les dije antes aparte tiene una facultad muy rara esa mujer ¿sabes? esa niña le digo niña o le digo mujer porque aún es menor de edad tiene 17 años creo creo que tiene 17 años o 18 creo que 17 o 18 tiene esa niña pero bueno le diré mujer esa mujer tiene una facultad de que solamente tiene buena vista ¿sabes? con solamente que tu le muestres la fotografía de alguna chica o algún chico ella te va a decir como es o sea tipo le muestras mi foto puede que te diga a ver es un chico honesto sincero un poco enojón gruñón te dice todas todas las características y lo peor es que es cierto te lo dice en serio hemos hecho prueba con la foto de mis amigos que ya ni conoce ¿vale? y si los reconoce y los describe a la perfección como son como yo los conozco y como ellos se conocen básicamente y eso que a veces te da como detalles ocultos que tu tienes personalidades que tu no sabías que tenías también es como que what the fuck da un poquito de miedo si da como un poquito de mello la verdad es un poquito raro es un poquitico raro vale voy a ocupar madera creo si voy a ocupar madera como bloques de base olía a kinder dice chisme dice si chisme chisme joelito solo shiftea en el magma y no te quema creo si pero shiftear es muy aburrido bro es que voy a tardar un huevo en corriente digamos yo por ejemplo con las posiciones de cuartel punifico ya estoy joyita vamos a bajar hasta el tope del topo uy ay de mía porque no puedo tío list creo que aquí estamos bien vale aquí aquí es el punto el tope del topo vale aquí chicos vamos a poner un bloquecito aquí de apoyo vale puki puki perfecto por aquí chicos vamos a hacer un pequeño a ver si puedo subirme aquí arriba tío está complicado pero bueno vale quiero llegar a ese bloque perfecto vamos a hacer aquí una pequeña subida que esto va a ser puro bloque de apoyo vale puro bloque de apoyo y es que por aquí va a venir el huevo de tortuga chicos por aquí exactamente va a venir el huevito de tortuguita de tortugamón vale me sirve vale vamos a comenzar de abajo hacia arriba si no para que me haya tomado otra de estas que me gustó el efecto que yo huja si 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 every time turutum turututum vale ay no hijo de tu maíz vale vamos para abajo chicos vale llegamos al tope del topo perfecto el huevito chicos tiene que ir justamente si no me equivoco y es que creo que me equivoco tiene que ir justamente a la altura de esto de la trampilla por aquí o sea que este bloque sería su bloque de apoyo y aquí tendría que ir el huevito vale si no me equivoco de hecho perdón si me voy a me voy a tirar otra vez vale quiero corroborar esto para no cagarla si el huevito si el huevo tiene que cagar a la altura de la trampilla si 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 vale es más abajo perfecto nice perdón lo que dije bro la verdad me quedo me gusta tu directo me quedaría hasta el final sigue tú puedes hablar lo que quieras es tu directo efectivamente y porque ya no seguiste con ella porque cometí un error era mi primera enamorada sabes si 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 que paso que fuimos y esta es una lección que aprendí fuimos demasiados cariñosos típica relación de que estás con la persona que te gusta 24 7 sabes por eso mismo y pues al final de cuentas terminamos un poquito como que no se si decir cansados pero ya no sabíamos de que hablar básicamente que hablábamos de todo un poco o sea tipo nos terminamos aburriendo el uno del otro es un poco triste pero así a veces sucede chicos es por estar 24 7 pegado a tu pareja error típico vean chicos como a los puercos les gusta el huevo ya desde abajo desde aquí chicos están ya olfateando el huevo vean chicos ya ya están vean chicos olfatean el huevo y se tiran y se tiran chicos y se van tirando vale esto produce más si me voy arriba va a producir una cantidad increíble chicos vale sigamos por aquí es que creo que me pasé de aquí espérate a ver aquí va a venir el huevo si está bien aquí corto perfecto perfecto y esto chicos ya lo puedo retirar de hecho lo retiro y no pasa absolutamente nada chicos este huevo se queda intacto insofacto aquí me tocaba no era más abajo un piso más abajo chicos un pisito más abajo ay la verga perfecto aquí era chicos aquí me toca huevito por acá y de hecho podría colocar aquí mismo el otro huevo aquí era y huevito por acá perfecto 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 y ahí después yo coloco simplemente las trampillas chicos trampilla por aquí lo cerramos trampilla por acá también lo cerramos y así todas las trampillas ahorita termina huevito por acá huevito por allá y ya terminaríamos chicos con la granjita de oro ¿va? ya no hablemos de tu ex que te van a pegar sí, sí, sí pero me preguntan mi niña me preguntan lo siento, lo siento me preguntan y yo qué puedo hacer vale chicos esto queda así esto por acá y esto por aquí fíjense de esta forma vale y esto lo quitamos tugi 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 no, creo que me pasé tío tugi tugi listo vean cómo van cayendo chicos ya van cayendo los cochinos se dejan guiar por el huevito les gusta el huevo ¿te gusta el pepino Pepa? no sé dónde vino ese comentario no me pregunten chicos me acordé de ese meme del pepino ¿te gusta el pepino Pepa? esto huevito y esto por acá vale 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 Este Huevo, un, dos Huevo, ¿no? Un, dos Ah, no, ni idea, que quería calcularle así a la La madre, espérate No, ya, la antigüita, tendría que hacerla la antigüita Nomás, chicos, todos a la antigua Ir subiendo con cohetes Y hasta quería intentar hacerlo más rápido, pero no se puede Vale, por aquí Este ya tiene huevo, ¿no? Sí, ya tiene huevo Ya lo huelen de lejos el huevito, ¿eh? Ay, rompí un bloque que no debía Espérate Híjole No, ya no se puede salvar, tío Rompí un bloque que no debía, amigo Vale Ahora sí Esa era la base del huevo, efectivamente Aquí era Uno, dos Y huevo, ¿no? Ah, así era, pues, chicos Uno, dos y huevo Uno, dos y huevo Vale Huevo Tamaré Y huevo Listo Esto por acá Es mi idea, o vi unos De tus shulkers Vi nombre de un ítem Este de acá ¿Cuál shulker? El naranjita Tiene nombre Tony Torcín Porque ahí está tu Ahí está el mechero, brody Ahí uso el mechero para aprender portales El que se llama como tú ¿Te acuerdas que le puse tu nombre? Al mechero Le puse Tony Torcín Por eso es que se ve con Tony Torcín El mecherito Vale, a este no le puse trampillas La pucha Marta Vale, chicos Ahora el tema es que esto Debeía ir con dos trampillas ¿Vale? De esta forma, chicos ¿Vale? De esta forma Hay que ponerle a esto ¿Vale? Dos trampillas siempre Por aquí No sé por qué pide eso Pero siempre pide dos trampillas Si no me equivoco es así, ¿no? Sí, vean, chicos Hay dos trampillas El huevo y una trampilla por encima De seguridad allí En fin, chicos Voy a mostrarles tantico Cómo es que produce esto ¿Vale? Es que no sé si Igual ahí funciona Espérate Lo primero le voy a poner La doble trampilla de seguridad Porque si no Ahorita la liamos Ahorita si no, chicos La liamos, ¿eh? Espérate Verga Voy a ponerle, chicos La doble trampilla de seguridad allí ¿Vale? Por aquí también Falta Doble trampilla de seguridad allí Siempre De esta forma, chicos En cada pisito ¿Vale? Aquí tiene doble trampilla Doble trampilla Perfecto Esa trampilla es para evitar De que por algún X motivo Algún puerco se pase de listo Y termine derrumbando un huevo Cuando cae de arriba Trampilla de seguridad allí Tuki, tuki Ahora que lo pienso Como lo estoy tapando con trampillas Los puercos lo que pasa Es que huelen el huevo, ¿no? O sea, lo huelen El huevo de tortuga, tío Aquí está hijo mío Mira, Tonitor Ahí está tu mechero Se llama Tony Tonitor Vale, sigamos Se me acaba el efecto De la posición de visión nocturna Chale Me gusta como se ve, tío Me voy a tomar uno más Ultimito Y no tengo música No, chavales No tengo música, amigo Música Perfecto, perfecto Gracias, chicos Por esas 435 reacciones A su mecha A su mecha La cantidad, chicos De reacciones que tuvimos A su mecha, gracias Gracias de verdad Por tanto apoyo What the fuck Llevamos dos directos así Con un montonazo de apoyo, chicos Llevamos dos directazos así Puta madre Con un montonazo de apoyo De hecho Gracias de verdad, chicos Por ese apoyo Y espero siempre tenerlos por acá Están bienvenidos Están Son bienvenidos, chicos A cada directo Por la mañanita Por la mañana Siempre conmigo Por la mañana Y muy rara vez Por la tarde Y por la noche Muy rara vez, chicos Es increíble Las construcciones Pero dará En celular ¿Dónde conseguiste Huevo de tortuga? Pues hice que follaran Hija Una mentira Bueno, sí, sí Hice que follaran A ver Lo conseguí Con las tortugas Básicamente Le di Alga marina A una tortuga Se fue con otra Hicieron Pum, pum Hicieron Scooby-Doo Papá ¿Sabes? Y ya está Les di de comer A las tortuguitas Hierba marina Que son la hierba Que te pillas Siempre bajo el agua No algas ¿Vale? Las algas son diferentes Hierba marina Son una cosa Y las algas Son otras Las algas Tú con la mano Las recoges Pero la hierba marina Solamente con tijeras Le di de comer eso Y ya está Pues hicieron el Sin respeto Y salieron huevitos Y los huevitos Mi niña Lo tiene que picar Con el toque de seda ¿Vale? Si lo picas Con otra cosa Que no sea toque de seda Se va a romper Vale, chicos Pues ya está Terminada la granja Completamente Quieren ver Lo que produce esto, chicos Vamos a ver Un ratico Un segundito Vean, chicos Esto Vean La brutalidad De esto, chicos Vean esto Vean, vean Vean lo que produce La granjita Si un piglin Se come un huevo Es huevón Efectivamente Miren, chicos Miren la cantidad De esto que produce Es bastante La verdad Puede ser más grande Todavía Tal vez en un futuro En un futuro lejano Le aumentemos más pisos Pero de momento Creo que es suficiente ¿No? En un futuro Puede que le aumentemos Más pisos Y esto sea más potente Todavía Buena explicación, Julito Gracias, Lorena Gracias, menina hermosa Pues ahí vienen, chicos Ahí vienen los puercos Que van muriéndose Pues por pendejos Pero bueno Esto produce bastante ¿Sabías que si te pones En segunda persona Puedes poner bloques Más altos de lo normal? En serio ¿Qué les parece, chicos? Lo que producen aquí Los Los puerquitos La clave es que Hacen una zona alta, chicos Como esta Son 125 bloques De abajo hacia arriba Para que se produzca Así de esta forma Bueno, chicos Yo con esta bonita imagen Chicos Con esta bonita imagen Que me va a hacer rico Me despido del directo De todos ustedes Espero que hayan disfrutado Del en vivo Hicimos todas las cosas Que nos propusimos Pero nos faltó una Que la hicimos Pero salió mal ¿Se acuerdan que fue Los que habían estado En el principio del directo Se acordarán De que pues hicimos Llevamos a todos Los aldeanos Hacia la zona De zombificación ¿Y qué pasó? Pues que Los aldeanos Hijos de Sumayye Este Pues ¿Cómo se llama? Los aldeanos Pues Terminaron Desapareciendo Cuando los convertí En zombie Y los dejé olvidados ¿Sabes? Desaparecieron O sea Los dejé olvidados Por un día Y los zombies Aldeanos Desaparecieron Básicamente Siempre se disfruta Del en vivo Amigo Gracias 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 Un saludito Para ustedes Chao Chao Me despido Son huevones Porque se comen Los huevos Efectivamente Chao Mi niña hermosa Chao Lorena Chao A ver si sigue por aquí Este No sé si sigue Monserrat Creo que sí Monserrat Mi niña hermosa Nos vemos Gracias por acompañarme De hecho Gracias Scarlet Y bienvenida Espero que te gusten Los en vivos Cualquier pregunta Que tengas Siempre Aquí estaré Respondiéndolo ¿Ok? Chao Chao Nos vemos Hasta el directo Y de hecho Aquí tengo Laísima Mi comida Tengo que Vamos a Vamos a Ya chicos Chao 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 Cuánto está Produciendo A ver En los segundos Que estuvimos O en los minutos Que fueron poquísimos Vamos a ver Cuánto produjo Chicos Vamos a ver Cuánto produjo En los segundos Que estuvimos Aquí de AFK Pues Ya produjo Chicos Uno Dos Tres Cuatro Stacks De pepitas O sea Va produciendo Bastante Produce Bastante Hijo mío Produce Yo creo que Esto en una hora Te lo llena todo Te lo llena todo Y más O menos En media hora Creo Es que Produce bastante Ya cinco Stacks De pepitas En los minutos Que hemos estado De AFK Ahoritenga Mismo Presente Maestro Guayana Maestra Gracias Cuídate Gracias Gracias Por acompañarme Chao Chao Gracias A las Personitas Que donaron Estrellitas También tú 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 Gracias.